El 3, a lo mejor yo no tengo ni putidad de esto, tío. Clover, 7-0. Imposible. ¿7-0? ¿Me estás contando, tío? Un momento, ¿esto cómo se puede ver? ¿Esto cómo se puede ver? Hostia, esto si yo lo pongo, ¿me banean o qué? ¿Pero qué me estás contando? 7-0, tío. Esto es un cachondeo. Pobre Costa Rica, no, tío. Pobre Costa Rica, tú. Madre de mi vida. Menudo baño, tú. 7-0, tío. Qué cojones. En el primer partido. Qué barbaridad. Bueno, señores. Quito esto. La cámara se ve. Es que desde aquí no veo el cameling. Yo voy a confiar, ¿vale? ¡Aló! Presidentes. Hostia, se ha visto la primera. Uh, chungo de iluminación, ¿no? Bueno, en verdad está bien ahora, ¿no? Es que ello, esta habitación tiene un problema. Tiene luces aquí atrás, luces allí, pero no tiene luces aquí encima justo, ¿sabes? Justo aquí encima de mí no hay luces. Entonces, molaría poner ahí dos LEDs y que me dé la luz de cara si tengo que poner la luz. Pero es que tengo la luz detrás, delante, la tengo por todos lados, pero no está donde tiene que estar. Básicamente. Señores, eh, buenas tardes. Bienvenido a otro directito más. Día 23 de noviembre. Hoy sé que, de verdad, el gaming sonríe y los niños sonríen. Vamos a volver a jugar de Izeta durante toda la puta tarde porque es lo que me apetece. Eh, y porque ayer, a pesar de las cagadas y tal, yo me lo pasé de puta madre. Al final me fui súper tarde, me fui a las tres y pico de la mañana, tío. Estuvimos intentando reidear una base yo solo, que fue un puto desastre. Me partí la pierna dentro, no podía salir, tuve que esperar, no me podían tablillar la pierna, tuve que esperar que se me recuperara. Eh, luego empezó a venir un tío, me lo cargué un par de veces. Entré en la prisión bugueando una ventana, tumbándome y atravesándola. O sea, de verdad, fue un espectáculo, tío. Fue un puto espectáculo, tío. Así que hoy va a ser tarde también de Dicetan Joyers. Antes de Dicetan Joyers, sí, sí, ya he visto lo de 7-0 y tal. Eh, no, yo es que ya sabéis que no sigo mucho el fútbol y tal, pero hombre, sé lo suficiente como para saber que en un debut de un mundial meter 7-0 es una puta locura y ahora están todos los ojos puestos seguro en España, en general, yo creo. A no ser, que esto sí que yo no lo sé, que Costa Rica sea muy mala. No lo sé, puede que Costa Rica sea segundo de la SOB del IES La Salina. Pero si Costa Rica es una selección que juega decentemente bien, pues 7-0 es un baño. Ahora, que están jugando mal por lo que sea, pues entonces 7-0, pues bueno, pues pobrecillos, ¿no? Les ha tocado, por así decirlo. Eh, son 11 panaderos. Como te lea un costarricense no veas la flameada que te va a pegar por privado. Y yo, me han llegado regalitos, ¿vale? Esto lo quiero enseñar y me he pillado de merienda, la merienda, la merienda polla. Dos mandarines y un plátano, ¿vale? Me han llegado regalitos, ¿de acuerdo? Yo no sé si sabéis quién es Dumas. Dumas es un youtuber y tal. Bueno, youtuber y streamer, no sé si es ya. Pero bueno, que Dumas, creo que editaba también los vídeos a Anil y tal. Yo conozco a Dumas desde hace un montón de tiempo. Y Dumas ha sacado una marca de gafas, ¿vale? Eh, que se llama Peseta. El nombre, la verdad, que me parece de la polla, sinceramente. Me parece un nombre como original, ¿sabes? Llamado una marca de gafas Peseta. Y ha sacado una marca de gafas y me ha mandado como una, dos, tres, cuatro... Me han mandado cinco pares de gafas. Eh, son gafas rollo de sol y tal. ¿Cómo va de la garganta? Estoy mejor, estoy mejor. Esta mañana me he levantado, he tragado saliva y perfecto, no me dolía. Ahora tengo unos mocos, hermano, que no veas. Y yo, pues las gafas son rollo Bad Bunny estas cosas, ¿no? Mira. Son gafas como de requetonero. Un momento, es que con los cascos, tío. Son gafas como de requetonero, ¿no? Un poco. Típica gafa que lleva Jay Cortés, ¿sabes? Por la calle. Pa' bajar por un tetrablee de leche. En verdad, están guapas, ¿no? Las gafas, lo que pasa es que pa' mí son demasiado... Estas en concreto... A ver, tengo como cinco más. Entiendo que no serán las mismas. Son como demasiado grandes, ¿no? O sea, yo estas gafas lo que haría sería como hacerlas un poquito más pequeñas. Porque es como muy... ¿Cómo explicarlo, tío? O sea, están guapas, la verdad. Pero como que no me pega a mí con mi cara. ¿Sabes? Parecen mi tío. Y estas son las gafitas, tío. Lo quería enseñar porque yo conozco al Duma de hace mucho tiempo, tío. Y ha empezado un proyecto. Ha abierto la tienda esta de gafas y tal, que están guapas. Y lo quería enseñar, ¿sabes? También, que me hace ilusión, tío. Y las gafitas, pues tú sabes, tienen detallitos guays, la verdad. Ahí pone la marca. A ver si esto enfoca, que yo lo dudo, ¿no? Mira ahí. Peseta, tal. Son buenas, ¿eh? Son... No sé qué material es este, la verdad. A ver, me han dado muchas. Yo voy abriendo. A ver qué coño es esto, la verdad. Porque no sé si... Entiendo que no serán... No, no son las mismas. Mira, hay de diferentes colores y todo. A ver. Espérate. Ya había llenado otra vez todo esto de plástico, tío. Me cago en la puta. Mira, estas son las mismas, ¿no? Pero en gris. ¿Vale? Luego... Hay más. Me la he puesto mal por los cascos. Vale, me tendría que quitar los cascos, en verdad. Un momento. Es que si me quito los cascos, mejor. Y hago así, ¿no? Vale. Son de rabero, ¿no? O sea, esto es como de... ¿Sabes lo que te digo? Yo me pongo esto, tío, y... Te puedo ofrecer coca si quiero. Mira, aquí otra gafa también. Pero estas son las mismas que las que tengo puestas. No sé si son las mismas, la verdad. Están guapas, pero yo creo que no es mi estilo. ¿No? Es como que no... Yo tengo una... Yo solo uso unas gafas en mi vida. Y no las uso casi nunca, que son unas Ray-Ban que tengo. De sol así, redondita. Pero yo creo que esto con mi cara... Esto con mi cara no pega, ¿no? 8-0. No, mentira. 8-0, mentira. ¿Estas son las mismas? Creo que no, ¿no? Mira, estas son más finitas, creo. ¿No? Estas son más finitas. Espérate. Estas son más finitas. Me voy a poner esta, tío. Esta. Pero es que estas son... Estas son raras también. Y yo, Duma, no estoy criticándolo ni nada, para nada, ¿eh? Simplemente lo hablo de mí. De mí. Es que yo tengo una cara un poco rara, yo creo, para las gafas y para las gorras. Yo por eso nunca llevo gafas, nunca llevo gorras y nunca llevo nada. Porque creo que tengo una cara un poco rara para llevar cosas de estas, ¿sabes? Hay unas gafas en concreto que sí me quedan bien, que son así más redonditas. Pero las gafas están guapas, ¿eh? Son para los que soy así más traperillos y tal, en verdad os va a gustar. Pero estas son las gafas. Y luego, espérate, porque hay más. Es que tengo otros dos más. Le daré alguna más y... A ver si alguna le mola, que no lo sé. Lo mismo... Le mola alguna y se la queda. Pero yo le agradezco el detalle que me ha mandado cinco putas... Cinco putos pares de gafas, ¿sabes? Que me podría haber mandado una o dos y a chuparla. Y me ha mandado cinco, tú. Mira, estas son las que lleva él. O estas se las he visto yo en alguna fotillo. Estas son las que lleva él, yo creo. Esta. ¿Estas qué? Espérate, que están doblar por los cascos. Así. ¿Estas qué tal? Nada, estas están mejor, ¿no? Yo creo. Estas están bien. Lo que pasa es que porque están doblar las gafas, coño. Es por los cascos. Ahora. Estas están mejor, ¿no? Esas sí te pegan. Estas sí me pegan, pero las otras... Las que son así más agresivas, ¿no? Estas que son así más tal. No, no. Yo tenía unas gafas así. Yo estas gafas me las puse para... Y yo no me puse yo estas gafas para un vídeo que hice parodia con el Ricky Eddy hace como siete años en un orfanato abandonado. ¿Os acordáis de ese vídeo? No me puse yo estas gafas para la receta. Una receta que hicimos de un burrito vegano, el André y yo, hace también como seis, siete años. Yo tenía unas gafas parecidas. Lo que pasa es que eran peores, lógicamente. Eran como de juguete y eran más chicas. Pero eran de este estilo, así como... ¿Sabes? Como con un que terminaban en punta. ¿Sabes lo que te digo? Se me escucha bajo solo a mí. No debería escucharse bajo, tío. Yo le bajé la ganancia, pero debería escucharse bien, ¿no? ¿O qué? Siete, ocho remontó a Costa Rica. Grande, Costa Rica. ¿Te imaginas? Y yo, hoy he soñado una cosa muy mala, tío. Yo tengo un problema con el tema de los aviones, ¿eh? Y luego estoy en un avión y de verdad que tú me ves a mí en un avión y no me ves nervioso. O sea, yo a lo mejor estoy pensando cosas raras. Hoy he soñado una cosa, os lo voy a contar rápidamente, ¿vale? El sueño consistía en que nos íbamos todos a México. No es broma, que Grefg accedía y le pagaba el billete a todos mis colegas y nos íbamos todos en el mismo avión a México. Y la noche de antes de irnos a México a mí me daba como un mal presentimiento en plan no nos tenemos que montar en el avión. Rollo peliculón de estos de flipadas, de destino final, de como que yo sé el destino y intento convencer a la gente de no os subáis en ese avión. Algo malo va a pasar. Y todo el mundo en plan, venga ya, no sé qué. Está, era un raya hermano, venga, vámonos, no sé qué. Y yo, no, no, no. Pues el avión salía desde la calle de la casa de mis padres. No desde el aeropuerto, ¿vale? Yo bajo al portal y está el avión en mi calle, donde yo aprendí a montar en bicis y los ruedines de atrás. Básicamente, en esa calle. Total, que está el avión ahí. Y el avión se sube a todo el mundo y yo dentro del avión cagaísimo. El avión empieza a andar para despegar. Y yo, mientras anda, digo, no, 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 me bajo en marcha. Estoy cagado. En plan, no, no, algo va a pasar. Lo presiento, lo sé, sé que algo va a pasar. Entonces, mientras el avión está tirando para adelante, yo me bajo del avión y miro desde fuera. Y el avión... Cuanto más hablo más mocos, perdón. Agua. Y el avión empieza a despegar. Me bajo y el avión hace así. Despega y hace... ¡Pum! Y se cae contra un coche. Pero muy bajito. Y todo el mundo sale y lee eso, ¿sabes? Y todo el mundo perfecto. Se te escucha bajísimo, hermano. No seáis pesados, cojones. Que se ve la puta raya de los BS todos grandes. Entonces, pues eso. ¡Pum! Cae el avión, no sé qué. Todo el mundo sale y lee eso. Y estamos perfectos. Y todo el mundo se baja, tal. Y empieza la gente a decirme... Y yo tenía razón, no sé qué. Vaya movida. Digo, ¿habéis visto? Es que yo, de verdad, que yo lo he sentido. He sentido que iba a pasar algo. Bueno, pues al día siguiente era el vuelo de verdad. ¿Vale? Y en el vuelo de verdad, yo intenté convencer por todas las maneras a la gente. Por favor, no subáis mañana. No podemos ir, no podemos ir. Algo va a pasar, algo va a pasar. Bueno, pues todo el mundo se monta. Estamos todos en el aeropuerto. Yo haciendo cola. Pero yo hago cola en el aeropuerto como para convencer a la gente de que no se suba. En plan, hermano. Yo como tirando de la gente para atrás, en plan, no te suba, no te suba, no te suba. Y sobre todo tirando del brazo de Masi. Masi se quería subir en el avión por todo su puto papo. Y yo en plan, no te subas. No te subas al avión, te lo pido por favor. Que te juro que creo que va a pasar algo. Que no pasa nada, porque Masi siempre me dice lo mismo. El avión es muy seguro. Que no te suba, que no te suba. Se subió. Y me he despertado con una angustia. No sé qué pasa al final del sueño. Lo mismo esta noche veo el desenlace, ¿sabes? Pero no sé qué coño ha pasado. Porque yo ahí justo ya me he despertado. Pero me he despertado con una angustia en plan, se muere. Se muere, ¿sabes? Se la dejo, se sube al avión. Ella se pira. Y yo me despierto con una bola aquí en el estómago. De por qué coño se ha subido, tío. Bueno, total. Gilipollas es mía. Por últimas gafas. ¿Estas cuáles son? Vale, estas son como las grises, las otras, pero no. Estas son como las otras, pero con la forma esta también. A ver. Estas son como las otras. ¿Estas qué tal? Igual que las otras más o menos, ¿no? Bien. O sea, no están mal, ¿no? Yo creo. Estas no están mal, ¿no? Estas están guapas, ¿no? Estas están bien, yo creo. Me gustan más estas que son más simples de forma. ¿Sabes? Estas me molan más. Que son más redonditas, más tal. Algunas se las daría más si a ellas les gustan. Es que, claro, más si no sé si es de llevar estas gafas. Porque además si cuando llevo gafas son más rollo, más redondillas. En general no son tan alargadas y tal. Pero están guapas. ¿De dónde son? Y yo, de una tienda de un colega mío que se llama Dumas, que algunos lo conoceréis. Porque Dumas creo que vive con Jorge, con Nilo Heda y con toda esta gente. Bueno, no sé si viven juntos, la verdad. Creía que sí o a lo mejor no viven juntos. Que es editores, creo que es youtuber también todavía. O hacía vídeos hace tiempo. Yo creo que sigo haciéndolo. Y ha abierto una tienda de gafas que se llama Peseta. Y como es colega mío y tal y me las ha mandado, pues lo quería enseñar. Porque me hace ilusión, ¿vale? Así que si alguno lo mola de estas gafillas, pues ahí lo tenéis. Peseta, ¿vale? Peseta se llama La Marca. Y son gafas así, rollo traperillo, yo creo, ¿no? Rollo traperillo reguetonero, diría yo. Porque no sé cómo calificar muy bien este estilo. Es rollo urbano, ¿no? Pero están guapas las gafas, la verdad. A mí me ha sorprendido también la calidad. Están bien, son robustas, tío. Así que eso. 7-0 y acabado, ¿no? Qué barbaridad, tío. 7-0 en el primer partido, en ningún sentido. Y yo, fuera coña. Lo de que se me oye bajo el troleo, ¿no? Obviamente. Se me oye bien. O sea, estamos bien de sonido y tal. Yo puedo monitorizar esto. Monitorizar el audio. Me quedo sin... Bo, a veces, ¿eh? Perdonadme, pero... Sigo súper acatarrado, tío. Micrófono. A ver. Silenciar las... ¿Hola? ¿Hola, hola, 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 hola? Yo no me oigo bajo, tío. Yo, de hecho, me oigo de puta madre, ¿no? Hola, 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 hola. El compresor funciona. Y yo... Es que me estoy oyendo repetido. Me estoy volviendo loco, tío. Bien, ¿no? Le puedo subir un pelín, pero... No sé. A ver. Le meto un toquecito aquí. Y un toquecito aquí. Ahora un poquillo más alto, ¿no? Un poquillo. ¿Mejor ahora o qué? ¿Viene ahora? Mejor ahora. Vale, 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 vale. Poquillo, muy buena... Me voy a quitar... No puedo hablar, no puedo hablar. Me estoy quedando gilipollas, tío. Voy a quitarme la monitorización porque es que me estoy escuchando y me vuelvo loco. Muy buena recomendación del menos 13, la verdad, el DBX este. Muy buena recomendación el poder cambiarte las cosas del micrófono. Me refiero a ecualización, compresión y tal, girando unas putas ruedas ahí delante. Muy buena la recomendación del menos 13, la verdad, en la puta polla. Me pillaría uno para Málaga, lo que pasa es que me da una pereza que no vea, la verdad. Porque en Málaga ya lo tengo todo montado y en Málaga se oye bien. Pero como aquí lo tenía que montar todo de cero, me lo recomendó, lo pillé el DBX este y... Muy guapo, lo que pasa es que no tengo ni puta idea de cómo usar eso. Yo giro ruedas y a ver qué pasa. Pero como hace algo, pues... Eso, ¿vale? Está contexto del título. ¿Hace falta contexto? Y yo, hoy... ¿Qué me han dicho el...? Ah, el... ¿Quién ha sido? ¿Ha sido el Evo? No, el Darío dice que lo vio en Twitter y se meó. ¿Quién ha sido? Ah, estaba en el marco y el Evo diciéndome lo que me dijo más y ayer. En plan, pero yo di que era broma. Y yo te lo juro que no paro de preguntarme a mí mismo por qué. No lo entiendo. ¿Por qué tengo que decir...? O sea, ¿no consideráis que eso sería peor? ¿No? ¿No quedaría todo penoso? En plan, pues no sé qué, hermano. Si te han pillado el porno, te lo han pillado. Es como si te lo pillan tus padres. En plan, ¿qué les vas a decir? No. No, no, no. Y esta gente diciéndome yo, ¿pero por qué no han dicho que es broma? Digo, pero yo digo que es broma y quedo como un penoso, hermano. ¿Y por qué tiene que ser broma? No sé. Es del perro. Oh, tío. Bueno, señores. Tardecita de DayZ. ¿Ha salido tráiler del The Witcher 3 para una generación? Yo lo quiero ver. Ah, que es verdad. Yo te lo juro que flipé con la de gente que me dijo ayer que si yo lo hice a posta para hacer una coña. Para hacerle el tonto. Yo de verdad que sí. No sé si os pensáis alguno, que yo soy un androide. ¿O qué cojones? ¿Ha salido tráiler? The Witcher 3. Tráiler. El Android está en Discord yo creo ya, ¿no? Ah, mira, mira, mira. Ya ha salido tráiler de la update que le han metido. ¿Pero se nota mucho o qué? ¿Se nota mucho el cambio? ¿O es un poquillo meh? El The Witcher 3 para la nueva generación, tío. La autorización es gratuita, eso sí. Eso puede estar bien. Si es gratuito. Todo lo que sea gratis, hermano. Nilfgaard has crossed the Pontar in the east. It means war is coming. War changes everything. By order of the Hierarch, whosoever conceals a mage in their home shall burn alongside him or her. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. We are at war and she's in danger. Yo lo veo... O sea, se ve guay, pero no veo mucha diferencia, ¿no? Será que claro, yo lo jugué en PC, pero lo jugué sin mods. Pero es verdad que si te has visto algún vídeo del The Witcher 3 en PC con mods, pues obviamente eso es increíble cómo se ve, ¿no? Pero se ve de puta madre. Pero esto está bien para consolas en PC. Tampoco es un cambio muy... No se ve muy diferente, a lo mejor. O en el tráiler no se nota lo mismo jugando así. You will find her and bring her to me. Fire! She's a child of the Elder Blood. Sing her. I've got to find Ciri. And if you find her, the girl will die. Our world will burn! Burn in the eternal fire! Why are you helping her? Because she's a danger, a mortal one, a power that can destroy the world. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. Está bien. Está bien. I will find her. Or someone who knows what happened to her. Who are you? You know who I am. A legend cannot be killed, can it? A ver, a ver, para, 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 para un momento. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Texturas y modelos en 4K. Ray Tracing. Gameplay mejorado. Esto hay que pillarlo siempre con pinzas. Muchas veces. Porque la mayoría del tiempo tienen la puta cara dura de ponerte esto y muchas veces no se nota una mierda. Así que esto hay que pillarlo con pinzas y puedes guardar en la nube. I've long awaited this and you, my truth. ¿No pensáis que YouTube debería tener un botón para poder ocultar estas cosas, tío? ¿No? Las pantallas finales. Porque no ha terminado el trailer y tengo estas dos pedazos de mierda aquí enfrente que me tapan un 20% la pantalla. Que pongan un botoncito aquí o encima o algo así para poder cerrarlas, ¿no? Porque no tiene. ¿Dónde lo tiene, tío? No lo tiene en ningún lado, ¿no? Reproducción automática, subtítulos. No se puede quitar esto, ¿no? Pero me lo haría poder quitarlo. Y luego lo activas cuando quieras y vas al siguiente vídeo o lo que sea. Tío, The Witcher 3 es un juegazo en cuanto a ambientación, a música. Es increíble. Sobre todo para mí The Witcher 3 es de verdad una obra maestra en ambientación y en música. Pero para mí el The Witcher 3 tiene tantos problemas con el mundo abierto. De verdad, ¿eh? Porque es otro de esos juegos que a mí me toca la polla. El tema de los nivelitos de los cojones, tío. De verdad. No podía con el tema de que un bandido sin camiseta que te saque a cinco niveles te one-shoteaba. Y tú eres Geralt de Rivia, que es como, pero cabrón, que me ha matado un nota en calzoncillo en medio de un bosque, ¿sabes? El resto de las cosas, de hechizo y cosas así, me molaba la progresión. La música increíble y la ambientación. Vamos, yo... La canción de Oxenford. Esa canción es increíble, ¿la habéis escuchado, tío? La banda sonora que suena cuando entras a Oxenford. Esa es de mis favoritas, tío. En el The Witcher 3. No sé si soy friki, en verdad. Pero bueno, no pasa nada. Whispers of Oxenford. La música es lo mejor que tiene este juego, tío. Es increíble, tío. La de Skelly, que es verdad, la de las islas, ¿no? ¿Os acordáis que uno de mis primeros vídeos con el André fue del The Witcher 3? Que vino el André a mi casa a probarlo, tío. Que no teníamos ni cámara puesta, ni nada. Fields of Ardeskelly, que este también es increíble. Pepe El Canas. No, no, fue antes de ese, ¿no? No sé si fue antes de ese, tío. Pues, hermano, el apartado técnico del The Witcher 3, los gráficos, esta música, esos sonidos del viento mientras anda, el doblaje de Geralt de Rivia, que no me acuerdo del nombre del actor que interpreta Geralt, pero que la voz que tiene es increíble. Todo eso lo hace un puto juegazo. Pero yo en el momento en el que me ponía a jugar y el tema de la progresión a veces en algunas cosas, el tema de los niveles, el tema del mundo abierto, decía... Uy, si esto estuviese cambiado de alguna forma, me gustaría todavía más. Pero en general The Witcher 3 es una puta maravilla, la verdad. Es también un poco raro el tema de que tengas como... Porque The Witcher 3 consistía en encontrar a Ciri, ¿no? Con cierta urgencia. Entonces tú llegas, ¿no? Es el típico juego que tiene ese problema de que te ponen una misión principal, en plan, corre a pillar a esta chavala y te pones a literalmente salvar a una cabra de un viejo que vive en una cabaña. Mientras la otra la tienen secuestrada y la están matando, se supone. O Geralt tiene que pensar que se la van a cargar, ¿sabes? Y tú andando por ahí tranquilamente con todos los dos huevazos gordos parándote en la casa de un viejo que te dice... ¡Se me ha perdido la cabra! Y tú, vale, voy a por ella, ¿sabes? Y en plan, yo, escúchame, estoy haciendo esto, pero por otro lado, me estás metiendo bulla de que la chavala está secuestrada. ¿Qué hago, ¿sabes? Pero bueno, que eso le pasa a muchos juegos, ¿no? Esto está guapo, la verdad. Me mola y tal. Puede que algún día streameemos The Witcher 3. Puede que algún día caiga una serie de The Witcher 3. Sería la típica serie de estas largas. En principio no, o por lo menos no pronto, la verdad. No dentro de poco. Pero The Witcher 3 es uno de esos juegos que alguna vez, en la historia de este canal, molaría streamearlo. Molaría pasarse The Witcher 3 algún día. No creo que sea ni este año y probablemente tampoco el siguiente. O sea, no lo creo, la verdad. No es algo que tenga yo, a no ser que un día me pegue un chispazo y me den ganas. Pero de momento no tengo pensado hacer eso. Pero algún día deberíamos hacerlo. Antes de que... Antes de morirme yo, o lo que sea. Si me muero algún día, pues... Yo qué sé, antes de morirme estaría guay, ¿no? Y hacer la serie esa. Pero como no pretendo morirme, yo, de momento, pues eso. El Andresito me está esperando desde hace un rato, ¿eh? La verdad que ha sido un mierda. Le voy a llamar. Voy a llamar a Andrés. El juego de los Simpsons ya está streameado ese juego. Ah, el otro te refieres, ¿no? El que salió en la PSP también. Y el de la Wii, ¿no? De Simpsons de vídeo. Que a mí me dice que hacedlo también. No os preocupéis que ahora nos vamos a poner a hacer muchas mierdas de esa, tío. A ver si el Andrés me habla, pero de momento es de Izeta. Es lo que hay, señores. Yo tengo una gana que no vea esto y vaya. Tengo los pelos del culo empinados. Voy a decirle al André... André, perdón por el retraso, tío. A ver, a ver qué me va a decir. No, no pasa nada, tío. No, que bueno. Hijo de puta. André, ha visto 7-0. Eso es porque vamos a jugar de Izeta, tío. Yo ni me lo crees. En plan, estoy hablando y leo 6. Yo creía que era cachondeo. Sí, sí. Sí, sí, al minuto después. En plan, digo yo. Está metiendo los goles como churro, ¿no? Churro. Como churros. Es Juan. Te digo él de este momentillo. Ah, vale, eso, eso, perfecto. Sí, porque... Ah, vale, me imagino... Lo estoy viendo, creo, lo estoy viendo. ¿Crees que lo estás viendo? ¿Es este? Un segundillo que me está cargando a mí, André. Un segundillo. Ah, vale, a ver. Gracias por hacer la noche más tranquila con esto de Steam de Izeta. No me he molado el juego, pero has hecho que cambie de parecer. Hermano, de verdad. Dale una oportunidad. Pero no con nosotros, ¿vale? Jugad vosotros a vuestro rollo. No os metáis en los mismos servidores que nosotros. Dejadnos en paz, pero jugad vosotros. ¿Vale? ¿Ok? De verdad, eh, probadlo. Yo creo que a la peña le os mole en los survival y os mole en los mundos abiertos. Este juego, si le pillas el tal, te va a gustar, yo creo, tío. Te lo digo sin conocerte en absolutamente nada. Sí, André, sí. Sí, ¿no? Ah, vale. Sí. Que por cierto, André, tenemos admins, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que tenemos admins vigilando. Ah, vale, vale, perfecto. Porque hemos conseguido hablar, el Peronia que me ha ayudado, gracias desde aquí al Peronia. Hemos conseguido hablar con dueños de servidores y tal. Hemos explicado un poco la situación, porque es una situación un poco complicada y comprometida para André y para mí a veces. Y tenemos a alguien ahí echando un ojillo. ¿Sabes? Eso no quiere decir que no vaya a pasar nada, pero para que tú lo sepas, ¿vale? Claro. Perfecto. A ver, un momentillo que yo pueda entrar. Me siento como un niño pequeño, ¿no? O como un niño pijo en un colegio que va escoltado. Ahí está. Somos los hijos de los reyes, ¿eh? Con el padre detrás, en plan… Que no te metan al niño. Escúchame, ¿dónde está la chancla, coño? La chancla, no, las zapatillas. André, te voy a regalar unas gafas que me han mandado. A lo mejor a ti te gustan. Mira, te voy a pasar una foto. ¿El que has dicho tú? Ah, gafas. Mira. ¿Estás mandando unas gafas? Ah, de protección de… ¿Te acuerdas de Dumas, André? ¿Tú al Dumas lo conociste? Sí, me suena, sí, sí, sí. Dumas. Un chaval de Almería. Sí. Sí, sí, sí. Que también era youtuber hace tiempo. Mira, me ha mandado… Tiene una marca de gafas y me ha mandado gafas. Mira qué más gafas… Que es colega de esta gente, ¿no? Del… Sí, del Nilo Heda, de… Ah, y esta del Nil. Sí, sí, yo lo relaciono con el Nil. Sí, sí. Mira, esta… Y el Bycarlito y tal. Sí. Carlitros. Bycarlito, ¿sabes? El borracho. Pesetas. Mira el WhatsApp. Ah, el WhatsApp. Hostia puta, tío. Vaya pinta, ¿sabes? Con las gafas estas así, tío. Estás chuleta. Hermano, parece un portero, ¿eh? Ah, que son gafas de chuleta, tío. Sí, sí. Y yo, Andrés, no me estás buscando. No sé qué pasa, tío. A ver. ¿Es que no te estás buscando partidas? A mí me estás… Yo escribo en… En el buscador y no me busca, tío. En plan, se me queda vacío. Un segundillo, le vuelvo a dar. No, porque le has quitado lo de favoritos, que a veces se pone por defecto en favoritos. Yo no he quitado nada de eso, pero bueno. Andrés, ya está. Entro, ¿vale? Señores. Andrés, vamos a explicar el plan de hoy. A ver. Vamos a jugar un mapa, ¿vale? Que es el mismo de siempre, solo que no lo han ambientado rollo como navideño, ¿vale? Porque han llenado todo el mapa de nieve entero. Entonces vamos a tener que luchar un poco también contra el entorno, la temperatura y tal, como si fuese Namalsk. Pero es un mapa completamente distinto y muy grande, ¿vale? Y el objetivo que hemos hablado Andrés y yo esta mañana, a Andrés le encantaría pillar un coche. Esto es algo que nunca hemos conseguido en ningún servidor que no fuese 14 días, porque ahí era más o menos sencillo. Pero Andrés y yo nunca en nuestra puta vida hemos conseguido un puto coche. Para conseguir el coche se necesita radiador, bujía, motor, la rueda, en fin. Es una cosa muy laboriosa y tal. De hecho, Juan, si te fijas, es que ni siquiera hemos visto tampoco a otras personas que tengan coche, ¿eh? Es que yo creo que es tan difícil que la gente va como a CPVP y tal, pero no van a por un coche. Total, total. O sea, nunca hemos visto a nadie por ahí con un coche. O sea, es raro, tío. Por eso. Pero en realidad tampoco es tan difícil, ¿no? Sí, sí, sí que lo es, tío. O sea, el radiador, radiador, la batería, la bujía y ya, ¿no? Con las ruedas que tenga el coche, ¿no? Pero, hermano, es radiador, batería, bujía, que el motor no esté dañado, que las ruedas que encuentre sean cuatro y las cuatro estén bien. Es que son muchas cosas. Bueno, si no están bien y tal, tampoco pasa nada. En plan, va a tirar, ¿sabes? ¿El qué? Que yo creo que aunque la rueda no esté, tiene que tener cuatro ruedas, pero que aunque no esté en muy buen estado ni nada, yo creo que tiran. Claro, por eso. Pero ya no es solo eso, sino que no te maten en el proceso, que mientras recoges las piezas, ¿dónde dejas las piezas mientras buscas un coche? Porque tú pillas una rueda, Andrés, y tu personaje tiene que tener la rueda encima y no puedes correr ni nada. En plan, ¿dónde te llevan la rueda? O sea, es muy laborioso pillar un coche. Porque hay que... Yo creo que un coche lo podemos pillar si jugamos con seis personas. Lo típico de organizarte ahí en un equipo. Venga, dos por aquí, dos por allí. Nos encontramos aquí, traemos aquí las piezas. ¿Sabes? Tiene que ser rollo así. Pero dos personas... Mira, el radiador, bujía, agua para el radiador, ruedas, y si chocas, a chuparlas. Si te chocas, a tomar por culo. Si te matan, a tomar por culo, lógicamente. Entonces es complicado. Andrés, ¿tú estás dentro? No, no, estoy todavía con lo de instalación de Moss y tal. Vale. Pero, claro, yo creo que es lo que dice aquí la gente. Que es que no veremos coches por ahí porque no habrán pasado el DVD. Por eso la peña no lo llevará. Oh, tío, el Andrés está peligrosamente cayendo hacia el humor de padre. Dad jokes. Dad jokes, ¿o? Se llama así, ¿no? Los dad jokes, que son las típicas bromas estas de padre así. Que son bromas simpáticas, pero ya se nota que no son bromas de gente joven, ¿sabes? Y el Andrés es el primero que está hablando. Luego irá el Darío, yo creo, y luego iré yo. En ese orden. Vale, yo le doy también, ¿vale, Andrés? Le contás a lo de la raíz de ayer. Se lo he contado, se lo he contado, tío. Se lo dije, que cuando él se piró, yo me encontré la base esa de... Que esa base me dijo la gente, Andrés, que probablemente fuese la base de un admin. Ah, hostia. Del servidor. Y una... Y una a mí se hace base. Claro, se hace una base ahí, pues, para guardar sus cosas y tal, que te diga la gente. Eso era la base de un puto enfermo, ¿eh? Pero de verdad, de un putísimo enfermo, tío. Lo tenía todo medidísimo. Era asqueroso, tío. No se podía entrar por ningún lado. Me bugueo por una ventana y entro. Me parto una pierna dentro. Es que fue un espectáculo, vaya. Pero claro, no me llevé nada. Le llené una caja de tomate y me fui. No pude hacer mucho. Pero claro, porque no pude salir de ahí, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, pude salir. Pude salir. Me fui a un helicrash que me encontré. Había un helicrash. ¿Y por qué no le podías robar nada? Porque no tenía forma de entrar. ¿Sabes? No, no entiendo. Y yo, hay paredes, hay muros de madera para entrar. No, era... Yo salté lo que es el muro de la prisión, ¿vale? Y dentro de la prisión tenía toda la prisión por dentro cerrada. ¿Te acuerdas de cómo es la prisión por dentro? Sí. Pues cada puto pasillo lo tenía cerrado. Cada pasillo. O sea, puso puertas por todo. Era increíble. Por eso me decía la gente ahí, tienen que vivir seis o siete, tío. Porque no tiene sentido el farmeo que se han pegado, ¿sabes? Entonces eso, estoy dentro, ¿eh? Te estoy esperando. No me voy a mover. Vale, vale. No, no, es que tiene pecha de cosas que instalar, ¿no? Yo estoy aquí instalando y tal. Pasarle el clip. Ah, ¿pero tenéis clip de lo de ayer? ¿Para Andrés? ¿Se escucha lluvia? No, no, se oye viento, pero no es... No es lluvia. Era vastísimo. Ocho o diez puertas, una tras otra. Ocho o diez puertas y creo que para romper una puerta tenía que meter hachazos durante lo típico 20 minutos. Era... Una persona no puede raider a eso, ¿sabes? O si fuese yo lleno de granadas, pues lo típico, spameo granadas ahí, pero claro, a lo mejor son rollo rust, ¿sabes? Quince granadas para romper una puerta. Es que no merece la pena, ¿sabes? Aunque no tengan mucha iluminación, pues la calidad de la cámara parece una película. En serio, me dice, tío, todo esto, ¿no? A ver, esta cámara es la puta polla. Y mira, la lucecita aquí atrás encendida está guay, ¿no? También podría encender esas de ahí arriba. Pero, a ver, lo que tengo es una iluminación. No tengo iluminación, literalmente. Mi iluminación es una mierda. No tengo nada delante. Las luces están aquí atrás. Es que es rollo llegar a la casa, poner la cámara y ir a chuparla. Yo no he hecho nada, ¿sabes? De iluminación. Pero es que esta cámara ya es muy buena, ¿sabes? Aunque sea con baja iluminación. Entonces... ¿Qué cámara era la refleja que tienes tú? La Sony Alpha A7 III, se llama. A7 III. Ahora tiene ya de hace años, ¿no? No, que va. Bueno, de hace años, ¿no? ¿De hace un año? De hecho, en 14 días empecé a usarla. ¿Y antes de esa no tenías otra refleja? Antes de esa no tenías otra refleja, sí, pero la de los vídeos. Ah, sí. Vale, vale, claro, claro, claro. Vale. Claro, claro, claro. O sea, tú sin usar webcam llevas pecho de tiempo, ¿no? Desde que te fuiste a Madrid, prácticamente. Sin usar webcam... Y yo, pero me ha escuchado. Cabrón, yo llevo sin usar webcam desde el año pasado. No, pero nos has dicho que era la de los vídeos. La de los vídeos no era refleja. Pero la de los vídeos lo usaba para los vídeos. Ah, vale, pero entonces, coño, en los directos utilizaba la webcam. Claro. Ah, vale, vale, vale. Ok, ok, ok. La de los vídeos para los vídeos. Y en los directos yo usaba la Logitech C900... ¿Cómo se llama? C920, ¿no? La típica. Y luego la Logitech Brío, ¿te acuerdas? La Brío, sí, la Brío es la que utilizo yo ahora. La Brío es lo que tú tienes, que la Brío con iluminación buena funciona de puta madre, y con iluminación mala, esa cámara es penosa, ¿sabes? Ah, o sea, que tú has estado con la Brío hasta el año pasado. Ah, no, yo me creí que llevaba más tiempo con... Yo tenía la Brío el año pasado, sí. Ah, vale. Efectivamente. Yo tenía la Brío el año pasado. Y el año pasado, cuando empezó 14 días, me llegó la cámara, ¿os acordáis? Y el primer día que usé la cámara, André, me dio un error porque lo configure mal y tuve que hacer el primer directo 14 días con la webcam otra vez. No sé si la gente se acordará, pero yo lo hice así. El primer día fue cámara así potente y luego webcam otra vez. Y ya la empecé a usar y yo, esta cámara es, vamos, de las mejores compras que yo he hecho para directo y tal en mi vida porque se ve de puta madre y me va a durar, yo creo que siempre. Si la cuido y tal y no la rompo. André, ¿cómo vas? Bien, estoy te dándome un clic y ni puedo porque con todo lo que se está descargando. Tú me escuchas bien y eso, en Discord. No tiene sentido, no se descarga tanto, eh, André. O sea, yo creo que lo tienes rayado algo, eh. No, 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 no. Pero si me está... Se ve perfecto. Mira, te me he mandado un de estos. Ah, pero tú estás dentro del juego. No, no, dentro no. Estoy en el launcher. Vale, pero que si tarda tanto, cancela y vuelvo a dar. Pero si se está descargando en plan que lo estoy viendo. Ah, vale, pero va lentísimo. Vale, vale. Bueno, lentísimo. Mira, espérate. Es que yo no tengo, no sé cómo se hacen las capturas esas que haces tú. ¿Cómo se llama eso? Que lo haces tú rápido y lo mandas por... ¿Cómo? Yo siempre abro el Paint. Yo abro el Paint y pongo la captura en el Paint, guardo la captura y luego te la mando. No, no, yo hago Alt, Print y Control-V en el WhatsApp. Ah, en el WhatsApp. Ah, bueno, y aquí también me sirve igual, ¿no? Mira, esto es lo que te quería mandar. O un guiazo, sí, o un guiazo. Eso, eso. ¿Ves cómo lo veo? ¿Dónde me lo ha mandado, André? Bueno, y justo cuando te lo... En el Discord. Y justo cuando te lo he mandado, salen... ¿Ves los cuatro que pone esperando? Ahí, en verdad... Ahora me sale 67%, ¿qué va a ser el acentazo, eh? Y ojalá vuelva el André. Ah, mira ya, eh. Tío, esto dejó de pasar en 2014, por ahí. A André yo no sé qué le pasaba, tío. Era iniciar un juego y hablaba con la Z, por la puta cara. Ceceaba a lo vasto. Pero sí, pero sí, Juan Alberto, pero sí, estamos aquí, ¿sabes? Yo, pero cuando éramos chicos, eh. En plan, desde los 16 a los 18, por ahí. Sí, sí. Fueron dos años ahí. Y además, en algún vídeo está... Se puede ver, vaya. Que habla con la Z, exagerado. ¿Para cuándo una charlita con el André? Y yo, pues ya mismo, ¿verdad, André? Ah, sí, es verdad. Ya mismo. Mira, ya estoy. Vamos a hacer una cosita el mes que viene el André y yo. A mitad de diciembre, ¿no? Era la semana del 14, por ahí. La semana del 14, sí. Un día de eso vamos a hacer una cosita el André y yo juntos. Y ya vamos a aprovechar y vamos a estar... O a guardar de los directos de YouTube, ¿no? De Juan Andrés. Pues vamos a hacer un directillo los dos en persona charlando y tal. Se hace un montón que no lo hacemos. Y charla tampoco. Cuando estés dentro, me avisa, ¿vale? Sí, posición 1. Pues espérate. Me voy a abrir el mapa, Andrés. Tú te lo conoces muy bien. Rollo, ¿no te hace falta ni mapa? No, hombre. Porque tú aquí has jugado mucho, ¿no? Sí, sí. Pero ya es que hace tiempo que no jugábamos. Lo que me conocía muy bien era la costa este. Pero ya se me ha olvidado, la verdad. The East Coast. El orden era... Y además, ¿por qué no sale en nuestro idioma? En nuestro idioma. En nuestro idioma. El español. Uno de los idiomas más ricos. ¿Miscrutoy? ¿Qué coño es esto? Si esto era... ¿Cómo se llamaba lo que había en la esquina? No se llamaba así. Lo que estaba debajo del Solnichi, ¿cómo era? Es verdad. Ah, no, pero esta localización es nueva, ¿no? Es nueva, ¿no? Lo que había debajo del Solnichi era nada, ¿no? Literalmente. No había nada debajo del Solnichi, ¿no? Ah, bueno, es que le he quitado los nombres a los pueblos, claro. Yo estaba hablando de esto. Pero, Andrés, ¿cómo he quitado el puntito? Yo me he echado de puntito en el mapa, tío. Sí, arriba, filters. Y ahí puedes quitar lo que tú quieras. Pero yo me he pasado de quitar y he quitado aquí... ¿Y qué quito, tío? Location. Quita sobre todo Food, a lo mejor. Food, Seasonal Event. Landmark, también lo he quitado yo. Vale. Ok. Sí, aquí está Camisobo, claro. Camisobo. Vale, perfecto, perfecto. Perfecto, yo estoy bien. Vale. Se viene, señores y señores. Tardecita, noche de Izeta. Esperemos que potente, tío. Voy a cambiar la escena, a ver si se ve, ¿vale? Vale. Momento. Aquí ya te digo. Aquí está la opción de ir desde Berecino para adentro, o si no, por el norte también. Vale. Desde Svelojar. Ok. Vale. Debería verse en poco tiempo. Tú avísame, ¿vale? Yo este mapa, a ver, hemos jugado pechado, pero hay veces que no me sitúo bien, ¿eh? No, porque de hecho, Juan, tú ya me escuchas bien en el Discord y no ha pasado nada, ¿no? Incluso cuando estoy iniciando la partida y todo. Yo no te oigo ya petardeado ni nada. Pues he hecho lo que me dijo un chaval, a lo mejor era eso, ¿eh? ¿El qué era? Pues me he metido en el administrador de tareas, en detalles, por si le sirve a alguien. Me he venido a una cosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Audio no sé qué. Hay un, en detalles, te sale un .exe que se llama audio, audio dg.exe. Sí. Ahí, clic derecho, establecer prioridad en tiempo real. Y luego establecer afinidad. Y pones que solo intervenga un CPU, ¿no? Que se ejecute desde un CPU. No desde todos, que está al principio puesto. De todos los, ¿cómo se llama eso? Los cores. ¿Y se ha solucionado? Parece que sí, no sé. Yo no te oigo petardeado, te oigo perfecto, vaya. Tío, el combate de los zombies en esta solización lo han hecho más fácil, yo creo, ¿eh? Matas antes a los zombies. ¿Verdad? Yo también lo noto, sí, sí. Si das en la cabeza, los matas antes 100%. Vale, Andrés. He aparecido en un sitio en el que veo, creo que esto es una ciudad tan grande, porque ¿te acuerdas que hay un edificio que parece que se ha estrella un avión? Eh, sí, tienes que estar en el sur entonces, ¿no? En... ¿Esto qué es, electro? O en cherno en electro, yo diría que es electro, ¿no? ¿Cuál será, tío? Eso es cherno. Vale, estoy en cherno. Mira, dice el chaval, en resumen, en voicemeter no le gusta usarse con varios cores, porque no entiende que usa mucho hilos. Bastante energético de mi parte. Vale, 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 vale. Ah, vale. Ok, pues venga, Andrés, aquí no lo hemos encontrado antes, yo creo, ¿no? Yo creo que me bugaba, ¿eh? Porque si es la posición en la cola 1, llevo un rato, voy a salir bien. Vale. Pero Andrés, yo ya... Ya es que la has dicho y tal, pero ¿cuántas veces hemos hablado de no decir las posiciones de las colas y cosas así? Pero entonces, ¿cómo te di...? Ya, pero como me preguntas tanto que si estoy, que si no, que si tal... Pues dime, mira disco, y me lo escribe. Se ríe en plan, ¿qué gilipolleces está diciendo? Qué putas locuras dice este chaval. Es que me lo preguntan muchas veces, coño. ¡Uh, comida! Pero está congelada, como en Namalsk. Vale, Andrés, esto va a ser durito, ¿eh? Pero va a estar guapo, yo creo. Además, este mapa es la polla, tío. O sea, ¿hace el mismo frío que en Namalsk? Yo acabo de aparecer y tengo la temperatura en azul y bajándome. La comida que me he encontrado, que es un de estos de paté, está congelado. Entonces, yo creo que este es el mismo frío que en Namalsk. ¿Alguien lo sabe? ¿Esa mochila está mejor que la mía? No sé, ¿eh? ¿Dónde está el otro? ¡Uf! ¿Vale? No te dejes hablar así, Juan. ¿Cuánto? Bueno, me voy a comentar de hoy y estar encargada, macho. A ver. ¿Mochila de senderismo o mochila de bolsa de mensajeros de yute, Andrés? La de yute porque la pueden mejorar con palos, ¿verdad? O algo así, ¿era? Es el mismo frío, pero las ventiscas no mojan, Andrés. Ah, hostia. Vale. Ah, pero es el mismo frío con todo de chungo, ¿eh? Sí, sí. Claro que es difícil. Esto es durillo. A ver, pero nosotros ya hemos jugado mucho en Namalsk. No debería ser muy complicado, ¿sabes? Lo típico, hacerte hoguerita, conseguir ropita mejor, la comida rápido de congelarla, ¿sabes? Pero vas a flipar, visualmente está muy guapo, ¿a que sí, señores? ¿A que está guapo? Da como una sensación como hogareña rara, navideña rarísima, tío. Pero a la vez como apocalíptico, ¿no? ¿No? Perfecto. Voy a esperar que tú me digas dónde estáis y eso yo me voy suicidando para acercarme a ti. Yo creo que aquí eres tú el que debería decir vente tú, tal, porque tú eres el que te conoce bien bien el mapa. O bueno, más que yo, ¿sabes? Porque yo he jugado, pero no tanto aquí. El que pilla ante una posición buena y alguna cosilla chula, ¿sabes? Cambiaste algo, se ve mejor. He mejorado la calidad del directo. Decidme si se ve mejor. Sí, por favor, compara con ayer. El que dice André, perdón, que te corta. No, que eso que sí. Verecino, Solnichi, algo así. Solnichni. Siempre lo decimos mal. Lo que pasa es muy difícil de pronunciar, ¿eh? Solnichni. 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 Pero vamos, que no es chi, no termina en chi, Solnichni. Termina en C-H-N-I. Escúchame, se dice como se dice en España. Ya está. No voy a bajar la anilla del fuyo que tengo, pero también porque me han metido unas hostias, pero bueno. Yo te voy a esperar, porque es verdad, Cherno, ¿qué he hecho para cambiar la calidad? Pues he metido el perfil, en vez de ponerlo en LBS, en Medium, lo he puesto en Slow. Más lento. Y he puesto el filtro de escalado, en vez de en bicúbico, en Langthos, ¿sabes? Que es como el de 32 líneas o algo así se llama. Entiendo que esto ha salido completamente de ti mismo, ¿no? Esta idea, ¿no? Te lo juro por mi muerto, sí, sí. ¿Qué te crees? ¿Me lo ha dicho en menos 13 o algo? Claro. No, no, pero si lo que he dicho ha sido una catetada, ¿no? En plan, lo que he dicho es súper sencillo. ¡Uh, una hijota! Sin cargador, ¿verdad? Fuckers. La chaqueta de traje, ¿qué? Aislamiento bajo, aislamiento bajo, bueno. ¡Eh, botellita de agua! ¡Uy, qué bien! Me lo vamos a pasar hoy, señores. La gente fumándose una cachimba mientras nos ve jugar, tío. ¡Hijos de puta! Total, a que dan ganas de dejarlo y fumarte tú la cachimba y quiero streame otro. Ponte tú aquí a streamear y yo me supo la cachimba. Es que en verdad está guapo. ¿Y yo qué pasa? Que no me... En plan, nosotros como lo hacemos siempre, pero en verdad verlo está guapo, tío. Aviso. Te han expulsado de la partida. Error de verificación de datos. El cliente tiene un mod que no está en el servidor. El servidor establece no sé qué. Y hermano. ¿Qué coño pasa aquí? Reinicia, reinicia y dale otra vez. Vale. Intenta hablarme más cariñosamente, tío. Cabrón, pero ¿qué te he dicho, tío? No me rayes. Qué broma, eh. No, no, qué broma. Eh... ¿Puedo ver algo de los mods y eso? Es que no vea, tío. ¿Con las tripas pequeñas se puede hacer algo? Cargar mod. Cargar mod. Cargar mod. A ver. Cargame todos los mods, coño. Mira, aquí estoy recuperando vida porque estoy en caliente un poquillo, ¿no? Oye, en este mapa se puede pescar, André. Es que como es congelado y tal, todo. Entiendo que sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es una fiesta a la pesca, ¿no? Las carpas sobreviven a temperaturas muy extremas, tío. Yo, pues, si no te conocía, me lo creo. Vale, cajita de proyectiles. Bien, bien. Hay cositas aquí, ¿eh? Parece que no, pero aquí hay cositas, en verdad, ¿eh? Vamos a ir looteando tranquilamente mientras André viene. Y ya veremos qué hacemos, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un poncho, ¿no? ¿El poncho es lo que se podía cambiar? No, el poncho va dentro. Ahí estamos. Ponchito, ¿no? Ponchito. Esto es bueno para el calor. O sea, para el frío, que diga. Aislamiento alto. Vale, eso está bien. El gorro de lana lo mandamos a tomar por culo, yo creo. Vámonos para arriba. Está ambientado en Rusia, claramente. De hecho, era una región realista, o sea, real, ¿no? De Rusia, ¿no? ¿Cerno? ¿Cómo era, André? Era un sitio de Rusia que existía, ¿verdad? Ah, pues no me acuerdo de eso, tío. Sí, ¿no te acuerdas que nos dijeron un día que Chernarus, el mapa, estaba ambientado en un sitio de Rusia que no me acuerdo del nombre? Ah, era de República Checa, es verdad. Era República Checa. República Checa, es verdad. Tus muertos. Por aquí no había una fuente, si no recuerdo mal. Mira, aquí puedo darme comidita. No tiene pinta, ¿no? Entra de aquí, monstruo. Au. Chupame la polla. Sí, sí, es verdad que existe. Navigrado. Era República Checa, creo, pero no me acuerdo del sitio. O sea, de cómo era el nombre, ¿sabes? Exactamente. ¡Eh, tiene música este mapa, André! Y su lema es Semper Viva. Always Alive. Hostia, tiene música, hermano. Me flipa. Música propia. Ambiental, ambiental, como una más. Hostia. Hostia, cuando tiene música a los servidores me flipa, tío. Le da toda la ambientación guapa. Uy, sudaderita, ¿eh? Para, a ver si va bajando. Deberíamos descongelar la comida en cuanto podamos, ¿eh? Bueno, la comida. Sí, sí, a ver, es que los mapas de nieve, prioridad, ropa y no congelarte. Es que si no pierdo muchas calorías. Y todo el rollo, tío. Vale. Yo no estoy haciendo mucho ahora mismo porque te estoy esperando. En cuanto tal, pues ya veré qué hago. Porque si no me mato y aparezco en otro lado. Porque yo no sé si aparece cerca de Cherno, pues de puta madre. Nos vemos aquí y luego tiramos para arriba o lo que sea, ¿vale? Vale, te pongo por el WhatsApp. Te voy a estar avisando, ¿vale? Vale. Masilla Epoxy. Esto era para mejorar el chestplate, ¿no, André? El chestplate y los cascos también. Malísticos estos, los cascos. ¿Qué cascos? Ah, vale, los de combate y todo el rollo, ¿no? Sí, eso. Vale. No había en Cherno una comisaría, un colegio, sí, ¿no? ¿Dónde? En Cherno había de todo, ¿no? Comisaría, hospital... Hombre, sí, sí. De todo, de todo. De hecho, dos. Tiene una parte alta Cherno. Tiene como un pueblo por encima. Que creo que también es parte de Cherno. ¿Y cuál es mejor? ¿El de arriba o el de abajo? Da igual. Ni puta idea, da igual. Da igual, da igual. Hay menos, sí. Ah, lo de arriba se llama Novoselki. Novoselki. No, no, en plan... Hay varias, sí, mira. Hostia, la música es la polla, ¿eh? Parece como del Stalker, ¿no? Dame esa balita de escopeta. Hospital solo hay uno. Que está ahí en medio, digamos. Hospital solo hay uno. Vale. Estoy en el hospital, de hecho. Acabo de llegar, vaya. Entro. A ver si puedo pillar algo. Pues justo hacia abajo tienes una comisaría y hacia arriba tienes otra. Estás entre dos comisarías. Perfecto. Pues la comisaría me encontró una escopetilla, yo creo, ¿eh? Es que no me daría esto, tío, no sé. Ya me rayo, no sé si es... Es este año, ¿no? Tirarte en la misma posición en cola... Yo qué sé. Andrés, era... Que eso no pasa nada, en plan... Lo mismo es que hay mucha gente, yo qué sé. Sí, vale, me espero un poco más, ¿no? Sí, sí, espérate. Si no hablo a los admin, ¿eh? Y les pregunto. Si por suerte tengo ahí un ticket abierto y les puedo abrir el ticket otra vez y decirle Oye, perdona, tal, este... Me das tu Steam y Day que te dejen entrar o algo, ¿sabes? Te pueden dar prioridad y que entres tú antes. Un poco feo eso, ¿no? Ya, pero bueno, lo que hay, ¿no? La vida es fea. Es un poco feo, pero es que quiero decir... No vas a dejar al Lil Boquerón fuera del DayZ, ¿no? En plan, no tiene sentido. Pedro44 se quedé fuera por mi culpa, me da también rabia. ¿Pedro44 es Lil Boquerón? No, respóndame. En otro universo es Lil Pedro, tío. Si no, espérate, espérate. Ah, pues, sí, sí. Sí va la cola, sí, sí, sí va. Sí va, ¿no? Ya sabes, ya sabes. Es que a veces tú sabes. Tú imagínate que hay un chaval que a lo mejor se tiene que ir ahora al inglés por la tarde. ¿Sabes? Claro. Un chaval que se tiene que ir al inglés y el tío tendrá 45 años y... Y un divorcio en curso, ¿eh? Y yo, mi madre tiene 61... No, 60, perdón. Perdón, mamá. Y está estudiando inglés e italiano, tú. En la escuela de idioma. Pues, perdón. Está con los dos, ¿eh? Perdón. ¿Estás estudiando italiano o italiano? ¿Por qué? También, la ha dado por ahí, tío. Es que la madre hace una cosa muy rara. ¿Se lo dijiste tú? Sí. No, yo no. Que va, que va. Salí de ella. Cada vez que voy los domingos se pone a hablarme en italiano y tal. Esto motiva. ¿Será motiva? ¿Tu madre se pone a hablarse en italiano? Sí, sí. Se motiva cuando la entiendo. Digo, ah, no sé qué tal. Dice, ah, me he entendido. Ah, excusa. Escúchame aquí, no. ¿Eso qué ha sido? Como un cuerno, ¿no? Se ha escuchado como un... ¡Uuuu! ¿Eso qué coño es, tú? Tus muertos. ¿Te soltarán comida los zombies? Ojalá, ¿no? Ojalá, pero no creo, ¿no? No, esa no ha sido mi novia culona, señor. Ni de coña, vale. Te lo digo yo que la conozco. Eso no ha sido. Supermercadito, dame algo, por favor. Un tarrito de miel tonto, ¿sabes? Tampoco hay que rayarse mucho, tío. Tarrito de miel... Mira, una bandera. Ten por culo, anda. Vale, estoy en la parte de arriba de Cherno, Andrés. Vale, voy a... Voy a bajar, yo creo. Yo te puedo guiar, ¿eh? Mientras voy a entrar en el lado, te puedo ir guiando, tío. Soy tus ojos. No, ¿cómo es que te dice? Sí, soy tus ojos. En la parte de arriba, pues eso, nada más llegar arriba... Bueno, primero ves como un supermercadito. Sí, estoy en un supermercadito ese. Justo estoy ahí. Pues detrás de ti tienes que ver un campo de fútbol. Y encima del campo de fútbol está la comisaría. Detrás de ti tiene que haber un campo de fútbol. Detrás de mí tiene que haber un campo de fútbol. Lo tienes que ver, porque... Detrás de mí... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, veo el campo de fútbol. ¿Y ahora qué? Pues... Según lo ves... Veo, veo la comisaría. La veo, la veo. Voy. La veo. Oye, tripas pequeñas, ¿qué es, Andrés? Como que alguien ha matado a un animal... ¿O qué es eso? Porque no es de un ser humano, ¿no? No. Ah, ¿será de un gallo? ¿Un gallo deja tripas pequeñas? No tengo ni idea, a lo mejor, ¿no? Haz trapos para vendas, para la boca y la nariz. ¿Eso sirve para el frío? Hostia, soy importante, Andrés. ¿Para la boca y la nariz? ¿Cómo? ¿Te puedes tapar la boca, la nariz, con los trapos? ¿Tú estás abierto? Cierra aquí. ¿A qué te vas? ¿Te puedes tapar la nariz? Pero no tengo... Ah, sí, no sabía que te puedes tapar la nariz. La cara, te puedes tapar la cara entera, ¿no? Ah, vale, sí. Como un gorro, ¿no? Sí, sí. Pero, hermano, no hay nada en la comisaría, ¿eh? A ver, es que es cherno. Aquí no va a haber nada por lo general. No, yo creo. Mucho ánimo a esa chava. No sé por qué le estáis dando ánimo, pero entiendo que ahora ha dicho algo. No lo he leído, tío. Espero que no sea que tenga tierna o alguna mierda de estas de troleo. Que sea algo de verdad. Bueno, espero que no sea nada, ¿no? Espero que le pase algo, ¿sabes? No, pero espero que no sea nada. Por eso que... Y yo, la estoy liando, perdón. Hostia, la que he liado en un momento intentándose buena gente, tío. Que he dado todo mal, ¿ah? Deseándole al chava que le haya pasado algo para yo, ¿sabes? No quedar mal, ¿sabes? Las tripas pequeñas son de conejos. Se cogen con el snare trap. Ah, ¿ahora hay trampas de conejos? Había de hace tiempo, ¿no? ¿Trampas para animales pequeños? ¿Eso es nuevo o es de hace tiempo? Joder, ¿cómo matas ahora a los zombies? La manera de la cara se pueden pillar. Se pueden pillar el lot y te bajan un porcentaje de vida máxima. Pero no estáis mezclando cosas, ¿no? Lo de mordisco de hielo, eso es que está traducido directamente del inglés. El Frostbite, esto, ¿no? Esto se llama... Frostbite es congelación de esta, ¿no? Como escarcha, ¿no? Frostbite. Sí, supongo. Es que eso estaba también en el juego este, en el survival este que jugué. ¿Cómo se llamaba? El... ¿Frostbite es escarcha o no, señores? Creo que sí, ¿no? Madre mía, el puto campo de fútbol este, ¿eh? Lo pusieron hace cuatro meses, ¿eh? Ah, en el parche anterior a este, ¿no? La cola también es parte de la de IZ Attack Experience. ¡Uy! Este cuchillito, ¿cómo me va a venir, en verdad? Este cuchillito... Ah, mira, los ánimos para el chaval dicen que es porque ha fallecido el gato, tío. Lo siento mucho por tu gato, tío. Ah, hostia, lo siento, tío. ¿Esto qué es? ¿Mejor aislamiento? No estoy, aislamiento medio. A aislamiento medio. Chaqueta colchado o sudadera, esto. ¿Los gatos tienen más o menos esperanza de vida que un perro? Yo diría que la misma, más o menos, ¿no? ¿La misma más o menos? La verdad es que no lo sé. Ahí me la he marcado. Un perro, la esperanza de vida media, que son unos 10... Entre 10 y 14 años. Algo de eso. ¡Ah, más! O sea, ¿cuánto puedes...? ¿Te puede durar un gato 20 años? Imagínate 20 años y que se te muera, Andrés. O sea, te entró una depresión. Ya. 20 años, ¿eh? Es que, tío, es que te has podido criar con ese animal, ¿sabes? Es como... Lana tiene 12 y yo no quiero ni pensar en esas cosas. Bueno, a ver, no quiero ni pensar ni con mis padres ni con nadie, ¿no? Pero lo típico... Mira, parece que viene entre 16 y 20 o así. Y un perro más bien entre, lo que te he dicho, 12, 15... De 12 a 20 años más o menos un gato. Los perros no se les dura 20 años ni de coña. O sea, habrá perros que duren 20 años, pero... Muy pocos, ¿no? Doraemon tendrá 30 mínimo. Doraemon tiene 20, tiene 35, que está cascadísimo. Mi perro tiene 18, sí. La perra que tuvo mi madre cuando era joven murió con eso, con 18 años, tío. Y duró, pues, eso. 18 años es una puta fecha de tiempo, tío. Pero entiendo que si un perro llega a los 20 años, llega cascadísimo la mayoría de las veces. Esa es la cosa. Llega en la mierda, ciego, ¿no? Cosas así, ¿no? No es la edad, sino como tal. ¿Hasta qué punto es verdad eso de que un año de perro son siete de humanos, tío? No sé si eso es 100% así o... Medio inventado. Es como una aproximación rara ahí, ¿no? Eso le tenemos que preguntar al Guille, que entiende de todas estas cosas. Como médico y como... Aquí está la voz. Médico, adiestrador, nutricionista, el Guille también. Jugador profesional de fútbol, analista. No es la edad. ¿Quieres morir a los 77, pero en perfecto estado, o a los 94, pero cascadillo? Cascadillo, ¿cómo es? Si estoy sufriendo muerte, obviamente me voy a querer morir. Y luego, si me muero a los 94, a los 77 de esa misma edad, o sea, de esa misma vida, estaba bien. Entonces, no me voy a querer morir. A ver, si estoy a los 77, estoy en perfecto estado, no me quiero morir. La pregunta, si lo piensas, es un poco estúpida. Vas a morir de las dos formas, ¿no? Me refiero. Yo creo que la pregunta estaría más en la siguiente. ¿Prefieres vivir? O sea, ¿prefieres llegar a los 77 años bien o llegar a los 94 hecho mierda? ¿No? ¿Preferir morirme o no prefiero morirme? Ninguna de las dos... Sí, hay mucha gente que prefiere ya morir, porque no está mal. Pero... Pero estamos hablando de una diferencia de 20 putos años, ¿sabes? Pero la pregunta es, ¿has llegado a los 94 años jodido? ¿Solo a los 94? ¿O has tenido tus 77 jodidos, 78 jodidos? 80 jodidos, hombre, eso no. ¿Sabes? Eso no, claro. Eso no, tío. Ahora, si estoy perfecto desde los 0 años hasta los 94, y en el año 94 ya de mi vida, ahí ya estoy mal, pues entonces me muero a todo por culo. Claro, claro, claro. Te has llamado estúpido. Tengo pechada de paté, ¿eh? Claro, es que cuando uno está en perfecto estado no se quiere morir. Y cuando empieza a ponerse malo tampoco. Es cuando ya estás muy reventado, cuando dice uno ya para eso. Esa es porter, papito. Tenemos una arma. Es la cosa, ¿eh? Cuando no tienen nada, tío, una es porter es... Yo creo que está ahí adentro, ¿va? ¡Estoy dentro! ¡Grande! ¡Ojito! Yo voy pillando cositas, tío. Voy a ir calentándome un paté. Dime dónde apareces y tal. Tú sabes dónde estoy yo. En Cherno, en la parte de arriba. Si te parece guay, vení guay. Si tengo que irme yo a otro lado, me voy. Lo que sea. Voy a calentarme el paté en alguna casilla, tío. Yo también estoy por el sur, ¿eh? Un momento a ver si me termina de cargar, que ahora mismo todos son polígonos. Vale. Ya verás, el mapa está guapísimo, Andrés. Se ve todo guapo, tío. Sí, sí, sí. No voy a ver en la carretera y todo. Ahora el frío no vea, tú. La madre que me parió. Lo primero es esto. El fuego, el heat pack. Sí, eso lo activa y te lo mete en los pantalones. Lo bueno es que se ve todo bien. Si hay zombies y tal, se ve que no ve. Bueno, y jugadores también, piénsalo. Todo es blanco. Claro, claro. Ahora sí que somos visibles. Ahora deberíamos llevar ropa, pues eso, blanca. La ropa de caza blanca, tío. Ahí está. Esa es la buena, para tumbarte en la nieve. Porque ahora mismo se nos ve desde a tomar por el culo, ¿eh? ¿Qué es de costura? Chubasquero. Vale. Nos hacemos aquí la hoguerita, ¿no? Yo creo. Me hago aquí la hoguerita. La chimenea esta. Yo estoy en electro, ¿estaré yo? No me tires. Ah, vale. Menos mal, me creí que me había tirado. Vale, tiro, no. Lo bueno, además, es que este mapa va a ir mejor también con el Big Ray, tío. Claro, claro, ahí está. Eso, ¿verdad? Por eso creo que me habéis dicho que se veía hoy perfecto. No es que se veía perfecto. Es que aquí no hay Big Ray porque no hay hierba, ¿sabes? Entonces lo vais a ver súper nítido todo. Pero si nos metemos en un mapa que hay un bosque con 300.000, 300.000 plantas por ahí, lo vais a ver de culo. Pero esto lo vais a ver de puta madre hoy, en verdad, ¿sabes? Esto está entre Comarobo y Berecino. Ah, vale, pues entonces estoy más lejillo, ¿eh? Vale. ¿Qué hago entonces? ¿Me suicido? Voy a... Es que no sé. A ver, la primera pregunta es dónde queremos aparecer. Yo es verdad que por el sur no me guío muy bien, ¿eh? Si nos metemos para adentro y eso. ¿Tú tienes cosas interesantes? Tengo algo de comida, tengo dos pistolas, tengo cuchillos, tengo trapos, tengo botella de agua, tengo... Pues voy a intentar aparecer en el sur. Vale. Pues voy a ir dejando cosas en el suelo para descongelar. Y me voy a hacer la hoguerita, tío. No tenemos mechero, ni encendedor, ni nada, ¿verdad? No he encontrado, ¿no? Pues nada, vamos a dejar esto aquí para calentarlo. Oye, aquí no habrá tormentas radiactivas, ¿no, André? No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Eh, porque en Namals que estaba el lore de las tormentas esa rara, pero aquí no hay ningún lore de eso, ¿no? Ah, pues no tengo ni idea. Señores, si se ve muy tal, yo puedo apagar la luz. Si creéis que se ve mejor así, lo podemos dejar así, ¿eh? Sí, así mejor, ¿no? Es como mejor... Más ambientadito, ¿no? Vale, un poquito de corteza. Puta madre. ¿Por qué está al lado de Chena era bueno? Balota, claro, claro, claro. Balota sería la polla. Neones que no tengo, señores. No estoy muteado, ¿no, Juan? No, pero yo, por mí no te mutea, André. A mí me da igual, de verdad. Te lo digo porque muchas veces te mutea y es peor porque se te olvida desmutearte, ¿sabes? Ya, sí. No, no, no se te olvida, ¿eh? Siempre pregunto, ¿estoy muteado o no? Vale, voy a hacer un encendedor. Hostia, tengo hambre, ¿eh? Y yo, el ruido del hambre en el DayZ me da hambre a mí, ¿sabes? Mira, me puedo beber la gasolina, ¿no? Por ejemplo. Digo, para suicidarnos. Estoy puto loco, ¿eh? Estoy feliz diciendo lo demás. Y yo voy a cerrar la puerta, hermano. Es que se ve todo azul, claro. Mira, ahora se va avanzando un poquillo el color. Mejor ahora, ¿no? Sí, ahora mucho mejor. Ahora mucho mejor. Vale, me he hecho el encendedor y lo he tirado en el suelo, ¿no? Hasta que vomite, ¿no? ¿Qué estás bebiendo gasolina para suicidarte? Sí. Está bien. Aunque me voy a tirar también por la terraza, ¿no? Que le voy a hacer de todo. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo encender la hoguera? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué le falta a la hoguera? Leña, ¿no? Le falta algo de leña. Como por ejemplo... Esto, ¿no? Un poquito de corteza. Ahí está, encender. ¿Puedo ir por aquí? Vámonos. Dice Tiga en España, espectacular. Día redondo, ¿eh? Vale. Estoy acá intentándome comidita y cosas. La masilla epoxi está aquí bien. Tenemos la pistolita. Bastantes balas de las porters, pero no tengo cargador. Eso es una putada. Y bueno, tabletillas de carbón. Un kit de atención de sangre. En fin, algo es algo, yo creo, ¿no? Vamos más o menos abrigados. Más o menos. Los pantalones son una mierda. Hay que cambiárselos. Vamos a hacer más trapos, ¿no? Yo creo, con esta chaquetilla. No, brazalete no. Vamos a hacer trapos. He pepido gasolina y estoy tan normal, tío. ¿No la has hecho nunca? Estoy tan normal. Me he metido un litro de gasolina, tío. ¿Medio litro no? ¿Qué coño? ¿Tres litros? Vale, de aquí me tiro y ya me muero. Y ya me mato. ¡Ay, cúbrete la cara! Es verdad. A ver. ¿Cómo se hace eso? ¿Vendas para manos? ¿Vendas para cabeza? ¿Es eso? Sí, ¿no? Me hago unas vendas para cabeza y me las pongo y puedo tener el poncho encima. ¿Dónde están las vendas para cabeza? Aquí. ¿Esto? No, porque se... Hostia, hermano. Parece que me he caído con la bici. Ahora se me ha quitado el poncho. Vale, ahora sí estoy en el sur, ¿eh? ¿O estoy en cherno o estoy en electro? Vendas para cara, tío. Vendas para cara. Te puedes hacer. ¿El faro dónde está, tío? Estoy viendo también el... ¿Eso qué es? Seguro que lo sabéis. ¿Esto es cherno o es electro? Yo es que siempre me lío con lo no. Ok, 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 ok. Vale, estoy pillando temperatura poquito a poco. Y ahora me bebo y me como esto y estoy perfecto. No hace falta desinfectar, ¿no? Si lo vas a usar para ponértelo en la cara, las vendas. No hace falta o sí hace falta. ¿Es necesario desinfectarla? Si es para curarte una herida, sí. Pero para ponértelo en la cara también. ¿Han pensado estar en eso? Electro. ¿Estás en electro? Sí. Estamos cerca, ¿no? Sí, estamos cerca. Tú tendrías que ir para la derecha y yo para la izquierda. No, no, pero si quieres voy yo hacia ti. Vale, vale. Voy hacia electro y tiramos ya por la derecha, por sol, nicho y para arriba. Venga, vale, vale. Vale. Pues déjame descongelar esta comida, André, y comérmela y voy para electro. Tú intenta sobrevivir allí y lutear allí y todo eso, ¿vale? Venga, sí, sí, perfecto. Voy a buscar ropa y tal, tío. Ahí está, pilla ropa, pilla cositas. Buena nuque, buena nuque, señores, grandes. Buena nuque, tío. ¿Es cherno? ¿Esto es el puerto de cherno? Ah, no, me dicen que estoy en cherno, ¿eh? ¿Estás en cherno? Me dicen que esto es el puerto de cherno. Yo estoy en la zona industrial esta, así que es un puerto. A ver, un momento. La ciudad que ve, claro. Sí, la de los edificios esos grandes allí al final, ¿no? El edificio que me ha dado del fondo es cherno. Sí, sí, aquello del fondo. Es verdad, estoy como en la parte del este de cherno. La parte del este de cherno, ¿vale? Sí, que es todo industrial y tal. ¿Quieres que quedemos...? Dime un sitio de cherno así icónico que se pueda ver desde lejos. Por ejemplo, el edificio... La noria esa. La noria de cherno o el edificio en el que se ha estrellado un avión. Sí, dale, eso está al lado. Perfecto. Desde lejos se puede ver porque hay un pico, ¿no? Hay un pico allí... Vale. Andrés, te recomiendo... Al lado de la basílica. Si la tienes que quitar, ponla, ¿eh? Por si te suena. Ah. A ver. La tengo que quitar. Sonido. Música. No, no la tengo que quitar. Vale. Pues de vez en cuando sonará y lo vas a flipar. Vale. Y me flipa el mapa, es la polla, ¿eh? Sí, sí, es la puta polla, tío. Visualmente es la polla. Y además, a mí me da mejor de rendimiento porque es lo típico. No hay vegetación, ¿sabes? Es todo nieve. Bueno, eso a ti no te tendría que afectar. O dice al directo. No, yo lo digo por... A mí sí, el DZ no está muy bien optimizado tampoco, ¿eh? Ya. Vale, todavía está... Mira, ahora está empapado. ¿Me lo puedo beber ya? Sí, pero me he mojado las manos, ¿no? Debería esperar, ¿no? Esto lo voy a meter aquí para que se queme. Y esto igual. No lo quiero para nada. Vale, muy mojado, muy mojado, muy mojado, muy mojado, muy mojado. El agua no me la bebo del tirón, Andrés. ¿No? No, no. Uy, aquí hay un gallo. Ojalá pillarlo, tío. El gallo... Uy, el gallo. El agua no, tío, que te va a poner... Bueno, hasta que te deje. Es que como también han cambiado el sistema de inmunidad, ¿te acuerdas? Que también en el parche habían cambiado la inmunidad por completo. Ah, sí, ya. Sí, sí. Que cuanto más... En plan, no merece la pena llenarte el indicador entero, ¿sabes? Ahí está. Porque se gastan más rápido las calorías y lo otro. Creo que sobre todo las calorías. No sé si con la hidratación también pasa. Vale, bebo. Fumo. Ok. Pillo esto, pillo esto, pillo esto. Pillo la botellita de agua. Voy. ¿Para dónde quieres que vaya? Para el edificio grande hemos dicho, ¿no? Sí. Voy para allá. Incluso, si vas bajando, se ve un edificio alto que tiene un pincho. Podemos quedar ahí. Un edificio alto que tiene un pincho. Sí, yo creo que se ve desde cualquier lado. Sí, que parece como un ayuntamiento. Sí, ahí está. Eso, sí, sí. Vale, voy para allá, voy para allá. Lo veo muy a tomar por culo, pero lo veo. Vale, yo estoy cerca. Vale. Ok. ¿No os parece que esto está extrañamente tranquilo? Ah, ahora tener full agua y comida tampoco te garantiza la inmunidad 100%, ¿no? Eso, eso, eso. Ahí está. Aunque vaya full agua y full comida. Hostia. Puto, eso sí que es verdad importante las multivetamínicas. Mira, ahí está el edificio y el pinchito que dice el Andrés. Voy yo para el ayuntamiento, ¿vale? Vale. Ah, que está guapo el mapa así. A mí me la... Es que parece como de Navidad. Parece que le han hecho esto porque se acerca la Navidad, ¿sabes? Sí, sí. Nada, por aquí y voy para allá. Me... Y si mato al... Nada, es que al pollo no lo puedo matar. ¿A puñetazo lo puedo matar? ¿Al pollo? Sí, pero es muy chungo porque... Ah, no, no, sí lo mato. Ah, sí. De un puñetazo fuerte. Bueno, vaya a boca a chancla eso ya. Hello. Hay un tío aquí de tranqui. Me flipa encontrarme con alguien, tío. Que os saludeis, que se pire cada uno de sus rollos. Ahí está. Sabe en plan friendly, tío. Hay mucho guiri aquí. Mucho, mucho guiri. Sí, sí, sí. Pero tiene pinta, Andrés, de que va a estar muy guapo el ir para adentro, ¿eh? De que va a haber gente muy equipada adentro y... Uf, hoy puede estar guapo el día, tío. ¡Guau! Vale, vale. Vale, tengo todo el paté. Me he comido ya todo el paté, ¿verdad? Es que la comida que he pillado ha sido una mierda, Andrés. La verdad. Tres de estos de paté y una Coca-Cola. Eso es lo que he comido. Bueno, el paté estaba bien. Yo creo que era bastante calórico, ¿no? Debería serlo, ¿eh? El paté, que va, ¿no? Si son los patés esos pequeñitos. Ya, pero... El pato es un animal calórico, ¿no? Tiene mucha grasa y tal. Y yo no veía cómo se hace el paté. Eso es horrible. ¿Lo has visto alguna vez? Sí, tío. Horrible, horrible, tío. Creo que es una de las cosas más chungas, ¿no? Cómo se hace el paté. Me pone esto. El paté o el foie, lo mismo es, ¿no? O sea, lo mismo es, ¿no? Pero prefiero, es igual de chungo, ¿no? El proceso de crearnos. La verdad que todavía no sé cuál es la diferencia. O sea, sé que no tiene nada que ver, pero... Tampoco te sabría decir... Bueno, el foie más caro. Las dos cosas salen del hígado, ¿no? ¿O cómo? ¿O no? Vale, yo estoy ya delante del edificio, ¿eh? Ah, perdón. Pues yo todavía me falta... A ver, ¿esto qué es? Porque el senderismo... Estaba buscando algo de roba por los edificios que veis. Vale. De aquí vas a tardar más, no. Pero yo estoy cerca, sí. Vale, pues yo me quedo en los edificios del lado de ese edificio para buscar ropa yo también, ¿vale? Vale. Es que no vea, tío, la congelación que llevo, ¿eh? Yo es que tengo el plus, porque me he hecho una hoguerita. Mmm. Esto porque está bien. A ver, un momento. Que me he perdido ahora y no sé dónde está el edificio. Desde aquí no lo ve. Mmm... Estoy yendo bien, ¿no? La música me flipa, eh. Me estoy flipando. Mira, ahí está. Estoy disfrutando como un tono, ¿eh? Tiene una estrella encima, ¿no? Sí. Es un... Parece una... Es como el ayuntamiento de aquí, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, ¿no es la plaza del ayuntamiento? No es la plaza del ayuntamiento. Pasamontañas. Puede ser. Está todo reventado, pero me lo voy a poner. ¿Con qué se puede arreglar la ropa? Era con cinta aislante, kit de costura y ya está, ¿no, Andrés? Sí, la ropa de tela, sí. Y la ropa de cuero con... Con kit de costura de cuero. Vale, perfecto. Pues en cuanto tal nos vamos, eh, Andrés. Que aquí no tiene pinta a ver mucho, ¿eh? Cuando esté cerca del edificio avísame que yo estoy justo al lado, ¿eh? En cuanto usted me lo dice salgo y voy a por ti. Yo, yo, yo también, yo también. Estoy ya, aquí. Está en la plaza. ¿Ahí estás? Mira, hay un... Ah, no, eso es del edificio. Sí, yo estoy ya, delante de las escaleras. Te veo. Te veo, te veo. Vengo corriendo por la carretera. Mira, mira a tu derecha. Mira atrás. Sí, este soy yo corriendo. Me persiguen dos zombies. Sí, me persiguen dos. Pues... Vámonos, eh. Cherno. A ver, Cherno está más al este que Electro, ¿no? ¿Era? O no, al revés. Cherno está más al oeste que Electro. Perfecto. ¿Nos pasamos por Balota? Dale, yo te sigo. Dale, yo te sigo. O sea, vamos a ir para el oeste, ¿vale? Este eres tú, ¿no? Sí. Vámonos. ¿Te quieres cargar a este tío, no? Sí, 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 claro. A veces sueltan Coca-Cola y cosas. Yo que tú mataría algún zombie, ¿eh? No, hombre. Yo además que yo no me movería mucho sin ropa. Ropa tiene que haber, tío, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? ¿Qué dices los bauri? ¿Qué dices los bauri? ¿Está sonando una campana? Proyectores de 9 por 19. ¿Esto cuánto tiene? Tiene... Tiene 20, tiene menos. André, te he perdido, ¿eh? No sé dónde has ido, la verdad. Perdón. Creo que estamos en el mismo edificio. ¿Tú has subido para arriba? Yo estoy arriba del todo. Sí, aquí. Estamos en el mismo edificio. Uuuh, se hace de noche, ¿eh? Ah, mira, se puede abrir aquí. Ah, pero solo el balconcito este. Ya se hace de noche, es lo malo, tío. Yo me iba de aquí, la verdad. Lo que tú quieras. Sí, sí, eso estamos haciendo. Ah, nos vamos de aquí, ¿no? Sí, hace a la noche. Toma, tengo dos hijos. Pilla una, pilla una. Aquí en el suelo. Pero es que necesito ropa, tío. Si no me voy a morir. Yo es que no tengo nada que darte de ropa. Ahora mismo. Pero vaya que ropa debería haber en estas casitas, ¿sabes? Ahí hay un tío, ¿lo quieres matar? ¿Tiene ropa? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí delante. ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Estoy perdido, tú. Tú, claro, me has dado sin balas, ¿no? ¿Tú tienes balas? Sí, ¿no? Tengo una bala. En la Sporter. ¿Y tienes arma melee? Sí. Tengo los puños. Mira, maquiaros ajustados aquí. Píllalo si quieres. No, es lo mismo que lo que tengo, tío. ¿El tío ha entrado por aquí? Sí, creo que sí. Por ahí estaba. Le veo. Y fallo, hermano. Seré mierda. He fallado, he fallado. Ya, ya, ya. Sale corriendo. ¿Dónde estás, Andrea? Dale, dale. Vamos a ir para acá. Aquí, por aquí. Fuera. Vete por fuera. ¿Me ves? Aquí, gira tú. Aquí, atrás. Está el tío corriendo, ¿eh? Pasa él. Sí, sí. Dale, vamos. Vamos para acá. Vaya aim, ¿eh? Ah, bueno. Tengo más balas, coño. Si, tengo un montón. Pero... ¿Puedo meterla de una en una, es lo malo? Claro, claro. Ah, pero esos son de la punto 44, eran. No, 21 LR, 22 LR. O sea, 22 esos. 22, 22. Mierda, tío. O sea, el peor. Hijo, se ha quedado pillado. Pero la otra no. Mira, una Fanta. Puta madre. Está congela, eso sí, ¿eh? Necesito ropa, tío. Vámonos, vámonos. Que me voy a morir, yo creo. Es que me baja muy rápido la sed y el hambre. Estoy en amarillo y me voy a poner en rojo ya mismo. Pero aguantas aún así. O sea, aunque te pongas ya en rojo, te aguanta el cuerpo, ¿no? Yo creo. No sé. Vamos a intentar ya por aquí, tío, si quieres. Suena algo. Suena música ahora, sí, sí. Vente, vente por aquí, ven, ven, ven. ¿A dónde? ¿Para allá? Tira la carretera. ¿Por dónde se sale de Cherno? Hombre, yo digo de ahí para el oeste, podemos salir por los dos lados. Ah, vale, vale. Te sigo, te sigo. Camino a balotas. Pero vamos a ir parando en cada casita si quieres y te buscamos ropa rápido, venga. O si no, Andrés, si quieres paramos a hacer una hoguera, que te calientas en un momento. Me da un poco de pereza, ¿no? Tenemos que pillar algo. Bueno, cabrón, tenemos que dejar la pereza de lado y yo lo hago. A mí me da igual, a mí no me da pereza. Pero hay que hacerlo. Chubasquero no es toda... Y la música está guapa, es verdad, ¿eh? Y el chubasquero, a ver. Ahora después lo hacemos, pero por lo menos salí de aquí. Yo saldría de... Ya está oscurito, ¿eh? Sí, yo veo bastante, ¿eh? Qué guapa la luna, tú. He perdido... Sí, 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 tú estás. Claro, además esta noche era clara, ¿no? Sí, esto es noche clara. Y se ve muy guay, ¿eh? La polla con las estrellas y todo, tío. Y el vientecito sonando. ¿Tú escuchas el viento? ¿Escuchas el uuuh? Sí, sí, sí. Aquí podemos hacer la hoguera, por ejemplo. Bueno, hacerte una hoguera aquí en medio cherno, a lo mejor un poco arriesgado, ¿no? Ahora, no tenemos tampoco... O sea, varitas de estas de... ¿No? Iluminado. Una gorra... ¿Tú tienes algún kit? Y yo he estado cerrado, tío. Tira por aquí. ¿Tienes kit de costura? ¿De qué? No, no tengo nada. Vale. Vale. ¿Te sigo? ¿Con las estrellas te puedes guiar? Eso siempre lo hemos hablado, tío. Pues la osa mayor, sí. ¿La osa mayor es aquella? ¿La osa mayor es esa de ahí? ¿Esa gorda que se ve ahí? La que más brillaba, ¿no? Nada por aquí. Si quieres te dejo mi poncho o algo, Andrés. Es que esto es raro que no encontremos nada de ropa, ¿no? Yo creo que simplemente que nos buscamos bien todos los sitios y eso. Yo me iría ya de aquí al siguiente pueblo. O sea, va a ser un cambio grande, cambiar de pueblo, yo creo, ¿eh? O mira, ¿podemos hacer aquí una hoguera en este barril? Venga, si quieres. Venga, voy rápido. Voy a pillar palos y eso. ¿Tú tienes que pillar palos? Pero, espera. Pero no se abre, ¿no? En plan, es raro. Yo tengo que pillar palos. Yo no tengo nada, tío. Tengo un gallo. Una gallina, perdón. Vale. ¡Ah, tienes comida! Una gallina. Que podemos... Toma, toma. Ven, ven, ven. Toma, toma. Toma los palos. Ve poniéndolos para allá. Vale. Ahí los tienes. Voy yo dándole, ¿eh? Vale. Corteza tengo una, ¿verdad? ¿No tenía yo una corteza, señores? La he usado, ¿no? Vale, vamos a pillar corteza también. Voy a romper palo este. Vale. Diría de una balota, aunque no tenga buena ropa, y voy a buscar. ¿Pero y voy a aguantar de aquí a balota? No estoy yo seguro, ¿eh? Puede que sí, Andrés. Acuérdate ayer. Aguantamos bastante, ¿eh? Ah, mira, sí que me deja poner. Vale, me llevo el palo grande este también. Tenemos... Ah, mira, sí, tenemos esto, ¿no? Toma este palo también. Lo tienes ahí en el suelo. Y la corteza la tienes en el suelo también, ¿vale? Para hacer el encendedor. Y dejo aquí en el suelo... Una fanta. Para que la descongeles. Y te dejo un trapito por si lo quieres usar de leña. ¿Tienes cuchillo? Cuchillo tengo, sí, uno, pero muy dañado. ¿Por qué? Para... Toma. Pita lo de la gallina esta. Ah, que la destripe, vale. No, hoguera no, perdón. ¿Qué, qué, qué? Encendedor. Encendedor tenemos que acceder, ¿no? Claro. ¿Destripo la gallina, sí o no? Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro que sí. Cuidado con las manos, sí. Me las tengo que lavar. Tengo botella de agua. Me las puedo lavar. Ahí está. Hostia, mira, se llena de sangre el suelo. Qué guapo. Sí, eso también la campeaba. Eh, Andrés. Dime. Oigo perros. ¿Perros? Yo no. De lujo, tío. Podemos cocinar esto. Wow, de puta madre. Mira las plumas de pollo esto. Y de los huesos podemos hacer... Voy a hacer un cuchillo, ¿vale? Era la música. ¿Ya se están haciendo? Bueno, en la música se oyen como perros, ¿no? Se oyen lobos en la música. Hijo de puta, vaya rayada, ¿no? Ah, mira, has puesto los pollos encima. Eh, vale. ¿Qué más, tío? Ah, tienes dos palitos más. Bueno, no lo hace falta. Me lo voy a llevar por si lo necesitamos después. Ya te va bien con esto, ¿no? Llevo las plumas. Las plumas para que valen. Sí, sí, sí. Sí, sí, con esto ya me... Las plumas no sé para que valen, la verdad. Y acuérdate de la fanta de limón que está ahí en el suelo, ¿eh? Mira la carne. Pone blow to cool. ¿Eso qué es? Blow to cool. Será, sopla para enfriarla. Hostia. ¿Me dejas un filete de pollo a mí y otro para ti o tú estás muy mal? Si estás muy mal, comételo tú entero, ¿eh? Es broma, broma. Estoy en amarillo. Toma. Ah, que está en amarillo. Igual que yo. Pues venga, este me lo como yo. Vámonos. Aproveche. Por fío. De hecho, antes de comérmelo, lo voy a mantener en el inventario. ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo! Sí, blow to cool. Mira, sóplale. Guapo. Mira. No, me lo voy a dejar en la camisa, tío. Mira qué guapo. Para calentarme. Sí, 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 eso es nuevo también. La Fanta sigue congelada, ¿eh? Tripas pequeñas. Oye, de las tripas podemos sacar... Me sigo quemando. Me cago en tu puta madre. Dios, mira, vea lo grado que está. Hermano, que me voy a matar. A ver, comiendo pollo. Las manos da igual, porque tengo guantes. Mira. La Fanta está congelada. ¿Has escuchado eso? No. ¿El qué, tío? Yo me estoy volviendo, loco, entonces, ¿eh? Está 80 grados el pollo. Ya no me sube más, tío, la de esta. ¿La qué? Quiero pillar plus. Las plumas sirven para hacer flechas. ¿Pero se puede hacer arco o qué? Se podrá en un futuro, dicen. Que en la siguiente actualización me tiene un arco. Quédate, quédate cerca y ya está. No tienes pila por casualidad, ¿no? No, tío. ¿Por qué? ¿Tenías linterna o algo? Uno a un telémetro, tío. Ah, bueno, pero puedo utilizarlo aunque sea o no puedo. Sí, puedo. Aunque no salga a distancia, me sirve como para hacer zoom, ¿sabes? Sí, en plan prismáticos, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad. Gélido, mira, sí, sí. Ya tengo yo el plus, ¿eh? Si te quedas delante, tienes el plus 100%. Pues a mí es que no me está subiendo la temperatura. Ah, ahora sí, sí, sí. Ah, aunque no salía. Ya lo tengo. A veces se medio buguea, raro. Pues de lujo, ahora sí que podemos ir. Vale, ¿me como el pollo? Ah, está gélido. Vale, vamos a esperar por lo menos a que se empape. Vale. A 60 grados te puedes comer ya el pollo, ¿eh? Ah, sí. A ver. Me parece un poquito calentito. Yo lo tengo 50. Pues ya te lo puedes comer si te lo quieres comer. En la siguiente actualización podrás pestañear. En la siguiente actualización te puede quitar la mierda de la uña. Pero los zombies seguirán bugueados y se seguirán transportando a tu espalda. Vale, venga, ahí tengo un cuchillito. Está bien, está bien. Ahora que sigo necesitando ropa, claro. Y yo tú, es que va guay, ¿eh? Hermano, pareces un... Guay, cabrón. Voy con tres mierdas. Es que con el poncho y tal y con el arma en la mano, tío. Pareces, yo qué sé, un bandido del Sahara, tío. O del Sahara. Es un bandido gilipollas. Hostia, se me ha roto la mochila. Con la puta. ¿Es Sahara o Sahara, tío? Nunca lo aprenderé. Yo digo Sahara. Sahara. Yo digo Sahara. A lo mejor se dice Sahara, no lo sé. Vale, pilla la Fanta, ¿no? Espérate que está muy mojada. Un segundillo. Cuando esté húmeda, te la bebes, ¿vale? Bébetela entera tú, si quieres. Pero vaya que... Yo voy con la sed en blanco y el hambre en amarillo. Aguantamos hasta ver, si no así, 100%. Hazme caso. ¿Húmedo? Sahara. Mojado. Húmedo. Ya te la puedo beber. Bébetela. Muchas gracias. ¿Ya? Dale, sí. Vámonos. No te gracias. Siempre que me bebo como algo en este juego, como que me da la curiosidad de cómo sabrás, tío. Vámonos. Parecía cine, ¿eh? Parecía momento ad de Fanta, tío. Es que te he dado zoom justo y parecía un anuncio de Fanta. Estamos yendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Para allá. Seguimos la carretera. Pero una pregunta, Andrés. Si el mar está a nuestra izquierda... Ah, vale. Quieres subir a balota, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, subir. Bueno, moverte al oeste. Al oeste en Filadelfia, que es que vivía. Dale. Tienes que hacer mucho caso de la policía. ¡Eh! Vale, bien. Bueno, yo parezco... Parece que voy a arar. Pero yo creo que no deberíamos pararnos tanto, tanto, ¿eh? Vale. Bueno, yo no sé para dónde estamos yendo, así que te sigo a ti. Si quieres seguimos por las vías de tren, tío. Sin hacer mucho caso de la policía. Gasolinera y delante. ¿Todo esto sigue siendo cherno? ¿El edificio que hay ahí arriba sigue siendo cherno? No, bueno, esto ya sería la afuera. Deja huellas en la nieve, la verdad que no, y estaría guapo, ¿eh? Para poder seguir rastro de gente y tal. Ya, pues. Es raro, de hecho, que no deje, ¿no? Es que yo creo que es una textura y ya está, ¿sabes? Pero no tiene... No puede... Y seguramente disparas y no se quedará ni la... Ni el impacto de la bala ahí, ¿sabes? Botas de trabajo. Y están en buen estado. Me viene que flipas. Bueno, ya ves. Yo tengo unas muy dañadas. Como se me rompan las botas, verá tú. Me hace callo los dedos. Deberías ponerte los tenis, de hecho, que yo he dejado, ¿eh? ¿Sabes qué han metido los handbags, no? El edificio, o sea, el edificio, por la cara. El vehículo nuevo. Ah, ¿sí? Ah, no, no lo sabía. De hecho, aquí hay uno que tiene aquí como un... Prior to starting, engage park brake and shift transmission to neutral. Vamos, vamos, Andrés. Hay que espabilar, ¿eh? Tenemos que tirar para adelante. Ese eres tú, ¿no? Ábrele, coño. Sí, yo estoy aquí mirando a ver si hay algo, pero vaya, que yo estoy ya bien para ir para arriba, ¿sabes? Vale. Vale. Warning. Mira, fue justo aquí, Juan, donde le dije a un tío, creo, run, ¿te acuerdas? Y salió corriendo. Creo que fue justo aquí, tío. Ah, en plan que te estaba haciendo el loco, ¿no? Sí. Y no sé por qué le dije, corre, y empezó a correr, tío, a muerte. Pide mucho el DayZ, concretamente 40 euros te pide. ¡Ja, ja, ja! Esos son los primeros que te piden. Ahora creo que estás en oferta, creo, no lo sé, pero el DayZ vale demasiado dinero. Sí. Pero sí, sí, pide, pide. Ah, pide, PC y tal, no. Demasiado dinero simplemente por los fallos y tal, tío. Hombre, y por la de años que tiene el DayZ, ¿sabes? El DayZ tiene ya, ¿cuántos? ¿11 años? ¿12 años? ¿Tendrá el DayZ? Que la gente se cree que el DayZ es de ahora. Anda que no tiene años este juego, chaval. Y sigue valiendo 40 putos napos. Ya, esto también es verdad. Que poco se habla de los 40 napos, ¿eh? Es que, cuidado. No sé si tira más de procesador de gráfica el juego este. No tengo ni puta idea, la verdad. Tira mucho de alimentación, tío. Sí. De fuente de alimentación. Te viene la factura y no veas, lo flipas. Ahora está a 20 euros, sí. Sí, pero porque ahora está de oferta. Pero vaya que... Bueno, la verdad es que lo ponen de oferta bastantes veces. Yo creo que deberían ponerlo a 20 euros de base y ya está. Pero bueno, mejor 40 euros. Así se mantiene clasista. A día de hoy está súper optimizado. Se puede jugar con PC de gama media tranquilamente. El DayZ es así. No sé. Si es que no tiene física, no tiene... Hay un montón de cosas técnicas que no requiere hacer, ¿sabes? Es un juego muy simple en ese sentido, ¿sabes? Uh, está nevando, ¿eh? Pero no te moja esta nieve, ¿no? Aquí a la derecha... No, se supone que no. Aquí a la derecha ya tenemos que ser tan militar, ¿eh? Creo que es el aeropuerto este chiquitito que hay primero. Chiquitito. ¿En estos tanques pueden salir cosas, señores, o no? Yo creo que no, ¿no? Qué guapo el aeropuerto todo nevao, ¿eh? Ahí tenemos que ir, ¿eh? Ahí a la izquierda también. Aquí ya hay zombies, ¿eh? ¿Quieres que dispare? No, ¿no? No. La verdad es que no quiero. Tú agáchate, hombre. Espérate. Saco la tubería. ¡Grande! Hermano, la... Qué guapo, esa animación es nueva, ¿no? Sí, sí, es nueva. Eso es de este arma, ¿no? A ver. Sí, sí, lo empincho. Por la cara me ha dado. Buena, buena, buena. Bueno, no me has pinchado el milagro, ¿eh? Yo tengo un PC de 600 euros y me va como la mierda. O yo qué sé, tío. A ver, 600 euros es un PC de gama, ¿qué? Gama baja, media, ¿no? Media baja, ¿no? 600 euros. Media baja, diría, sí. Pero si son 600 euros de un PC de ahora, no debería ir mal, ¿no? A por ti, sí. ¿Muerto? No es lo mismo un PC de 600 euros que tenga hasta cuatro años a que te pilles un PC de 600 euros hace un mes, ¿me entiendes? Entonces... Voy a ir a esto, ¿vale, Juan? ¿A qué? No sé cómo se llama esto, a esa mierda, el puesto ese de ahí. ¿Pero por qué quieres ir aquí si necesitamos ropa y comida, André? Hombre, no sé, porque ya que estamos en algo militar, lo looteamos, ¿no? La verdad, pero hostia, la comida y tal va a ser un problema, ¿no? Hostia, ¿qué ha pasado? Y yo, no sé si habrá algún mod, no lo sé. Un chaval ahí spameando. Ah, coño, ¿qué es que no puedo creer algún mod? Su puta madre. Uh, balitas. Patrol, hostias. Qué guapo, tú. Mira. Segundillo que desinfecto. Mira, mira, mira. Aquí estoy. ¿Qué tienes? Ah, la chaquetilla esa, ¿no? Sí, tío, blanca, sí. No veo cómo pegar con este city. Espérate que me ha hecho un corte, el hijo puta. Me ha hecho una 15. ¿Vale? Aquí viene nada más. Ah, sí, una mira. De no sé qué arma. Vámonos. De MP5. Pues venga, vámonos de aquí. Esta camisa era tuya, ¿no? Sí, a ver, sería que la podía pillar unos guantecitos, unas cositas de estas nos vienen muy bien, la verdad. Yo voy a hacer trapos, ¿eh? Ah, vale. Vámonos a un pueblo del interior, al primer pueblo del interior que haya, Andrés, y ahí vamos a pillar cositas seguros. Sí, sí, pero yo no desaprovecharía a Balota, es una de las zonas más interesantes de todo el mapa, tío. Ah, ¿sí? Sí, claro, Balota es muy tocho, tío. Yo lo probaría, en plan, por la casualidad, que a lo mejor está looteado, pero si no está looteado, triunfamos. Vale. Torrecita por ahí, avioncito por ahí. Hostia, pero esas dos cosas, claro, es que esto es aeropuerto. Vamos, primero aquí a la izquierda lo... Esto es como el peor aeropuerto del mapa, ¿no? Es como el de la costa, el pochillo, ¿no? Sí, bueno, aeropuertos militares en realidad solo está el grande y este, ¿no? Aeropuerto hay dos, pero este es una mierda, aeropuerto, ¿no? ¡Cómo, hostia viejo, ven! ¡Ven, pelota, ven! ¡Tú, muerto! Mejor que los que no son militares, sí, eh. Vale. ¿Esto no se puede abrir? Estaba aquí dentro. Voy a lo otro. Yo veo algo, eh, la verdad. Sí, ¿no? ¿En el directo se ve bien, señores? ¿Necesitáis que yo metafiltro algo? No, no, está bien, ¿no? ¡Uy, coño, qué susto! Yo me griegué una por ti. Vale, cargador de la Colt, esto, más munición. Esto está destrozado y esto también. ¿Me van a tirar al final? Sí, me han tirado, Juan. Eh, me han tirado y tengo un corte. Espero que no me pase nada. ¿Dónde estás? Ahí, enfrente de... Por ahí, cerca. ¿Cómo te han tirado? Porque eran dos y... Me creía que los iba a matar de un golpe de... De esto, tío. No me tenía que ver con fiel. Eso, te escucho a ti pegarte. Vale. Espérate que hay otro. ¿Te revivo? Sí, puedes, sí. Vale, muerto otro. El chalequito de acampada me lo llevo. Te revivo, ¿eh? Uh, eso viene muy bien, tío. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, tío. Ahí va. Boca a boca. De lujo. Me voy a... Tengo trapos. Me voy a... ¿Los trapos había que desinfectar? ¿Los eran entonces? No, desinfectado, pone. ¿Tienes balas del 380, por casualidad? Que va, ¿no? No, 380. Lo tengo del 45. No, yo también. Nada, nada. El 45 no me hace falta. ¡Uy! ¡Uy! Lo que me acabo de encontrar aquí. Sí, sí. ¡Uy, uy, uy! Aquí hay cosas, ¿eh? Mira, eh... Otro Tactical V es para ti. Granada de humo. Me encontré una chaqueta blanca guapísima. Uh, qué bien. Oigo un gallo, Andrés. Estaría bien matarlo. Sí. No se me habrá roto la chaqueta, ¿no? Andrés, yo lo de la comida no veo un problema. Yo no me pondría a lootear esto, ¿eh? Yo me iría por comida, ¿eh? A ver, ¿tú estás en rojo ya? Un momentillo, vamos a ver qué pasa aquí, hermano. Ah, vale. ¿Yo estoy en rojo ya? No. En rojo no estoy. Tú tampoco. O sea, realmente aguantamos. Para lo interesante que es el loot aquí, yo aguantaría, ¿eh? Aunque vayamos luego un poco agobiados en rojo y tal. Venga. Este ya te digo, que no vamos a encontrar una zona civilitar tanto chato dentro de... Vamos a los edificios estos grandes de aquí delante, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad. La comida está gobernada, sí. Lo de la derecha dices tú, ¿no? Sí, lo de la derecha, lo grande. La comida en este mapa te la encuentras siempre congelada. Y tienes antes de comértela descongelarla. Lo cual es un proceso medio larguillo. O medio tedioso. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Porque antes de comértelo, pues eso. Entonces, no te recuperas tan rápido tampoco, ¿sabes? Tú estás en este, ¿no? Sí, te oigo. Aquí abajo. Pero vaya, Andrés, que también te digo. Esto está en el sur. O sea, esto está en la zona de spawn. Y esto está looteado ya entero. No hay nada aquí. Ya, ya. Sí, pero que la primera persona que lo lootea también puede pensar eso todo el rato, ¿no? O sea, todo el mundo va a pensar que esto nunca está looteado. O sea, siempre está looteado, pero... Alguien se lo encuentra sin lootear, está claro. Pero cada cuánto se resetea el loot. Vamos al siguiente. Y los dos... Los hangares hay que mirarlos, ¿eh? Cada cuánto se resetea el loot. Andrés, ¿tú lo sabes? Yo no lo sé. Es que eso... No, no, yo nunca lo he sabido, tío. Creo, si no me equivoco... Creo que eso depende de la gente que pasa por ahí. No es lo mismo un sitio que no pasa nadie por ahí, que creo que se reabastece muy lentamente, que cuando... Que los sitios en los que pasa mucha gente que se reabastece muy rápido, ¿no? Si no me equivoco. Pues, mira, aquí hay un cargador de la Colt, ¿otra vez? Aquí también. Ah, vale, ese dices tú. Una capucha de patrulla, por si la quieres. A ver. Que no sé si ahí es la mejor que lo tuyo. Mira, mochila de senderismo. Seguramente. Uf, me viene súper bien. O sea, cualquier mochila, tío. Mochilita. Y ahí delante tenemos otro edificio, tal. Yo incluso, ¿sabes lo que haría? Uf, es que en verdad hacer otra hoguera para pillar el plus ya es arriesgado, ¿no? ¿Tú vas en oscuro o qué? O sea, en oscuro, en... Yo voy en blanco todavía, pero ya me va a empezar. O es que yo... Ah, no, es que estamos dentro del edificio y estoy bien de temperatura todavía. Yo también estoy en blanco, vale. Vale, voy al edificio de enfrente, ¿eh? Vale. Se ve bien, ¿no? Sí, sí. Yo estoy viendo ahí en el OBS y lo veis de puta madre, ¿no? En cuanto a claridad y tal. Yo lo veo un pelín más oscuro, pero aún así se nota un montón que esto es noche clara. Sí, sí, sí. Hombre, ya ves. Se puede ver básicamente. Porque en el servidor de Ayer no se veía absolutamente nada. O sea, no ves nada. Y aunque lleves la barrita brillante, ves solo lo que tienes a eso, a un metro de ti, ¿sabes? Exagerado. Pero vaya, Andrés, yo me iba porque aquí, ya te digo, no hay nada. Estoy en el edificio este y... Está todo vacío, hermano. Está peladísimo esto, ¿eh? Esto está todo diezísimo, tú. Nada por aquí. Nada por aquí. Mira, el edificio de ladrillos rojos, ¿estás viendo? Sí. Aislamiento bajo, aislamiento alto. Esto no me hace falta a mí para nada. Mira, más balas de la 45. La capucha de patrulla es aislamiento medio, ¿no? Y el poncho, aislamiento alto. Mejor el poncho, ¿no? Vale. Pero yo en cuanto a ropa ya voy bien, ¿no? ¿Me hace falta algo más? Yo acabo de pillar también los pantalones, tío, que bien. MRS Sight. ¿Eso qué coño es? Uh, vida de punto rojo, ¿eh? Yo antes también he pillado una, sí. Pero para la mirada de punto rojo hacía falta una pila, ¿no? Y la red de camuflar. Y yo, de verdad, ¿tú no escuchas un cuerno, tío? Hostia, los pantalones que me acabo de encontrar, hermano. Los blancos, ¿no? Mejores que los blancos. ¿Ah, sí? Yo me he encontrado uno. Mejores que los blancos, tío. Me he encontrado los pantalones del 7-0, hermano. Botas de caza, estas son incluso mejores, si no me equivoco. Nada por aquí. Otros pantalones. No, esto es el suéter, ¿no? Aislamiento alto, aislamiento alto. Voy bien. Vaya drip de ruso raro llevo, ¿eh, tío? Mira esto. Toda la ropa destrozada, eso sí. No hace falta un kit de costura, una cintita para regalarme la ropa. Eso vendría que flipas, te lo juro. Rápido, ¿eh? Y molaría poder recuperarme la puta vida, hermano. Porque tengo un cachito de vida blanca aquí, ¿tá? Y me sube, pero muy lento, ¿sabes? Y unos guantes también vendría que flipas, tío. ¿Voy a las tiendas militares que hay fuera? Eh, a lo mejor son las que estoy mirando yo, ¿eh? Ah, ¿ya está esto aquí? Vale. Sí, te veo. Vale. Hay algún zombie que creo que he visto con cosa buena, tío. Pues cuando quieras nos vamos. Cuidado. Uno, dos... Hostia, el pinchazo que me acabas de meter. Ayúdame, ayúdame, por favor, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué me da? Ah. Empiezo ahora ya con el frío. Vale. ¿Cuál es la, esto, desinfectada? Esto. Me curo rápido. No pierdas sangre, por favor. Ah, ¿te he hecho corte? Sí, claro, claro. Ya tengo frío, ¿eh? Hostia, hambre roja. Vámonos de aquí, por favor, Andrés. ¿Cuál es el mejor sitio que podemos ir? No lo sé, no lo sé. Ahora para comer. Un pueblo, un pueblo, un pueblo. Un pueblo. Vamos al pueblo de Balota, ¿no? Balota tiene un pueblo. Dale. No solo el aeropuerto. Dale, dale. Creo que está para allá, para la izquierda. Guau, tío, por aquí. Mira, mira, mira. Yo quiero esa mochila, Juan. Muchos zombies, Andrés. Yo no me voy a pegar con tanta gente, ¿eh? Vale, vale. Párate, párate. Que si estamos tranquilos, no vamos a pasar nada, tío. No vamos a pasar nada. ¿Buena? Muy bien. Buenísima. Mira, más balas. Píllala. Sí, pillamos una 45. Puf, tenemos un montón de balas, ¿eh? Sí, yo tengo dos cargadores de la Colt, ¿eh? Dos. Vale. Con que venga, a ver si puede venir este de la mochila. Suérate a los mocos. Es que no es sonármelo. No sé explicarme. Vale. Te puedes coger tú al de la izquierda. Al de la izquierda. Vale, gira por ti, ¿o no? Mira, cualquiera de las mochilas me viene muy bien. A puñetazo, a puñetazo, André. A puñetazo. Ya la he matado. A ver si está bien. Muy dañada, pero me vale. Ayúdame, por favor. Sí, voy. No, pero no le den la mochila. Ya, perdón. Está destrozada. ¿Ves? Pero tengo la otra, no te preocupes. No, pero era para mí. Otro corte. Tócate la polla. Para, para, ¿eh? Cuidado. Mátalo, por Dios. Sí. André, por favor, corre hacia él. Vale, ¿me curo? Joder, estoy perdiendo sangre, tío. Vamos, hermano, que yo voy a morir, ¿eh? Vale. La mochila la voy a poner, voy a soltar a la otra y tomo por culo. ¿Vale? Venga, ya está. Me suena la barriga ya. Venga. Vida amarilla. Madre mía, estamos jodidos. Es que yo creo que no deberíamos estar en zonas militares en estas alturas, tío. Pero a ver si en balota hay comida, eso es lo importante. Si en balota hay comida, perfecto, tío. ¿Estás justo ahí abajo? Yo qué sé. Más zombies, tío. Me cago en mi puta madre, de verdad. Aquí hay cargador. Pero Andrés, cabrón. Que te van a pegar. No, 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 no le dejo eso, no le dejo eso. A ver si me puedo llevar la mochila. Vale. Vale. Cúbrete ahí, cúbrete ahí, cúbrete ahí. ¿Tú no tienes arma cortante? Vamos. Arma cortante, yo tengo cuchillo. Es que mi mochila está destrozada. Llevo mochila buena ahora, ¿eh? De lujo, de lujo. Pero vaya que quiero comer. Es la grande, ¿no? Venga, vamos para abajo. Dale para el pueblo. Sí, yo creo que si seguimos este sendero nos tiene que llevar a la zona esa, al pueblo. La atmósfera, la atmósfera está increíble, tío. Mira, mira, ¿ves? Allí están, ahí están las casas. Sí, sí, la atmósfera es la polla con la nieve, tal, lo que tú dices tú, navideño. Pero navideño es chungo, ¿no? En plan navideño apocalíptico, tío. Y yo, pantalones de patrulla. Se lo ha saltado por la cara. Yo tengo, yo tengo, ¿eh? Ah, ¿tú ya tienes? Pues yo ya voy full blanco, tío. Joder, de ropa voy perfecto, hermano. Sí, yo también, tío. De ropa voy perfecto. Lo que me falta es comer, tío. En los mapas de nieve entiendo que no hay huertos, ¿no, Andrés? No hay tomates ni nada de eso. No tiene sentido. Ah, no lo había pensado, pero claro, sí tiene sentido. Sí, tiene sentido que no haya, ¿te refieres? Claro. Tiene sentido que haya un puto huerto con tomates plantado, ¿no? Aquí. Vamos a mirar estas casas. Yo ya te digo, para reparar voy a ser increíble. Por favor, algo de comer, tío, por favor. Eh, una BK. Vale, tengo balas de la BK, ¿eh? Ah, ¿sí? Y una bufanda. Ah, pero la bufanda te la pones así. ¿Para el cuello? Alrededor del cuello para el calor. Yo lo que quiero es comer, hermano. Yo creo que prefiero lo otro, ¿no? A ver. Aislamiento medio. Andrés, yo me voy a morir, ¿eh? Vale, vale. Creo que está siendo un poquillo tan, ¿eh? Un poquillo exagerado. No me voy a morir ahora, pero en... No, ahora, sí, sí, en 20 minutos sí. Pero por eso... ¿20 minutos tú muerto? Ya, ya, ya. Tenemos que buscar algo antes de eso. Pero vamos, acabamos de llegar al pueblo. Me imagino que encontraremos algo. Vale, aquí hay un smegma de esto. ¿Quieres esto? ¿El qué? La venda para la cara. No. ¿Qué venda tenías tú? Ah, no, no hace falta. No, con el pasar montaña ya vas bien, ¿no? Yo creo. Sí, 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 sí. Vale. ¿Dónde podemos encontrar algo de comer en este mapa? ¿Alguien lo sabe? Ni puta idea, ¿no? A ver, ahora mismo en las casas y después pues cazaremos o lo que sea. Andrés, yo debería pararme a hacer una hoguera. Sí. Es que no eso no me lo moco, de verdad. Es que estás en un sitio ahí raro. Eh, debería pararme a hacer una hoguera y recuperar un poco de vida, tío. Te voy a, te vas a... Haz la hoguera, que tengo cosas para ti. De comer. ¿Qué te has encontrado? Que te va a, te va a alegrar algo mucho. Pues es una cosa que ponen las tostadas por la mañana y es dulce. ¿Mermelada te has encontrado? Sí. Vamos, 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 vamos. Hago hoguera, ¿eh? Vale. Un adivinazo de mierda, ¿eh? Todo mala, ¿eh? Todo, todo, todo sencilla. Voy a buscar más cosas. Pillo palo, hago encendedor, pongo hoguerita y comemos mermelada, ¿eh? Tranquilito. De lujo. Yo tengo... Tengo palo, tengo dos palos. Y tengo corteza también. Pues venga, dale, ya tenemos, ya tenemos para hacer la hoguera. ¿Dónde la quieres hacer? ¿Dónde la vas a hacer? Estoy en esta casa donde me has dejado tú. ¿Dónde estás tú? Me he ido un poco más para abajo a buscar más cosas en las casas. Pero me subo para arriba si quieres. ¿O te quieres bajar? ¿Te quieres bajar? Es que no sé qué es bajar. Bajar para el mar, para la playa. Mira, otra BK. ¿Para ti? Sí, no veo la playa. Yo no veo la playa, Andrés. ¿Por aquí? ¿La playa? Bajando, si vas bajando. ¿Por aquí, no? Mucha cosa. Es que me baja la vida, tío. Me tengo que curar ya, ¿eh? ¿Dónde estás, tío? ¿Has bajado? Sí, estoy en la carretera, en medio. Yo también. A ver si nos vemos. Espérate. ¿Estamos para allá? En medio de la carretera yo estoy. En la carretera más grande estoy yo, ¿eh? Mira, ahí te veo. Aquí estoy yo tú. ¿Lo hacemos aquí en esa casa grande? ¿Dónde estás? Aquí. Dale, dale, sí. Donde sea, donde sea. Dale. Yo sé, pues subí aquí arriba. Qué guapo, eso es nuevo, ¿no? ¿Eh? ¿Esas botas? Uh, menos más. Que las mías están rotas, tú. Puta madre. Dale, ¿dónde estás la hoguera? ¿Aquí? Venga. Eh, divido palos. Venga, dale, ¿eh? Mete palito a encendedor y tal. ¿Tienes paso de encendedor? Tú tenías corteza, ¿no? Sí, lo hago yo, ¿no? Entonces el encendedor, ¿no? Sí, sí, a lo tú. Vale, fabricar kit de fuego manual. Vale. Estamos bien. Estamos bien, poquito a poco. ¿La beca me la das, porfa? Sí. Tengo... Te voy a dar la de que estás en buen estado, porque soy un buen amigo. Grande. La otra está jodeílle. Espera a ver si ahora encontramos algo. Tengo una granada cegadora, por cierto. Bueno, una concussion. La concussion es la... ¿Cómo se dice, tío? La conmocionadora, ¿no? Tengo balas de la beca, ¿no? Madre mía. Con esto podemos matar a alguien, ¿eh? Con esto podemos matar a alguien. Con esto sí. Esto lo quito aquí. Vale. Hay un trapito aquí que no sé muy bien por qué. Ahí está. Enciende eso. Ponte la mermelada ahí. Está muy lejos, ¿no? Con esto se puede matar, ¿eh? Con la exporter no, pero con esto de un tirito a un medio bambi te lo fundes, ¿eh? Vale. ¿Tú cómo vas de todo? La mermelada tiene una mala pinta que no ve, ¿eh, tío? Está todo reventado. Ah, es que te la has encontrado mala, ¿no? Sí, pero no pasa nada. Mientras no está destrozada la puedes comer, yo creo. Sí, sí. ¿Qué me decías tú? Podríamos pescar, André, también. Teniendo cuchillo y teniendo tal, podríamos pescar como ayer. Pillar algo de pescadito. ¿No? ¿Tú tienes cuerda? Yo no tengo cuerda, no, tío. No tengo. Putadita, en verdad, pero bueno, está bien. Voy a pillar los dos cargadores que tengo de la col. Voy a recargarlo a tope. Vale. Y ya tengo dos cargadores de cinco. Dos cargadores de la col de cinco balas. Ya seguí buscando balas. Bueno, no, en verdad voy a pillar primero el plus. Y ahora sigo buscando comida y cosas, tío. Vale. De momento muy bien, André. Nos estamos muy tranquilitos y muy bien. ¿Cómo se cuidan con el pipo este y el pipo abajo? Sí, sí, estamos de puta madre, tío. Ahora me hemos estado perfectos. Estamos bien, de momento todos muy tranquilos. A mí me fliparía arreglarme la ropa, tío. A mí también. Bueno, yo la llevo medio bien ahora, eh. La ropa. Los guantes, los guantes los tengo jodidos. Pero es que no tengo nada para André. Ah, yo la aguante. No he encontrado ni kit de costura ni nada, tío. Ya, eso necesitamos, tío. ¿La tintura de yodo para qué era? Para desinfectar eso también. Ah, también para desinfectar trapos y cosas así. Sí, sí, sí. Pues desinfecto estos trapos por si me tengo que curar, ¿no? Yo creo. Se viene buena partida. Se viene, se viene, eh. Ya verás, esto es lo típico de gafarlo, ¿sabes? De decirlo en voz alta. Y viene un note y nos mata a los dos, tío. Pero bueno, en este mapa es verdad que André y yo yo creo que estamos más sueltos, ¿no? Para encontrarnos y cosas así. Sí, sí, aquí estamos más sueltos, sí. Me hago caca. ¿Te haces caca? ¿Quieres ir a cagar? No, no, no. Si lo digo por sueltecito. Es otra broma de estas de dad jokes. Ah, vale. Otra dad jokes. Yo creía que te cagabas de verdad. Digo, oye, pues vete a cagar. Y me lo dice como niño, chicos. Me hago caca. Pidiéndome permiso, ¿eh? Esto está en el mes infectado. Vale. Desinfectado eso también. Pum, pum, pum. Perfecto. Perfecto. Cuchillitos. Muchos cuchillitos. Arma cuerpo a cuerpo. Ya tengo el plus yo. Vale. Deberíamos ir a buscar más comida, ¿eh, André? Ah, yo también. Yo también. Sí, sí. Voy a buscar la búscula. ¿Voy yo también? Es que me da miedo que nos roben la mermelada. No, no, no. No vaya, no vaya. Claro que no, obviamente. Y yo un sofá aquí. Por la cara. ¡Uh! Un zombi acabo de escuchar. Lo malo es que no tengo pila. Escopeta no teníamos, ¿no? Hay aquí un cartucho verde. ¡Hostia! Lata de sardina. ¡Hostia, hermano, André! Nos vas a salvar la vida, ¿eh? A ver, espérate. ¿Yo qué pasa? Que he soltado antes mi tridente ese, ¿no? Joder. Es que no sé si quiero gastar el cuchillo, tío. La BK no puede llevar mira, ¿no? Solo silenciador y camuflaje, vale. ¿Te persiguen los zombis? No, no. Uno, uno. No soy tan malo, coño. Vale. Hay servidores donde para poder coger a la comida tienes que meterlo un momento en la hoguera y cuando se lo ha congelado la sacas. Ah, ¿en serio? Hay que meterla dentro. Pero como te pases dos minutos, bueno, dos minutos, como te pases 20 segundos se te rompe la comida. O sea, tú para descongelar la mermelada la tienes que meter dentro de la hoguera, ¿no? Pero como tardes cinco segundos más en sacarla se te rompe. Yo no me la jugaría, ¿eh? No, no, no. La comida de toda la vida se pone en el suelo, tarda más, pero se descongela seguro, ¿sabes? Tardan de descongelarse, pero por lo menos se descongela. Vaya pinta tiene el tarrito, ¿eh, Andrés? La puta madre. Parece que le han metido dos patadores, ¿eh? Sí, tío. Cod, defiende la bandera. Pug. Solo puede quedar uno. Day Z, defiende la mermelada. Captured the ham. ¿Era ham o mermelade? Había como dos formas de decir mermelada en inglés, ¿no? Jam. La Cristina Aguilera dice mermelade. Era jam, ¿no? Porque ham es jamón. Era con J, ¿no? Jam. Vale, húmedo. La mermelada me está para mí, me está para ti, ¿no? Sí, estoy encontrando más cositas de comer. Ya llevo dos latas de sardina, unas patatitas. Vale. De puta madre. Aquí ya acabo de entrar. La mermelada ya me la he comido a la mitad. La he dejado aquí en el suelo. Andrés nos ha salvado la vida, ¿eh? Me gusta salvavidas. Pero un máquina, tío. Me llaman salvador. Pero un puto máquina. Aquí tampoco hay nada. Jelly es... Jelly no, jelly es gelatina. Jam es mermelada. Jam es jamón. Hostia. Y marmelade también se dice, pero no sé si... ¿Cómo me viene esto, tío? Abre latas. Hostia, de puta madre. ¿Y yo, hermano? ¿Y dónde estás buscando, Andrés? Porque las sardinas no se abrían... Claro, se abrían con eso. Eh, ¿dónde? Pues no, pues las casas eran aleatorias, tío. Sí, la verdad que estoy teniendo suerte. Un poquito de beca. Esta es la casa nuestra, ¿no? Sí. Ahí está el humo. Hola, Salvador. Solo de naranja amarga. Se llama mermelade. Ah, vale. O sea, rollo confitura y mierda de esa, ¿o qué? ¿Estás aquí? Oh, guante. Pero sin dedos. Eh, no sé. En una de estas estoy. Es que me voy moviendo. Abrío de marinero la polla. Dale que se apaga la polla, Andrés. Dale que se apaga, eh. Eh, pero ponle más palos, ¿no? ¿O no? Espera, pues ahora voy a... Sí, voy. Voy, 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 voy. Espera. Espérate, más palos, más palos. Voy a salir a por más palos porque no tengo. Vale, un momento que me he perdido. ¿Dónde estaba la casa? ¿Dónde hay pa' pillar palos, hermano? Hostia, aquí de costura de cuero, tío. No sé si nos valdrá pa' algo. Bien, hombre, coño. En el futuro pa' algo nos valdrá. Píllalo. No, ya, ya, pero digo pa' ahora mismo. Oye, de momento el tema coche es que... Difícil, ¿no? O sea, no vemos nada, ni piezas, ni nada, ¿no? Pero porque estábamos más preocupados de... Bueno, a ver, primero la comida. Sí, sí, claro. Primero tendremos que comer. Ahora vamos mirando. Me sigue sonando la puta barriga. ¿Qué sentido tiene? Si me he comido medio bote de mermelada, tío. Del tirón, además, toda azúcar ahí. Ya estoy yo aquí, eh, defendiendo esto. Oye, ¿yo las manos las tenías limpias? Sí, ¿no? ¿Cuánto le queda la hoguera? Tres palos. Todavía tiene, ¿no? Yo creo. Sí, claro que tiene. ¿Has dejado todo en el suelo? Sí, ¿no? Sí, he dejado dos. Solo se ve una, ¿no? Ve abriéndolo con el abrilata. Se han clipeado, sí. Ve abriéndolo y déjalo abierto en el suelo. Ah, vale. Y están los palitos. Toma, cómete tú los palitos. Estás peor que yo. Ah, palitos salados. Esto sería realista que te den mucha hidratación. O sea, mucha comida y que te quite hidratación, ¿no? Ahí está. De hecho, creo que pasa así con algunas cosas, ¿eh? No sé si con eso también. De hecho, me está quitando hidratación. Me está dando sed los putos palitos. Vale, abre eso. Perfecto. Mano, estamos hiper chill hoy, ¿eh? Dios. Qué gusto. Qué gustito, tío. Hay que celebrarlo con un buen plátano. Ay, qué coraje me da que se... A ver. ¿Y si la suelto así? Ahí está. Esta directo de hoy es ASMR, ¿eh? Hoguera, cocinando. Más de uno se queda dormido viendo esto, 100%. Vale, esto está agérido. Dos palos de gasolina a la hoguera. Viene... ¿Está matado? Sí. Le he dado un tiro, ¿eh? Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Eres un grande. Le he pegado un tiro yo. Me voy a curar. Creo que está muerto, pero ahora me... No, no está muerto, no está muerto. Remátalo, remátalo. Pero ahora lo mato. Sí, sí. Estoy cerca, ¿eh? Estoy cerca. Voy. Por lo menos un de estos me voy a curar y después ya lo mato. Hermano, es increíble que yo diga que estamos tranquilitos y entre... Ha visto al fuego, ¿no? Lógicamente. Sí, supongo. Vaya gallos. Dios mío de mi vida. ¿Qué tiene el tío? ¿Me ha cargado? Estoy al lado, ¿eh? Está muerto. Ahora me da miedo que eso esté... Espera, me voy a curar, Juan. Es que tenía dos heridos. Madre mía. Le he dado yo el tiro, ¿no? Con la BK. No sé si... Creo que sí le he dado, ¿verdad? Te echo yo de escudo humano, tío. ¿Me llevo yo los tiros? Ah, no. Pero si tú has muerto. No, cabrón, señor. Hijo de puta, ¿eh? Y yo corriendo para allá, ¿eh? Te voy a coger un momento el puño americano. Ah, pues no sé si estoy cerca. ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Tú tenías balas? Queremos ir a balota. ¿Dónde coño estoy? No me digas que me ha roto la ropa, por favor. Veo el típico tren. Claro, si te he hinchado tiro, no te va a romper la ropa. Joder. Veo el típico tren, André. Ah, bueno, pero si él la tiene perfecta. Ah, si tiene la misma que yo, ¿no? Ah, qué lujo. White, grey. White, grey, claro. Estoy al otro lado de Cherno. Vale, pues no estoy... No estás lejos, ¿no? No estoy lejos, ¿no? Claro, si es Cherno, estoy al palante y llegaba a la otra, ¿no? Y a esa casa en concreto. Intenta salvar mis cosas. Pero vaya que yo, sobre todo, salvar la BK y las balas y tal. Que tengo muchas balas. Pero el resto, nada. Tampoco tenía nada. La ropa, si no, me la ha destrozado. Que seguramente sí, ¿verdad? Mi ropa está destrozada también. Él tiene de todo, ¿eh? ¿En serio tiene comida y tal? Sí, tiene calentador. ¿Qué coño es eso? No, no, tiene cosas, tiene cosas, ¿eh? Tiene... Tenía cosas, balas y mierdas varias así. Qué hijo de puta, ¿eh? Menos mal que le ha salido el tiro por la puta culata, ¿eh? Pero nos podría haber limpiado a los dos. Eso es por la hoguera, tío. Porque se ve desde fuera el puto humo y ha entrado el tío como loco. Espera un momento. ¿Y esta hijota? ¿Qué pasa? ¿Está cargada? ¿Esta era la suya? Me estoy liando. Hostia, las botas que guapas blancas, tío. ¿Esto es electro o cherno, señores? Claro, y teníamos... Esto es... Esta señal, ¿cuál era? ¿La de electro o la de cherno? Creo que esto es cherno, ¿eh? Por principio... Un momento. Ha entrado como Rambo, sí, sí. Ha entrado... Parecía que iba a saludar, ¿eh? Es que ha entrado... Prigorovky. Eso justo antes de cherno, ¿verdad? Prigorovky, André. La verdad que no me acuerdo, tío. Te mentirías si me lo invento. Prigorovky estaba al este de cherno. Y yo tengo que tirar para el oeste. ¿No era así? Me voy a pillar la tubería. Tú tienes que tirar todo para el oeste. Yo estoy al oeste del todo, Juan. Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo voy para allá. Los pantalones de patrulla que están perfectos, ¿no? Patrol pants. Es lo mismo, son los mismos, ¿no? Bueno, estos se llaman de patrulla. Aislamiento alto. Sí, esto es cherno, esto es cherno. De puta madre. Estoy en cherno, estoy en cherno. De puta madre. Estoy en cherno. Perfecto. No tardo, ¿eh? Tú sobreviva ahí y apaga la hoguera si puedes, tío. Si tienes el plus, quita la hoguera. Y cierra la puerta. ¿Qué se escucha? ¿Cómo ha entrado el cabrón, eh? Ha entrado a saco, eh. Momento, momento. Me estoy poniendo nervioso. Spameando la pistola al hijo puta, tío. Ha entrado en plan... Joder, tío. Juan, hay alguien aquí. Te lo hace. Te lo hace fácil, ¿eh? Me extraña, ¿eh? ¿Estás bien? Ahora mismo sí. No sé de dónde está, tío. Y es un sitio que... Estoy en un sitio con muchas ventanas. Me pueden matar desde fuera. ¿No te puedes encerrar en alguna habitación y... Que ni te toque? No. Todo tiene muchas ventanas. Me puede ir al hueco de la escalera. Ahí está. Algo de eso. Voy a pillar la comida. ¿Dónde está la comida, tío? Ah, la he pillado. Lo malo los cadáveres y tal, Juan. En plan... Que los cadáveres suenan. No es que también eso es un reclamo que no veas. Estoy lleno de cadáveres sonando con las moscas y tal. Cualquiera se acerca a lootear lo que pueda. En plan rapiñeando, ¿sabes? Vamos, que no sé cómo hace esto, tío. Esto es una BK que tiene balas. Voy a dejar la otra. ¿Hay algo más de aquí que tenga que coger? Bueno, es que... Porque hay cosas en todos lados, tío. Esto es que son tus cosas, ¿no? Cómo se oye el click ahí looteando como un loco, ¿eh? Estoy cogiéndote lo que puedo y tal, ¿eh, Juan? Coge, coge. Tú todo lo que puedas lo coge. De lo mío salva las balas, Andrés. Y ya está. ¿Qué ha sonado, tío? Que no me vea, que no me vea. Me ha oído y me ha visto claramente. Vale, los zombies son medio gilipollas, ¿verdad? Algunos, no todos. Bien, vale. Llego a Cherno. Y desde Cherno tiro para adelante y llego a donde estás tú, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que tengo un frío que te caga. Me estás trabajando la vida. Estoy congelado, ¿no? ¿Debería pararme en algún edificio antes de llegar Andrés para lutear una sudadera? Quizás sí, ¿eh? Hostia, el paquete de calor, que no lo he ni encendido. Seré gilipollas. Pues sí lo he encendido. Sí, sí que lo he encendido. Madre mía, como tengo la cabeza, tú. Vámonos. Mierda. Los cadáveres con el frío no tienen moscas. Es como en Namals. Ah, ¿de verdad? ¿Se congelan? Qué guapo, tú. ¿Lo has escuchado eso, Andrés? Espera, espera. ¿Hello? Mierda, tío. Joder, macho, de verdad. Juan ha venido aquí en español y ahora me va a hacer que me mate otro tío. Pero... Ha venido un español y le empezó a disparar y entonces ha venido otro tío porque me ha escuchado los disparos. Pues intenta que el otro tío mate al español. Sí, eso ha hecho, pero ahora va a venir a por mí. Vale, pues bueno, ese tío te lo iba a encontrar, sí o sí. Pero si no hubiera disparado, no hubiera sabido que yo estoy aquí. Ya, pero bueno, que llegas a encontrarte a otro tío y disparas y es la misma situación. ¿Me entiendes lo que te digo? Que yo, ojalá puede verte, ¿sabes? Ojalá puede ver lo que está pasando, pero... Vale, esto es Prigorozky ya saliendo de Prigorozky. Esto ya es Cherno, ok. Estoy entrando a Cherno, de puta madre. ¿He cerrado las puertas? Creo que sí. Esta es la rotondita de Cherno. Yo voy a llegar, ¿eh? Yo voy a llegar, llego. Se carga cartucho en los que no duele la pistola. Miro ahí dentro a ver si hay algo. Esto te corta. Es por pillar algo de ropa, ¿no? Es que voy a ir perdiendo vida conforme avance. Aunque sea una sudaderilla mejor o lo que sea. O tiro directamente para adelante como un hijo de puta, tío. Es que no tiene pinta de haber absolutamente nada. Tiro para adelante, tiro para adelante como un hijo de puta, eh. Tiro para adelante como un hijo de puta, tío. No miro atrás. Voy directamente donde esté el Andrés. Recto, como un cabrón. Tigre recto. Yo el de Iceta en páginas raras rusas y tal no lo he probado. No he probado nunca, o sea que no tengo ni puta idea. Creo que el de Iceta yo me lo pillé desde Steam directamente. Pero hace un montón de años. Pero no sé cómo decía. Hablé, pillarte el de Iceta en una página de keys rusas. No tengo ni idea, tío. Hasta qué punto esa clave funcionará o lo que sea. No tengo ni zorra, ¿sabes? Lo mismo no funciona bien. Lo mismo, yo que sé. No es global la clave y solo es de... Yo que sé. ¿De qué región puede ser? Imagínate que es de Asia, ¿no? Y no te funciona en Europa o yo que sé. O que sea robada. Pero eso no pasa nada, que sea robada. Vale. No estaba tan cerca con la tontería, ¿eh? Pero vaya, que ahora tiro aquí para adelante y salimos de chernos. Vale. ¿Estos son los coches que se pueden arreglar? No, ¿verdad? Los coches que se pueden arreglar. ¿Cómo estás, Andrés, por cierto? ¿Qué tal? ¿Vas bien? Sí. A ver si escucho al tío venido o algo. ¿Y no te parece bien irte de ahí? ¿O crees que si sales te... Te mata? Tenemos cosas aquí. Deberíamos pillar las cosas de aquí y tal. Vale, llego, llego. Entonces, yo voy sprintando. No me estoy parando ni en una casa, ¿eh, Andrés? Estoy... Dejándome el meñique dando la shift. Vaya. Vale. 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 ¿Qué más tengo de aquí que hacer? Corre, 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 corre. Yo visualmente... A mí este mapa me flipa, ¿eh? De mi favorito, diría. De verdad. Porque mezcla chernos, que es un mapa de puta madre... Con la nieve, ¿sabes? Me parece que está como muy bien hecho, ¿no? En plan... Han quitado bien la vegetación. Han puesto bien la nieve. Está como todo muy bien distribuido. Está bien hecho. Miren las carreteras, tal. No sé. Como que no han puesto la textura por encima y ya está. Sino que... Se han parado a hacerlo bien, ¿sabes? Menudo escupidazo acabo de echar el monito, chaval. Vaya locura, tú. El lago tatacucuca. Acabo de echar aquí. Voy para allá, ¿eh? Llego en aproximadamente... Te diría que cinco minutos, Andrés, de reloj. De lujo, de lujo. Perfecto, tío. Voy por la gasolinera por la que íbamos. ¿Te acuerdas que había una gasolinera antes del aeropuerto? Sí. Pues por ahí voy. Todas las plumas. Voy a dejar esta mierda. Tengo hueco. ¿Habrá algo aquí dentro? La desmovida que tengo, tío. Tienen muchas cosas, ¿no? Claro, de mi cadáver, del tío que han matado, ¿no? Y de otro tío que han matado. Han matado a dos, ¿no? No, no. He matado a uno, tío. Y con el otro no sé ni qué ha pasado. Y se me lo han dicho todo dramático, ¿eh? Estos peliculeros. Es que estoy como todo intent... No sé si hay alguien. Estoy intentando escuchar. Si quieres hago yo de cebo, ¿eh? Llego yo y me pongo a correr como... No tengo nada. Te digo yo si hay alguien, ¿eh? Tengo el aeropuerto ahí delante, ¿eh? ¿Qué es lo que te sale abajo a la izquierda? El nivel de ruido que haces. Eso sobre todo es para los zombies y tal. Cuando tienes tres rayitas, ¿ves? Es que hacen mucho ruido. Cuando te salen dos medios y cuando te agachas, pues haces uno. Y lo otro es la barra de estamina, básicamente. El aguante que tienes al correr. Al aguantar la respiración apuntando. Al nadar. Todas estas cosas, ¿sabes? Pero lo de abajo a la izquierda son las rayas de sonido. Pero yo creo que eso se usa solo para los zombies y no para los jugadores. Porque... Bueno, para los jugadores es verdad también, ¿no? Vaya, nena. ¿Estás haciendo pollo frito? Es broma. Hace mucho ruido al mear. Eso me gusta. Oigo animales, tío. Joder. Si estuviéramos aquí con el armita, en verdad... Buah. Nos hinchamos a carne. Vale. El aeropuerto está aquí. Llegando, ¿eh? Andrés, estás exactamente en la misma casa, ¿verdad? Me voy a pegar con un tío. Párate, Juan. Es un español. ¿Qué necesitas? Sí me echa, increíble. A mí también. No puedo creerte. Hay un restart, hay un restart. Hay un restart, relájate. Joder, justo cuando estaba hablando con un tío. Hay un restart, hay un restart, Andrés. Hay un restart. Quita la escena, no le vaya a dar... Vale. Hay un restart, ¿eh? Un momento, aquí le busco una cosa, Andrés. Vale. Dale a jugar cuando puedas, ¿eh? Sí, le estoy dando, pero pone que está bloqueado. A ver, ¿me enseñáis el clip del Andrés? ¿De qué? No sé, de cuando han matado al otro. ¿Lo puedo ver? Ah. ¿Está por ahí el clip del Andrés cuando ha matado al tío? Es que se le ha quedado bloqueada el arma, yo creo, ¿no? Es lo que ha pasado. ¿Que al chaval se le ha quedado bloqueada? Creo que sí. Porque se queda apuntando a mí no pasa vana. O no sé si no... O no tiene aval, no sé. A ver. Sí, o sea, debería matarlo. Hey, man, I don't hear you. ¿Qué te pasa, Andy? Qué grande. Pero el clip que me habéis pasado es de ayer, ¿no? Esos de ayer. Ayer, en Livonia. Que te viene un chaval español intentando hablar en inglés con todo el acentazo. Hey, man, I don't hear you. ¡Pum! Tiro en el pecho, ¿eh? Sin ningún tipo de piedad el puto Andrés, ¿eh? ¿Tú estás conectado ahora, Juan? Yo estoy spameando en... Sí, ya me estoy conectando. Vaya pedazo de bajo tiene esto, ¿no? Tremendo, tío. Suena guapísimo. ¿Por qué suena el bajo tan fuerte, tío? En verdad tampoco es que suena tan fuerte. Lo que pasa es que está muy bien metido. ¿Muy bien qué? Mezclado. Sí, suena como muy... No, como muy... Ondulante. Tiene como mucho cuerpo, ¿no? En plan... Han baneado al Ibai. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hermano, que yo me esté librando de un baneo después de tantos años. No lo entiendo, la verdad. Banean a pechada de gente, tío. Y yo... No sé cómo coño me estoy librando, la verdad. El otro día el Marco casi dice la N palabra en directo, tío. Menos para que cortó justo antes, ¿eh? Dijo Nick, ¿no? Dijo Nick. Team hamburguesa, Team Nash. Hijo puta, tío. Dijo Nick. Ha puesto un resumen del mundial en directo. Hostia, no vea el mundial. No, claro, eso tiene que tener el mayor copyright del mundo ahora mismo, ¿no? No puedes poner ni un resumen del partido. No puede haber ni una imagen del partido, de ningún partido del mundial en tu directo, ¿no? Porque eso es copyright a saco, ¿no? Ah, que veis, sigue en directo. Entonces, cállate la boca, hermano. ¿Quién le ha dicho que está baneado? Desde los 14 años. Vale, entrando, Andrés. Yo estoy dentro, ¿eh? Estoy dentro. ¿Quieres que hagamos la típica de que yo vaya y tú te conectas en un ratillo para, ¿no? O eso, prefieres entrar ya. ¿Han, yo estaba muteado? Sí. Ah, estoy hablando con un guiris. O sea, hay un tío español, pero no sé si... Tú habla, Andrés. Tu manzana está roja y yo qué. ¿Cómo soy tan malo, tío? Vamos a ver que me parió. Increíble. O sea, que te pasen este creep porque ha sido una pelea de putos malos, de putos ciegos. Bueno, bueno, bueno. Qué vergüenza. ¿Qué ha pasado? ¿Este sigue vivo? Vale, sí que es vivo, ¿no? Hola. Entiendo que está muerto. Hola. No mic. La beca 43. Yo llevaba... Tiene un revólver. No mic. ¿Y eso? ¿Lo quiero? Un poco de comida. Necesito comida. Estoy... Me quedo. Ah, Dios mío. Ah, sí. Aquí. Es raro, ¿no? Ah, perdón. Por favor, por favor. Aquí. Buena prueba. No tienes vara, ¿no, bicha? Buena prueba. Voy para allá, Andrés. Voy para allá, Andrés. Ha sido muy raro, Juan. O sea, todo el mundo dice que era el Naive, obviamente, porque era un tío que empezaba a hablar en inglés y luego se ha puesto a hablar en español. Y luego, ¿sabes? En plan, cuando yo le hablaba en inglés, él hablaba en español. Perdón. Cuando yo le hablaba en inglés, él hablaba en inglés. Sí. Entonces, como si no me conociera, ha sido una cosa muy rara, ¿no? ¿No ves que ha entrado en tu casa directo y se ha quedado en lo alto? Como que en lo alto. Como si no te conociera, ¿a qué te refieres, Andrés? Que si hubiera sabido que soy yo, no hubiera actuado así. En plan, le hablo en inglés, me responde en inglés, me habla en español a veces porque notaría mi acento. No sé. No ves si eres malo, eh. Andrés, te llevo un paquetito, eh, Andrés. ¿Tienes balas? ¿Tienes balas, Andrés? ¿Andrés? Perdón, eh, Juan, que ya me desmuteo tantas veces que no sé. Perdón. Eh, ¿tienes balas? Eh, tengo balas. Sí, balas. Te llevo un paquetito. Este chaval que viene detrás de mí tiene un revólver, ¿vale? Está persiguiendo, me lleva un machete. Si me para a pelear con él, me va a matar. Así que en cuanto te lo lleve por detrás, le metes un tiro, ¿vale? No tiene nada, solo pero tiene un revólver. Que estaría de puta madre pillarlo, la verdad. Vale, ok. Ok. Me he equivocado de F. ¿Can you give me food now or no? Tú no tienes balas tampoco de nada, ¿no? Yo no tengo balas. Claro, yo acabo de spawnear, yo estoy tirando directamente... Estoy llegando, eh, por cierto. ¿Cómo era para hacer el corte manga? No me acuerdo. F4, creo. O F4 o F6, ¿no? Coño. Llegando, Andrés. ¿Qué casa era, tío? No, no, yo me iba a otra, tío. Yo no sé ni dónde estoy. Hostia, pues dime, porfa. Sí, sí. Ahora... Me van a matar, hermano. Hay un tío aquí, eh. Escucho a zombi. Sí, soy yo, por favor. ¿Puedes salir a ayudarme? Sí. Un zombi, me van a atacar a mí. No, me lo creo. De nada. ¿Por qué? ¿Este eres tú? ¿El de la mochila roja? No, no, no. Soy el que está dentro del edificio. Hello. Vamos a morir los dos, tío. Por gilipollas, lo otro. ¿Por qué? Ahí te quedas. Pero yo no sé dónde tú estás, Juan. Ya, yo también. Ey, Eva, te hay ni help, tío. No, 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 no. No tiene sentido esto, tío. Va, no tiene sentido eso, tío. No tiene sentido, tío. Yo no me estoy enterando de nada, Juan. Nada, nada, Andrés. Te he dicho que salieras, pero estabas en otra casa. He llegado, hay un tío detrás de mí. Se han metido en una casa 30.000 zombis. Me han acorralado 30 zombis. Y me he muerto, o sea, no. Ya. Pero tú, entonces, creo que no te he visto ni a ti ni al tío que venía contigo. He visto a otro tío, ¿no? ¿El qué? Que yo no te he visto ni a ti ni al tío que iba detrás de ti, porque yo he visto a otro tío que me ha hablado en inglés. Ya, tú has visto uno con la mochila roja, ¿no? Sí. ¿Lo has visto tú ese también? A ese lo he visto yo y yo me he metido en una casa grande de al lado. Ya. Vale. Esto es cherno otra vez, ¿no? Voy para allá. Va a ser complicado, Juan. Es que el tema del sniping y de todo... Y yo, Andrea... ...como rodeado. Que no, que no. Que eso es mentira. Eso es mentira. Es normal lo del tema del sniping si no nos movemos del spawn. No tiene sentido. Estamos tranquilos. Claro, por eso... Vale, vale. Pues yo creo que me debería suicidar también. Bueno, suicidar. Voy a salir, voy a meter cuatro tiros. No, porque tú estás bien, ¿no? Estoy bien, pero está todo el rato por aquí esto viniendo gente y tal. Claro, pero hay que irse de ahí. Hay que irse. Es tan fácil como pirarse. Si nos tiramos todo el puto rato en la ciudad de costa, pues... Voy a intentar pirarme de aquí, ¿vale? Voy a intentar pirarme. Lo más probable es que muere y entonces te diría yo de aparecer en otro lado distinto de aquí. Vale, pues tú dime... Si consigues escapar, dime dónde vas porque yo voy directo a tu dirección. Yo acabo de spawnear. Ah, que hay aquí zombies. Yo acabo de spawnear. Yo voy para allá otra vez. Yo no me rindo, vaya. Yo voy para allá y si tú te has escapado me lo dices. Para virar un poco hacia donde te hayas escapado. Aquí hay una cantidad de zombies que no tienen ni medio... Ya, ya. Es que esos son los que me han matado. Se han metido ahí 30.000 millones de zombies, tío. Ahí hay otro tío. Locura, tío de peña. También te digo, piensa todo el tiempo que llevamos jugando, Andrés. En plan, llevamos jugando un montón. No lo hacha que estuvo directamente en el naiving. Llevamos jugando una hora sin ningún tipo de problema. En Balota, que es una ciudad de costa ahí, ahí va a haber pecha de gente. De hecho, yo de camino a Balota me he encontrado a dos tíos. Porque spawneas ahí, ¿sabes? Y uno de ellos me ha empezado a perseguir. Me ha dado el coñazo o tal con que le diese comida. Yo no tenía comida, ¿sabes? Sí. ¿Te estás pegando? Cuando digo el teclado. Es que hay 40 zombies, tío. Estoy intentando hacerle aquí la guaña de dejarlos encerrados y tal, tío. ¿Se suele spawnear en la costa? Depende del mapa, depende del mapa. Depende del mapa, spawneas en la costa o en otro lado, ¿sabes? Vale, lo bueno es que ya estoy más cerca porque ya estoy dentro de Cherno, ¿no? La otra vez que aparecí no era dentro de Cherno, ¿no? Estoy más cerca que antes, ¿no? Lootea algo. Eh, Andrés, ¿looteo o tiro para ti? Eh, no, no. Tú haz lo que tú quieras. Yo me voy a alejar y luego ya quedamos en otro lado, ¿eh? Porque es que si me quedo aquí es lo que te digo, que no veo... No, no, claro, tú te tienes que ir de allí, yo creo que 100%, vaya. Te tienes que mover a otro sitio. Si puede ser un sitio más o menos accesible para mí, guay. Si no, me la pela y tiro para otro lado. O sea, tiro yo para allá como sea, me refiero. Mira, ya estamos aquí. Ahí está la estatua, ¿vale? Pues no llego, no tardo mucho, ¿eh? En 10 minutos estoy ahí, tío. Tú me tienes que avisar, ¿vale? Si te mueves, simplemente. Sí, sí, yo me estoy moviendo, me estoy como tirando... Pero no sé a dónde, o sea, estoy tirando para adelante. Estoy simplemente yéndome para ver si deja ya a la gente de seguir. Vale. Voy a tirar la carretera para arriba y ahora te aviso si llego a otro lado y tal. ¿Carretera para arriba te refieres al interior del mapa? Sí. Vale. Me looteo algo por aquí, ¿no? En plan... ¿Eso es un hospital? ¿Alguna casita de estas o qué? ¿Entro por algo? Por ejemplo, yo qué sé. A ver si por aquí encuentro una sudadería mejor. Es que, tío, ¿sabes lo que quería yo hacer? Llegar y lootear los cadáveres. Que tiene que haber un montón de putos cadáveres, ¿no? Aislamiento medio, estos bajos. Dale para adelante. El paquetito de calor lo encendemos. Me lo meto en los pantalones. Perfecto. Que lo malo que si yo te digo ahora dónde estoy... A lo mejor ya empieza a venir gente, ¿sabes? Te juro que no es paranoia, Juan. Que han venido ya dos o tres españoles, coño. Que no es paranoia, es que... De hecho, yo el último, todo el mundo me está diciendo que es Sniper. Y yo le he dado el voto de tal, de que puede ser que no. Porque era español, pero por cómo... Por cómo ha hablado y tal... No sé, me pareció un español que simplemente estaba jugando, ¿sabes? Sí, hombre, claro. De esos hay también, obviamente, ¿sabes? Obvio, obvio. Pero sí, pero... Españoles que juegan y tal, obviamente hay. Que sí, cayó directamente a por mí a matar a mí y tal, pero simplemente porque me estaría escuchando y tal, yo qué sé. Hostia, con el restar los cuerpos desaparecen. O sea, con nuestros cuerpos ya no están allí. No, de qué putada, en verdad. Ah, claro, claro, claro. Vale. Pues entonces me luteo alguna casita. ¿Árboles frutales en este mapa hay? Voy a ensordecerme y a muterme, ¿vale, Juan? Un momentillo. Vale. Mira, un Ushanka. Eso está bien para el frío. Nada más por aquí parece. Ese zombie tiene... Uy, esto está cerrado manualmente. Ese zombie no tiene una mochila que a mí me hace falta. Yo te diría que sí, ¿verdad? ¿La conseguimos? Joder, sí. Se da la vuelta el hijo de puta. Verás. Cúbrete ya. Vale, son dos mochilas. Cuidado, eh. Uno, dos, uno, dos. Vale. Joder, sí. Dame por el culo también. Me cago en la puta. Vale, y ahora esta. Tengo corte. Vale, dame una mochila, la que sea. Esta mismo. Vale. Me voy a curar con este trapo sin desinfectar, ¿de acuerdo? Me lo había jugado. Mierda. Joder, no me toques los cojones y los huevos. Hostia. Cierra aquí, cierra aquí. Cúrate. ¿Qué probabilidad hay de infectarme? ¿Un 50%? Si yo me curo con un trapo sin desinfectarlo, ¿qué probabilidad hay de que yo me ponga malo? Hermano, ha entrado dando un puñetazo, tío. Oh, y una patata, ¿cómo me viene? Me la como ahora mismo, eh. Mierda, la patata hay que pelarla. Fuck. La patata hay que pelarla por cojones, ¿verdad? No te la puedes comer así. Vale, necesitamos entonces un cuchillo para poder pelarla. Pero estamos cerca de balota, eh. Estamos muy cerca de balota y podría incluso ir a la casa donde he muerto, pillar lo que haya sobrado por ahí de mi cuerpo, ya no, sino del cuerpo del chaval ese, pesado de los putos cojones, y le pillamos las cosas, eh. Y nos vamos con el Andrés. Yo haría algo de eso. ¿Puedo pelar la patata? No puedo pelar la patata, no tengo nada, tío. ¿Quién me la pela? Agua. Sí, sí, la patata cocinada alimenta 14 veces más, no creo. Pero si tú pelas la patata y la metes en el paro y la cocina, seguro que te da el doble o el triple de... de alimento, de nutrientes que la patata cruda. Pero es que en esta situación de... A ver, en verdad llevo la manzana blanca. No debería ni tener prisa por comer. Debería tener prisa por abrigarme, sobre todo, pero no tanto por comer. Así que tampoco deberíamos tener mucha prisa, yo creo. Me la voy a guardar. Vaya a ser que me ponga a pegar, hostia, con una patata y la caguemos, ¿sabes? Lo que no entiendo es cómo la gente sabe que se ve el está y yo flipo. Mira, espera un segundillo, que te voy a decir una cosa. Si yo miro aquí el móvil... Vale. No os preocupéis que hay admis mirando, ¿eh? O sea, están baneando peñas, literalmente. Si el chaval no es sniper, esta peña lo sabe, porque se ponen a seguirnos con... Están como en modo fantasma. ¿Sabes lo que te digo? Están como volando en invisible y vigilando. Si de repente... Eso es muy fácil de ver, si un tío es sniper. Si un tío es sniper, spawnea y tira directamente para donde estamos nosotros. Directamente, sin pensárselo. Como estoy haciendo yo con el Andrés. ¿Sabes? No se lo piensa, no lootea, no hace nada. Lo único que hace es spawnear y tirar directamente donde vamos nosotros. Entonces, sabe que ese tío es sniper y automáticamente, pum, baneado. Y ha tomado por culo, ¿sabes? He oído algo ahí a la derecha, ¿no? Creo que no. ¿Te imaginas que yo por ir directamente al Andrés me banean a mí por ennipear al Andrés? Pero no lo digas, ¿no? ¿Pero qué te crees? Que esa gente se lo va a currar mucho. Por esa parte tú no te preocupes. Y pensá, tío, que a nosotros nos pasa esto pues porque, por suerte, nos ve bastante gente y todo el rollo, ¿no? Pero, ¿tú qué te crees? ¿Que el Peronia no tiene problemas todos los putos días con este juego, con el sniping? O sea, pensá que nosotros no somos pros de este juego. Pero la gente que es pro, por mucho que le vea menos gente, la comunidad que tiene es de este juego, ¿me entiendes? Yo, la grandísima mayoría de la comunidad que yo tengo, no jugáis al DayZ. Os gusta verlo, pero no lo jugáis. Os suda la polla. Pero la peña que solo streamea DayZ, solo le ve gente que juega a DayZ. Y gente que es buena. Y gente que sabe cómo disimular el sniping. O sea, ellos lo tienen más jodido. Pero también, ¿sabes lo que pasa? Que la gente que juega mucho DayZ respeta a la gente. ¿Qué pasa, Andrés? No, no, no. Estaba hablando de... No, porque me estaban convenciendo de que el que me ha atacado antes era el sniper. Yo decía que no tal, pero bueno, puede ser que tengas razón. Llego a Balota, ¿eh? Vale. Yo he seguido la carretera de Balota hacia arriba y estoy en una especie de pueblecillo que hay justo encima. O unas cuantas casas así. A ver, voy a probar golpe a melee. Vale. Ah, vale, sí, claro. Con la S. Tú tienes... Si yo me junto contigo, Andrés, ¿tú me puedes dar la vida? ¿Cómo dar la vida? Si yo me junto contigo, ¿tú tienes cosas para que yo sobreviva? Es la pregunta. Sí. Bueno, tengo una lata de melocotón y una Coca-Cola. Vale, eso me vale. ¿Y algo de ropa para darme? No, ropa no tengo, tío. Vale. No tengo. Pero quiero decir, si yo me junto contigo, al menos comida y bebida, algo de comida y bebida tengo, ¿no? Sí. Vale. Pues voy para allá. ¿Y esta palabra de dónde han salido? Voy para allá. Esto es de la 22. Esta es la carretera fatídica. Llego a balota, ¿eh? Claro, con eso es gilipollas. Me he quedado a FK, tío. Y con el free tal me has vuelto a bajar a avanzar un montón. Si quieres, como yo llego en poco, ve preparando una hoguera. O ve preparando al menos lo típico, palitos y cosas así. ¿No? ¿O qué? ¿Para hacer una hoguerita? Vale. Sí, sí. A mí es que me baja ya la vida también del frío. Pero no tardo mucho en llegar. Si voy pillando esta mini y voy esprintando, no tardo mucho. No veo al virrey con la nieve también, que me estáis contando, coño. Ah, con la nieve que cae del cielo, te refieres. Vale. Sí, con esta, ¿no? Vale, vale, vale. Creí que te referías a esta. Esta no puede ser, ¿no? Pasará con la de la... Con la nevada que está cayendo, ¿no? Con eso sí. Voy a mirar rápidamente las cuatro casas que hay aquí. A ver, el suelo se ve bien, ¿no? Yo creo. Vale. Veo a dos tíos. Iban juntos, ¿verdad? Intento hablar con ellos, ¿o qué? Voy a tirar para adelante tan normal. Van hablando y eso, ¿no? Pues saludando. Tranquilamente. Tiro para adelante. Tiro por donde estás tú, ¿vale, Andrés? Sí. Ok. Bye. Bye. He's going for some loot. There's nothing there in Valota. Ok. Then I'll go up. Perfecto, pasan de mí. Vale. ¿Cuál es la carretera que has tirado para arriba? La de Valota, la única que vas a ver si es hacia el norte. O sea, tú estás tirando a Comarobo, ¿no? A Comasobo o algo de eso. Es que ahora mismo no me acuerdo ni estoy mirando el mapa en plan. Aquí arriba es donde he muerto. Mira. No ha muerto el otro, tío. Aquí me he muerto yo solo. Tócate el cipote, vaya. Carretera hacia arriba. Dice que es la única, Andrés. Esos que se escucha son animales, ¿no? Porfa, Andrés, dime que estoy ya en Valota para subir. ¿Dónde estás tú? Sí, sí, sí. Es la única. Bueno, a ver, tú. La única, la única. Es hacia el norte. ¿Pero esto es el norte? Es que no lo sé. Bueno, a ver, y yo. Estamos en la puta playa. El mar es el sur. Pues el contrario del mar. Con el mar a tu espalda tiras para arriba. Pero no hay una sola carretera. Yo creo que sí. Yo solo he visto un camino... No es carretera... Es carretera en plan de tierrecita, sí, ¿sabes? Ah, vale, de tierrecita. Vale, 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 vale. Entonces sí he visto una. Espérate, voy. Que va entre los árboles y tal. Se va del pueblo. Sí, sí, he visto una. He visto una. Voy, ¿eh? ¿Has andado mucho hacia arriba? No, que va. Está cerca. Por aquí nada, por aquí nada. ¿Esta, verdad? ¿Esta de aquí tiene que ser? ¿Esta para arriba? ¿Que tienes como una tiendecita militar ahí a la derecha? A la derecha tiene que ser esta. No veo otra. Esta y para arriba para el bosque, ¿no? Sí, a tu derecha vas a ver los... El aeropuerto ese, lo de las tiendas y tal. Exacto, vale, perfecto. Y has seguido solo la carretera, ¿verdad? Sí, sí. Está al lado, tío. Voy para allá. ¿Esto se puede pillar o no? Ah, esto es lo que tengo que... Ah, pero tengo que ponerme... Esto, por ejemplo. Qué graciosillo. Ahí está. Vale. ¿Estás en la primera casa? No, ¿no? No, estoy ahora mismo cogiendo palos fuera. Pero hay una casa aquí que no está muy lejos del pueblo. La verdad, no tendría sentido que te hayas venido aquí, ¿no? Es un pueblo, es otro pueblo. Vale, vale, ha llegado otro pueblo. Venga, pues te sigo para adelante. O sea, por aquí, todo recto por aquí, ¿no? Perfecto. He encontrado una Fanta, tío, por lo menos. Perfecto, yo tengo, ya te digo, una cagola también. Vale, pues yo llego y me da de comer si quieres. Bueno, si quieres no, me vas a tener que dar de comer, si no. Y ya... Anda, mira, una gaza de pan. Y ya tiramos para adelante y nos vamos al interior, ¿vale? Sí. Corteza oscura, esto ya tengo. Esto. Más palos. Hay un tío en el aeropuerto. Acabo de ver a un tío en el aeropuerto, ¿lo habéis visto? Vale, este es el pueblo que tiene que decir André, ¿verdad? ¿Estás en un pueblo que tiene un campito de fubo? No. ¿Campito de fubo? El pueblo que está justo arriba de Balota tiene un campito de fubo. Lo primero que ves es una torrecita. De estas de luz. Una casetita con un techo a dos aguas. Un techo, no un tejado. Mira, aquí estoy, te veo. Date la vuelta. ¿Dónde? Ah, mira, grande. Grande, grande. ¿Qué campo de fútbol dices tú, tío? Cabrón, ahí delante. Nada más entrar al de este hay un campo de fútbol. Ah, pues no lo he visto, ¿crees? Aquí, mira. Ah, sí, es verdad, baño. Claro. No me he dado cuenta. Vamos, hay un tío en el aeropuerto aquí atrás, ¿eh? O sea, que cuidado. ¿Qué lo hacemos aquí mismo? ¿Qué vemos la ventana? A mí me parece bastante arriesgado hacerlo aquí, pero bueno. Como tú quieras. ¿Dónde, dónde? Tiraría para adelante a la siguiente ciudad. Si es que hay otra cerca. Sí, tenemos ciudades arriba, ¿eh? Venga, venga, sí, sí. Seguimos para arriba, entonces. ¿Me deja algo de comer a mí, por favor? Sí, pero está congelado. Los melocotones y las... He pillado una seta, tío. Dale, dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba. Carretera esta, ¿no? Dale. No, de hecho... Un momento. Un momento, un momento, un momento. Es por aquí, el norte. Es esta carretera. Ah, ¿esta es? ¿Seguro? Sí, nosotros venimos de allí. Allí está la playa. Aquello es el sur. ¿Seguro? Sí, vale, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Perdón, perdón. A la derecha había el aeropuerto y digo, creo que estamos yendo en paralelo. Estamos dando como la vuelta, ¿sabes lo que te digo? Ah, puedes pelar... O sea, ¿tienes cuchillo? Sí, te puedo dar un cuchillo también, tengo huesos. Déjamelo, porfa, y me pelo la patata y me como la patata aunque sea. Toma, tío. Estamos dañados, pero ahora voy a hacer más, ¿eh? Grande, grande. Ahora hago más. Vamos. Siguiente pueblo, ¿eh? Dale. No, vea, tío. Voy en azul oscuro, ¿eh? ¿Por qué voy en azul oscuro, tío? Hostia, hermano, yo voy en azul vacío. ¿Ve, Andrés? En azul vacío. Creo que no estamos... Hostia, la patata está... Que no tiene nada de alimento, pero esto qué mierda es, tío. ¿Esto es lo que hay de patata? La puta madre, tú. Estamos yendo al este, claro. No estamos yendo al norte, Andrés. Ah, ¿no? No. Estamos yendo en paralelo. Estamos volviendo por la costa. Solo que la costa está allí. Creo que era la carretera que te he dicho antes. O si quieres podemos tirar ahí por el medio del bosque. Y hacemos una hogarita en medio y ya está. ¿No escuchas a un animal? Sí. Vamos ya al animal, Juan. Uh, sería la polla, Andrés, ¿eh? ¿Tienes la BK? Sí. ¿Con balas? Sí. Vale. Era un ciervo lo que ha sonado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Que eso nos salva, tío. Nos salva. Ya da igual frío y todo. Vamos a estar en silencio. A ver si lo podemos escuchar, ¿eh? Sí, aquí. Mira, lo veo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Grande. Grande. Te como la polla, los huevos y la polla. Había otro, ¿eh? Hay otro, hay otro. Le puedes dar a otro, ¿eh? Está corriendo por aquí, por aquí. Ven, 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 corre. Campo abierto. Ahí lo ves. Solo tenía dos balas, ¿eh? O sea, una bala. No creo que le dé a ese, tío. Tengo balas de escopeta. Lo intento con la doble. Nada, nada, entonces déjalo, déjalo, déjalo. Corre un montón, corre un montón, tenemos uno, tenemos uno. Además que con uno tenemos, sí. Sí, 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 tenemos uno. Dios mío, esto está guapísimo, tío. Te lo pelo. Vale. Perfecto. Te lo pelo y por favor, vamos a hacer algo de comer que voy en rojo, ¿eh? ¿Yo no tengo más balas? O sea, solo tiene una bala, no veo, vaya casualidad. Hostia, sí, 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 aquí hay de todo. Yo me llevaría hasta la piel, vaya. Madre de mi puta vida. Pilla la grasa, pilla la grasa, que la grasa es buenísima, tío. Y la piel lo que pasa es que pesa. Y la piel me la llevo yo, me la llevo yo. Y las tripas también, las entrañas, llévatela por si acaso, yo creo. Vale, vamos rápidamente a cocinar esto, por favor. Y vámonos un poquito más para arriba, yo creo. Yo haría la hoguera en medio del bosque, Andrés. Ahí sí que sería raro que nos vieran, tío. Vale. Pero hay que hacerlo rápido que yo me pego de frío, estoy congelado. Ya, pero yo lo que sí que también diría es que nos guíemos un poco, ¿no, tío? Sí. Yo creo que ahora vamos para el norte, ¿no? El sol está por allí, está saliendo, ¿no? El norte es para tu izquierda ahora mismo. ¿Para mi izquierda? Si el sol está allí, que es el este, debería ser esto el norte, ¿no? Vale, pues tira para allá. ¿Tienes para lavarme las manos? No, tío, es verdad, agua no tengo, ¿eh? ¿Con la cola te la has puesto en lavar? No, no. No creo. Mi botella de agua no la has pillado, ¿no? Es que estaba destrozada. Vale. Ha salido un acentillo como de guille. Es que estaba destrozada. Ah, vale, a ti, gracias a mí. Nada más que he dicho vale, a ver. Yo debería hacer la hoguera ya, eh, André, de verdad. Me voy a morir, tío. ¿Debería sentir mal por haber matado a ese pequeño ciervo, tío? No, para nada. Para nada. No, no. En nuestro sustento. Era o era nosotros. ¡Oh! ¿Qué? Una polla. ¿Habrá algo? No creo, ¿no? No hay nada, no hay nada. ¿Aquí estás calentito? Sí, te sube la temperatura un poco. André, hay que hacer la hoguera. ¿Nos la llevamos? Nos la llevamos, sí. Venga, quítate. Quítate, quítate de dentro. Vale. Para, para, que no puedo salir. La hago por aquí. Bueno, la voy a hacer entre los árboles. Es que tiene luces de Navidad, vale. La voy a hacer aquí mismo. Nos la llevamos, eh. Vale. La tienda la puedo llevar. Tengo que llevarla en las manos, André, la tienda. Justo una liada, eh. Era la madre de Bambi. Te he perdido, eh. Ah, dije, estaba delante, cabrón. Bueno, lo de cabrón sobraba. Pues no te veo, tío. Espera, ahora cuando encienda la vista a lo mejor me ve, eh. Yo te veo. Tampoco. Ah, te veo. Mira ahí, te veo. Ah, la veo. Vale, algún encendador no tiene cerillas ni nada, ¿no? No, que va. No tengo nada, tío. Voy a dejar la tienda aquí. Y necesitamos un palo, un palo largo. Bueno, necesitamos un par de palos largos, tío. Ah, bueno, ¿qué coño? No, no. Ah, bueno, sí, qué coño, sí. Claro que necesitamos. Te pillo, te pillo lo que tú quieras. Palo largo, aquí. Me tengo que lavar las manos, Jay. ¿Cómo me las lavo, señores? ¿Cómo me las lavo? No puedo, ¿no? Es imposible. Y con agua, con la nieve no vamos a poder, ¿no? Toma, palo largo. Ahí tienes uno, te traigo otro ahora. Que doy yo de comer, tío. Si no. O dame tú de comer mientras, sí. Vale, pero tú. Estoy todo rayado. Escucho como gente a la derecha. ¿Y por qué no puedo encenderla, tío? Aquí de fuego manual, ¿por qué no me dejas? Se me ha roto el puto cuchillo, tío. ¿Dónde tienes la hoguera, Andrés? Aquí. Ven. Ponla aquí. Ahí. ¿Por qué no te voy a encender? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espérate. Dale. A ver, en algún momento me ha dejado. Según como la miro. Eh. Casi, casi. Esto es raro. Mira, me pone a encender a veces. Déjamelo a mí, si quieres. Si lo tienes bokeado, a lo mejor. Casi. Cuando me muevo, me deja. Qué rayada. Dime, cuando me muevo. Sí, toma, intento encenderla tú. ¿A ti también te pasa? Me he puesto malo. ¿De qué? De frío, cabrón. ¿De qué va a ser? No. ¿Por qué no te deja? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y encima sí. Me voy a hacer daño, eh. Por lo menos se te va a quitar frío. Uf, estoy bien. No me he hecho daño, no me he hecho daño. Vale, Andrés, por favor. Vamos, eh. Otro palo largo, porfa. Otro palo largo. No tengo cuchillo ya, Andrés. Lo siento. No puedo pillar más palos largos. Ah, vale, vale. Te doy. Bueno, sí que puedo, sí que puedo. Puedo hacer uno de hueso. Vamos a hacernos palos largos. Pinchamos la carne y a cocinar ya, tío. Vale. Momento, momento survival, ¿vale? Sí, tío. Vale. ¿Y cómo coño me... Me puedo hacer unas vendas para las manos, ¿no? Vendas para manos improvisadas. Me tapo las manos, ¿no? Y así puedo comer, ¿no? Hostia, el traje ahora tiene un de estos. Vida roja, eh. Un de estos aparte, eh. Así puedo comer, ¿no? Vida roja, Andrés. Por el guiado se puede limpiar las manos, ¿ah, sí? ¿Me puedes dar algo de comer, tío? ¿O no? Sí, sí, claro. Claro que puedo. Afilo el palo. Andrés, voy a tener que montar la tienda de campaña y me vas a tener que ir dando de comer. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha apagado? ¿Por qué se ha apagado? No lo sé. ¿Por qué se ha apagado? No lo sé, no lo sé. No llueve ni nada, ¿no? No tiene leña, no tiene leña, no tiene leña. Ya, ya, ya. Pero eso, la leña es simplemente como el encendedor. Pues enciéndelo otra vez. Vale. Coño, Dios mío, la que estoy liando. En plan, si le pongo... Ahí está, le has puesto un trapo tú, ¿no? Sí. Me muero, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tengo que hacer otro encendedor. Joder, tío. Ah, bueno, ¿le puedo sacar un palo? Puedo sacar uno, ¿no? Si quieres otro encendedor, dímelo y te lo hago, ¿eh? Eh, no, voy a hacer yo uno, pero luego, si luego necesito otro, sí que lo voy a tener que hacer. ¿Montamos la tienda de campaña y nos metemos dentro o qué? Dale. Aunque eso ya llama mal la atención. A ver. ¿Qué pasa? Ah, eres tú, ¿no? Que ir de fuego manual. Yo, de verdad, que estoy todo jugueado. Ponte encima. Justo encima. Encima, encima de la hoguera. Encima, ahí. Ah, mira. Ahí sí te deja. Y quítate en cuanto termine el círculo, te quitas, ¿vale? Vale. Hostia, me parpadea la manzana. ¡Eh, leña! Leña, leña, leña. Pon leña. Ponle aquí. ¿Conectar? Ahí está. Está encendido, está encendido. Porque hay luces. Has metido las luces de Navidad dentro, ¿no? Sí, para que se rompan, si no las quiero para nada. Porfa, algo que se pueda comer. Me hago el filete, ¿vale? Sí, sí, yo también. Solo tenemos un pincho ahora mismo, ¿no? Sí, hazte tú uno, hazte tú uno. Vale. ¿Tú ves fuego? Pues yo no veo fuego, ¿eh? Es que la hoguera está mojada, Andrés. ¿Por qué está mojada la hoguera? ¿Estará lloviendo o qué? Estoy muerto, tío. ¿Estás muerto? No, no, no estoy muerto, pero está la hoguera mojada. Está nevando. Métete en el DS si quieres, tío. ¿Se ha apagado otra vez? No, no. Yo es que no la veo con fuego, ¿eh? Es que no la veo con fuego, tío. A ver. ¿No la puedes hacer dentro de la tienda? Pues no lo sé. No creo, ¿no? No tiene sentido. No, no, claro que no. No, no. A ver un momento. Pues la solución sería bajar a una casa y hacerla ahí. Pero claro, ya no da tiempo, ¿no? Sí, sí da tiempo. ¿Y hacer otra? ¿Y hacer otra hoguera? ¿Tú crees? Yo qué sé, tío. Pero necesitamos palo y necesitamos de todo. Pero eso se coge en un momento. Mira. Pues venga. Pues venga, cabrón. Si yo estoy peor que tú. Pues venga, dice el cabrón. ¿Y tú estás a mitad de vida, no? ¿O más vida que yo? No, no. Yo estoy a full. ¿Tú estás a full vida? Pues yo, por favor, ayúdeme. Pero si yo estoy... Es que yo no puedo ayudarte más que en cogepalos y tal. Lo que estoy haciendo. Pues hermano, haz la hoguera. Me voy a morir, tío. Vaya racha de mala suerte, ¿no, tío? En plan... Se ha mojado la puta hoguera. Nada, nada. Ahora está húmeda. Tócate la polla. Claro, pero quiero decir... Un momento, Juan Alberto. Si está mojada es porque está lloviendo. Y si la... Hacemos otra, se va a volver a mojar. Pero ahora está húmeda, no mojada. Se está secando. Ah. Come filete crudo. No, no, no. Me voy a morir, eh. Yo creo que en cualquier momento hago pum y me caigo para atrás, ¿no? ¿Porque esta ahora mismo funciona hacerla o no? ¿Dónde está la hoguera? Ah, la has cogido. ¿Pero no has hecho otra? No, yo no. ¿Pero la has cogido o no la has cogido o no la has cogido o no la has cogido o no? Vale. A ver, otra. ¿Dónde está? Acabo de coger leña aquí. Mira, leña más trapo igual a hoguera. Fabricar hoguera. Necesito una corteza. Bueno, no sé si tengo. A lo mejor tengo. Espérate. A ver, la lata de melocotones, gente. Está congelada. Vale. A ver, ¿se lo puedo hacer? No, no tengo corteza. Necesito corteza. Voy a coger corteza. Donde tengo el cuchillo. No tengo cuchillo. Este, por ejemplo. Me vengo aquí. Corteza oscura. Corteza. Más palito. Encendedor. Necesito comer algo ya, tío. ¿Me como el filete crudo o qué? Entiendo que no, ¿no? A ver. A ver. ¿Dónde tengo el encendedor? Me lo he dejado ahí. Espérate, ¿no? Sí, aquí está. Voy a encender una hoguera que tengo aquí, ¿vale? Yo no sé si esto va a encender y se va a quedar encendido. Lo estoy encendiendo. Vale. Vente aquí, vente aquí. Ya, ya. Pero me tengo que llevar las cosas para allá. Vale. Eso sí está encendido, ¿no? Sí. Y ya no está nevando. Esto no debería apagarse, ¿no? No lo sé, tío. Buah, tío. Me voy a quedar... Voy a morir por poco, yo creo. Esto no se apaga, eh, Andrés. Esto está bien. 40 grados. Voy a morir por muy poco. Si puedes cocinar tú antes o algo. ¿Tienes algo para comer? Tú no, ¿no? Todo lo tienes congelado y tal, ¿no? Sí. Todo congelado. Una cosa... Este cuchillo está destrozado. ¿Dónde tengo el otro cuchillo? Aquí. Necesito afilar esto. Te dejo tu palo afilado aquí, ¿eh? Aquí está tu palo. Yo tengo el mío. Ah, vale. Pues estaba afilando otro. Pues es un gilipolle. Congelado. No puedo cocinar esto todavía. 100 grados. ¡Puedo asar! ¡Puedo asar! Por favor. Por favor. Sobrevive, tío. No veo a lo que tarda en asar esto, chaval. ¿Me puedes dar tu filete? Si se te asa. Sí, claro, claro. ¿Cuánto tiempo llevas sin... O sea, con... Vida García parpadeando. La llevo... ¿Hace cuánto que estoy así? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? A lo mejor sobrevive, entonces. ¡Un mes! Ojalá, tío. Me como mi filete y me das el tuyo, ¿vale? Si puedes. Sí, claro. Yo creo que comiéndome dos filetes seguidos, Andrés, sobrevivo. Porque ya tengo la temperatura en blanco. Venga, por Dios. ¿Vale? Filete hecho. Que me quemo. Tócate la polla, ¿eh? ¿Te imaginas que me quemo, Andrés? Me como la carne. 70 grados. Te la dejo en el suelo, ¿vale? Y voy a hacer más. Suelta más carne si puedes. Toma, toma, toma. Ahí tiene en el suelo un montón, ¿vale? Sí. Que me suba la vida, por favor. Me sube la vida, me sube la vida. Andrés, voy a vivir. Grande, tío. Menos mal que has hecho otra hoguera, ¿eh? Si no, me moría, yo creo, ¿eh? ¿Qué ha pasado con la otra, tío? Yo creo que no ha pasado nada, sino que ahora, si te das cuenta, ya no nieva, ¿no? No tengo ni idea. Claro, claro, es que estaba nevando. Y nevando se ha mojado la mierda esa, tío. Pero era un poco dramático, ¿eh? Hijo de puta. Vale, la lata de melocotones, pon la lata de Coca-Cola esta más cerca, ¿no? Está todo lejos. No sé, sí. Verás tú cómo me queme, ¿eh? Vale, esto está gastado, tal. Venga, sigo cocinando. Vale. Lo malo, Andrés, que no vea lo que voy a tardar yo en recuperar vida ahora, ¿no? No, si comemos a full y todo, tenemos un ciervo entero, tío, va a comer. ¿Nos comemos el ciervo entero? Hombre, yo hasta que te duela la barriga me pondría a comer, sí. Y está totalmente vacío, ¿no? O sea, tú entiendo que estás con la manzana roja vacía, ¿no? Yo estoy con la manzana ahora amarilla, la vida roja parpadeando, pero subiéndome un puntito. Ah, dice la gente que la grasa primero. La grasa también, es verdad. Oye, la hoguera se nos va a apagar, ¿eh? Ahora pillamos, ¿qué hay que pillar? Palos, ¿no? Voy a comerme yo este, ¿vale? Que también estoy en rojo. Vale. Filetito hecho. Me lo como. Madre mía, tío. Qué puta locura. Es sobrevivir contra el entorno, 100%, ¿eh? ¿Vale? La hoguera que le falta, Andrés. Ah, no, mira, le queda uno de leña. La leña está muy dañada, se va a apagar ya mismo, ¿no? Se va a apagar ya mismo, me extraña, ¿eh? Sí, la leña dura mucho, ¿no? Sí. Has estado un minuto de la muerte, yo no sé de verdad cuánto... Ah, no, no, sí que se va a apagar, sí. ¿Tenemos más leña por aquí? O hay que coger más. Hay que pillar, hay que pillar. No puedo cocinar con el calor residual, no me da. Tengo que hacer un cuchillo. Mi cuchillo lo tengo todavía, sí, dañado. A ver, coge más. Palo largo. ¿Falo largo o leña, Andrés? Cualquiera de las dos, te vale. Dios, lo jodido que estoy, chaval. No puedo ni andar, tú. Pillo leña yo, ¿eh? Vale. Mejor esta experiencia, full supervivencia o PvP. Hombre, una mezcla de las dos, ¿no? Yo creo. ¿Dónde estaba la hoguera? Aquí. No, ahí. Ahí tienen leña. Pongo más leña, ¿eh? Volve a encenderlo, ¿no? ¿Dónde coño está la leña que yo he pillado, hermano? Joder, otra vez hace un de esto, tío. Madre, que me parió. Me he perdido, ¿eh? Por completo. ¿Dónde coño me he dejado yo la leña? ¿Y el cuchillo? ¡Qué matorralera! La música, la música no vea. Le da una tensión, tío. Y estamos aquí en medio cocinando filetes, ¿sabes? Que tampoco estamos haciendo... Vale. Tengo este palo con esto. Yo con los guantes puedo pillar leña, ¿verdad, André? Si me voy a un arbusto, por ejemplo, a este de aquí. Sí. Sí, 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 sí. Ah, no puedo pillar palo largo. Bueno, algo es algo. Sí, pero luego lo divide. Hombre, claro, leña, ¿no? Te imagíname con las manos. El kit de fuego me lo he dejado, ¿no? Aquí está. Ok. Divido el palo este y le metemos toda la leña que podamos. Y nos comemos el puto ciervo. Yo ya estoy con... Joder, el ciervo, André. Es de los mejores alimentos, ¿no? Tengo ya la manzana blanca y la sé también. ¿Qué cojones? Voy a ver. Sí, sí, la carne es la polla. Vale. Take the veganos. Sí. No es broma, es broma. Vamos a decir, ¿dices tan realista? Ah, que la leña la tengo dentro. Venga, pues dos de leña. No se apaga esto dentro de 20 minutos, vaya. Vale, se está calentando, 60 grados. Estamos bien. Voy a pinchar entonces la grasa, ¿verdad? ¿Cómo ves la temperatura? Que yo no la puedo ver ahora. Al tap, pones el ratón encima. 100 grados. Ya está, ya está. 100 grados. A partir de 100 grados ya puedes cocinar. La grasa la he pillado yo solo, ¿verdad? Bueno, yo es que he pillado todo el ciervo entero. Hago la grasa, ¿vale? Te has puesto mal, ¿o no? Sí, hace un rato, tío. Pero tienes un resfriado normal, ¿no? Sí, sí, es un resfriado. Vale. No es COVID, tranquilo. ¿Cuánto va a tardar en subirme la vida? La puta vida y media, ¿no? Valga la redundancia. Hasta a tope del todo unos 40 minutos. Unos 40 minutos estando a tope de todo. O sea, a tope con la manzana a tope, la bebida a tope. No, no. Digo que te pongas la vida a 100, digamos. A 100 puntos. Porque blanco estará dentro de menos. En 20 minutos está blanco ya. Vale. Me como la grasa, entonces. Y la cabeza del bicho como Jimmy Neutron. Perfecto. Grasa comida. ¿Cómo van las latas y tal? Muy mojado, muy mojado. No sé por qué coño no se secan las mierdas estas. Pero bueno. El otro esto de grasa. Me como yo uno de grasa y tú te comes el otro, ¿no? ¿Te cocino este patío o qué? Vale, vale. Sí, sí, está bien. Vale. ¿Qué coño has hecho, tío? Me he equivocado. Me he levantado sin querer. A ver, habla, habla. Habla. Hola, hola. ¿Me escuchas? Ah, vale. Es que estabas hablando dentro del juego, tú. Por la cara. Antes, porque como tengo el mismo botón para mutearme y tal. Y el... ¿Sabes? Tengo el mismo botón para andar que para hablar. ¿Te imaginas? Vale. Yo con esto ya voy bien. ¿Deberíamos cocinarlo todo y llevarlo dentro cocinado? Vale. Me como esta grasa. ¿Deberíamos cocinarlo, Andrés? El que el de este entero, yo diría que sí. Todo el ciervo. Vale. Lo que pasa es que vamos a tardar, ¿eh? Cocinar todo mejor. Vale. Pues es cocinarlo y guardártelo dentro y llevarlo. Y además eso te da calor también. A mí me viene bien que me... Llevar filetes calientes dentro porque, claro, yo no tengo ropa. El Andrés tiene ropa de centilla, pero yo no tengo nada, tío. Yo en cuanto pierda el plus, me muero de frío aquí fuera. Me pelo entero, vaya. Tu padre estará viendo el Mundial, ¿no, Andrés? Me imagino que sí. Sí, seguro. Pero no te ha hablado lo típico de... Victoria para España. 7-0. ¿No te ha hablado a tu padre cuando ganaba el Madrid o me lo acabo de inventar? Pero... Sí, sí, el Madrid, sí. Es que eres muy del Madrid. Bueno, y de España, me imagino que también. Del España, ¿eh? Del España. Pero un momento, pero ¿llevamos ya varios partidos o este es el primero? No, cabrón. Llevan ya como 7 partidos, ¿no? Venga, ya. ¿En serio? El Mundial empezó antes de ayer, creo. O el domingo, o el lunes. ¿Y cuántos partidos? No, pero digo de España. Ah, de España es el primero, sí. Y yo creí que te refería del Mundial en general. No, no, no. Vale, vale, no, no. De España sí es el primero. Del Mundial sí, ya empezó hace varios días. Hombre, en la primera fase no creo que me diga nada. Pero luego me imagino ya si... Cuando vayamos por los cuartos y la semifinal. Si se llega, ¿no? ¿Hay posibilidad de que España llegue? Por lo visto, por lo visto, ya he pegado un repaso. Bueno, a ver, por lo visto no. 7-0. Pero que por lo visto están de puta madre los chavales jugando, ¿eh? Toda la gente como con mucha esperanza. ¿Otra quién jugábamos con Andorra? Y yo contra Costa Rica. Ah, bueno. ¿Cómo ser ofensivo? Pero un poquito, solo. No, no, no. Eso es lo peor, tío. Cuando eres ofensivo, en plan, se nota que lo tienes tan interiorizado que lo sueltas sin problema. En plan, ah, contra esa gente, ¿sabes? ¿Costa qué? ¿Pero eso no son una galleta? Eso sí que dijo de puta, ¿eh? Pero es que también te digo, si en España, tío, la selección está jugando 30 chavales de 17 años, ¿sabes? Que terminan de jugar, se meten en el tictor, se hacen 4 pajas, 3 volteretas y un monstruo blanco entre mecho y pala y están perfectos. Y los de Costa Rica tienen todos 73 años cada uno y se van a retirar. Pues, hermano, pues no vea, ¿no? Me bebe la Coca-Cola. Te voy a probar una tosta rica, ya te digo, tío, buenísimo. Hostia, en verdad me ha entrado ahora ganida de tosta rica, ¿eh? Hace que no me coma una tosta rica ni me acuerdo, la verdad. Ya ves, chihuah, tío. Vale. Tendría yo 15 años, ¿eh? Yo no, tanto no, ¿no? Yo sí, te lo juro. Bueno, en mi casa nunca hemos tenido tosta rica. Tiene que ser cuando he ido a casa de mi primo o algo. Es que tu casa, la del Guille, tu casa y la del Guille siempre han sido las casas que yo he visto en las que más comida de mierda había. O sea, comida de mierda me refiero a eso, galletas, patatas, chocolates. Sí, sí. Y es que eso en mi casa no había, ¿sabes? Que en mi casa hubiese una tableta de chocolate era un acontecimiento. Por lo tanto, la tableta de chocolate en mi armario duraba media tarde, ¿sabes? Porque si no se la comía mi padre. ¿En serio? Con todo el puto ansia me la comía yo, se la comía mi hermana. Claro, claro, pero en tu casa tú habrías... Cuando yo iba a casa del Andrés, habría un armario y eso era la fábrica de chocolate, tío. Era impresionante, eso era un sueño. Era Disneyland. Abría el armario y nada más que había patatas, tabletas de chocolate de todos los tipos, turrón, había alguna de guarradas para comer, tío. Y en la casa del Guille igual, tenía un armario dedicado solo a la mierda. Estoy pillando cuerda por si necesitamos después para lo que sea, ¿vale? Perfecto. Con la gente de la noche. A mí me faltan tres filetes. Está reventado ya, ¿no? Vale, voy a hacer también cuchillos de hueso. Voy a dejar varios y dejo los huesos. Tú lo has visto en mi casa, hombre. Es que yo en mi casa nunca había un armario dedicado a la comida basura, ¿sabes? Quédate la máscara, ¿eh? Uf. Hostia. ¿Qué es esto? Voy a hacer más. Y ahora, ahora tampoco. Yo viviendo solo no compro mierda, tío. Porque evito comérmela, ¿sabes? Porque yo soy de los que como haya mierda en la casa se la come toda. Si no hay nada de comer así, de... Tú sabes, de chuchería, de bollería industrial y tal. Si no hay, yo no voy a bajar a comprar porque me da pereza. Ahora, como haya... Lo has cagado. Como yo abra el armario y vea mierda, me la voy a comer. Como no haya, yo no voy a bajar a comprar mierda porque me da un palo que no vea. Están los huesos muy dañados. Cuando abre el armario de los torrones y pasa lo del porro infinito. No me acuerdo de eso. Ha dicho, me estoy acordando del vídeo de la receta. Cuando abres el armario de los torrones. Veo un ciervo, veo un ciervo corriendo a nuestra derecha. Perdón, André. Sí, pero ya no hace falta, ¿no? Sí, pero me hace... Está guapo verlo correr. Sí, yo también. Pero eso a lo mejor se ha asustado de algo, ¿no? Sí, eso se ha asustado de alguien, ¿eh? Está corriendo mucho, ¿eh? O del disparo. ¿Qué te ha dicho el clobo? Eso, ¿no? Eso que dice de que en un vídeo salía en mi armario de turrón y luego un porro, no sé qué. Un porro infinito. Sí, creo. Ah, sí. Era la coña que decía alguien ya que había un porro. Y tú tenías un porro metido en el armario. En plan, no tiene sentido tener un porro en el armario. A ver, el armario cuando viene te lo fuma. Es el porro infinito, ¿sabes? André, tengo un smart presentimiento. Yo me iba de aquí. ¿No? Tirito cerca. Este, tío, tengo un smart presentimiento. Esto es guapo el nombre del coche, ¿eh? Y yo, me da miedo estar aquí, ¿eh? Pues venga. Tiro cerca. Un ciervo por ahí al fondo corriendo asustado de alguien. Yo cocino este filete y me iba, ¿eh? La verdad. Pues venga. ¿Hace cuánto vos conocéis al André y tú? Eh, André, ¿qué fue? Eh... No me acuerdo si tercero o cuarto de la ESO. Yo creo que fue tercero de la ESO. O sea, yo tenía 15 años y jugaba en 14. Y el André siempre me dice lo mismo. Que la primera vez que yo hablé con el André fue en la cafetería, ¿no? Sí. Algo fue en plan... Ah, que a ti te gusta el rock and roll o algo de eso, ¿no? ¿Cómo era? No, creo que te dije... Vaya temazo estoy en la clase de inglés. ¿Eh o no? Porque teníamos un profesor de inglés... Esto ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? El Mr. John. Que nos decía que para aprender inglés y tal guay... Teníamos que llevar una canción a la clase de inglés. Eh... Y teníamos que tachar palabras. Y entonces esa canción la poníamos en voz alta en clase. Y el ejercicio era que todo el mundo la escuchara. E intentara rellenar las palabras que no estaban en el texto. ¿No? Tú concentrado escuchando la canción e intentando escribir la letra. Y yo llevé... Bires de Michael Jackson. Y me vino el André en la cafetería. Y me dijo... Oye, temazo, tío. El que has traído. ¿Te gusta el rock y tal? Sí. ¿Te gusta el rock? Sí, a mí también. Tal. Nos liamos. Y ya encima, cuando después del rock supimos que también... Los videojuegos dijimos ellos. Este tío es para mí. Ya nada más que hablábamos de eso. De rock y de videojuegos. Y ahí jugamos al Guitar Hero poco después. Que lo tenías tú. De verdad. El Guitar Hero 2 de la Play 2. Y aquí estamos. Cocinando dos filetes con 28 años en el DZ. Vale, quito... Ya está, yo he terminado. Bueno, me queda una. Pues yo también. Este era el mío último trozo. Vale, pues el mío no. Me lo cocino, ¿vale? Que me da un poco de toque. Sí, sí, sí. Vale, ¿y entonces qué hacemos? ¿Tiramos para el norte? Sería la polla tener una brújula, la verdad. Vamos a tirar al interior del mapa. Vamos a intentar quitarte ese resfriado. Y vamos a buscar el puto coche, tío. Porque ya estamos bien. Bueno, hostia, me lo has pegado, tío. ¿Ah, sí? Me lo has pegado, sí. Estoy malo yo también. Bueno, pero eso se nos quitará rápido, ¿no? Me lo has pegado. Si tú vieras a dos personas así haciendo esto, en plan, tú vienes de ahí del bosque, ¿cuál sería tu modus operandi para intentar matar a los dos? Para intentar matar a los dos. Sí. Tener un arma semiautomática, esperar a que estén sentados, cocinando con los palos, que no pueden cancelar la animación e hincharlos a tiro. Claro, pero si solo tiene una beca, por ejemplo. Nada, meterías un tiro a la cabeza y ya está. Claro, mataría a uno, por lo menos. Vámonos. Vale, ya estamos, ¿no? Sí. ¿Llevamos algo más de aquí? ¿Qué va, no? Esto está destrozado, los palos largos no los queremos. Pues venga, toma por culo. Let's go. Let's go. ¿Qué ha sonado? Yo, yo suspirando. Vamos con montaña arriba, a ver si desde arriba divisamos alguna ciudad o lo que sea, tío. Vale, vale, vale. Sí, sí. Lo malo es que yo no puedo correr mucho, ¿eh? Porque tengo la vida roja. Me está subiendo, pero tengo la vida roja, ¿eh? Vale. La tienda de campaña, para llevarla, tengo que llevarla en la mano. Y... ¿No? ¿O qué? Ah, lo tienes que llevar en la mano. Claro. Ah, no sabía. Sí, entonces paso, paso, paso. No, ¿no la puedes meter en la mochila? No. A mí no me cabe en la mochila. Tienes mucho... Ah, vale, vale, ya, ya. Vale, vale, vale. Vida amarilla, ¿eh, Andrés? Perfecto. Mira cuánta puta carne, ¿eh? Mira cuánta puta carne. Yo tengo conmigo tres trozos más. Yo llevo como... Yo llevo como doce o así. Me voy a comer otro por gula. Mira... Cables, cables. ¿Dónde? Cables eléctricos ahí delante. Ah, sí, sí, de verdad, de verdad. Vamos a acercarnos ahí. Que hay como una casetilla, ¿no? De hecho, aquí hay una carretera, tío. ¡Un tío! No me toques la polla. ¿Dónde? No, no. Nos ha visto, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está al fondo de la carretera. Saluda, ¿no? ¿Saluda? Estoy saludando. Vale, me está haciendo QE, me está haciendo QE. No, no, me está haciendo QE. Es friendly, es friendly. Ah, vale, vale. Viene, viene para acá, viene para acá. No lo maten ni nada, ¿vale? Vamos a ser buena gente con él. Vale, vale, perfecto. Hazle QE, hazle QE, que no nos la líe. Si nos la lía Andrés... Como el F1, ¿no? Si nos la lía Andrés, saca el arma y tirito fácil, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí, además él es solo uno, tío. Pero con mucho cuidado, no te pierdes de nadie, ¿vale? Vale. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¿Estás friendly, ¿verdad? ¿Estás friendly, ¿verdad? Ya, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted tiene black? I'm a bit black, yeah. ¿De dónde estás, hermano? ¿De dónde estás, hermano? Oh, UK. Oh, UK. Hi. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? UK. Right there. No quiero problemas, ¿vale? Solo alcanzo la comida blanca, ¿vale? Ok. ¿UK this, Al? UK. ¿Qué verdad? UK, ¿verdad? La gente, es que queda peor, queda más penoso, ¿no? Oh, tío. UK y no tiene, o sea, literalmente el peor acento que he escuchado. ¿Ander, ¿tienes balas? Solo tengo dos, tío, de la escopeta. Uf, un tirito le habría caído bien, ¿eh? Ya, pero es que yo no sabía, o sea, hasta que no me aseguraste. Yo creo que cuando preguntemos y diga UK y lo diga con todo el acentazo de cuenca, tiro en la boca. Sí. A ver, yo la verdad que simplemente con UK no habría sabido si era tal, pero cuando ha seguido hablando ya sí. Tú te has dado cuenta rápido, ¿no? Sí, sí, en cuanto ha dicho, nada más ha hablado, ha dicho ya, ya, le digo yo. Hostia, qué guapa la chaqueta acolchada, esto te lo tienes que poner, ¿eh? Sí, aislamiento medio, me lo pongo. Mira, batería de coche, esto ya lo voy a pillar, aunque pesa un montón. Ahí está, buena, 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 bien, bien, bien. 10 kilos, tú. Vale, seguimos, Andrés. Vale. Chaqueta de senderismo, tiene una linterna. Vale. Seguimos al interior, ¿no? La puta música, tío. No sé, ¿seguimos por aquí o qué? A ver, ¿dónde están los cables? Seguimos los cables. Mira, mira, allí hay... No, no, no. Ah, pero eso es la costa, claro. Claro, estamos volviendo a la costa, exactamente, sí, sí. Vale. Hay que seguir para el interior. Miramos estas casillas, a ver si hay algo, y luego ya tiramos para arriba. Sí, a partir de aquí yo miraba en todos los putos sitios, cualquier... Tío, es raro, Andrés, porque yo no estornudo ni toso, pero a veces tengo la vista como borrosa. Eso, qué enfermedad, ¿eh? No, no, yo también veo borrosa a veces con el resfriado. ¿Yo estoy resfriado también, señores? ¿Sabes dónde estás? No, no tenemos ni idea. No, Andrés, tú sí lo sabes. A ver, estamos por encima... Sí, por encima de balotas. No debemos estar muy lejos. Sí, pero por encima... Por encima, siempre por encima. Tengo fiebre, entonces, ¿no? Vale. Lo bueno es que podemos comer todo lo que... O sea, perdón. Podemos correr todo lo que queramos. Correr y comer también. Sí, sí, por eso... Yo voy a ponerme la manzana full, si puedo, para curarme antes. Vale. Que digo yo que me curaré antes, vaya. Qué susto, Andrés. Te acabo de ver. Entrar a la casetilla creía que eras el tío de antes, ¿eh? Vale. Mirad, aquí hay unos cables que van hacia el interior, ¿los ves? Aquí a la izquierda. Ahí al fondo. Sí. ¿Seguimos esos cables? Seguramente esos cables nos llevan a una ciudad, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre. Siempre, ¿eh? Sí, claro. Siempre. Hay un tío. Hay un tío. Es el tío de antes. Es el tío de antes. Es el tío de antes. ¿Ha fallado, Andrés? Se ha agachado justo, tío. Justo, ¿eh? No, 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 no. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. No nos mata por piedad, pero vaya. ¿Qué estamos haciendo aquí, Andrés? We didn't know you were the one before. Sorry. We thought you were another guy. Tío, mira, te lo juro, esto es para que veas el clip, ¿eh? Se ha agachado justo, tío. We cannot hear you. Madre mía, que este tío no nos haya matado demuestra claramente que sabe quién somos. Tiene sentido que este tío no nos haya disparado. Yo sin arma y él... Es que esto es lo malo, sí. Esto es lo malo, en plan que ya lo vamos a tener todo el rato pegado. Es que matarlo, que nos mate, algo. Pero ya es todo el rato que nos va a ir siguiendo. Déjame la escopeta, Andrés. Ya no tengo balas, ¿eh? Ah, que ya no tienes balas. No, no, no. Bueno, Alberto, te lo juro, ¿eh? En plan, simplemente quería asegurar el tiro y en el momento que he dado clic se ha agachado. En el justo momento, ¿eh? Ha sido de loco. A ver, estaba de espalda recogiendo algo, ¿no? En plan, nos podríamos haber acercado un poquillo más, pero claro, es que tampoco se sabe nunca, ¿sabes? Es que, además, mientras yo lo he apuntado, tú has tosido y digo, este se va a dar la vuelta ahora mismo. Andrés, no tienes balas, ¿no? De verdad, no tienes balas. ¿Ves? No. De nada, ¿no? ¿Él tendrá balas, tío? Si nos sigues muy descarados, ¿eh? Él está subiendo la torre. Pero, ¿cómo no nos va a seguir? Es que es obvio, tío. Andrés, no nos va a seguir este tío. ¿Y si no está...? ¿Que no nos va a seguir? ¿Qué va? ¿Cómo nos va a seguir? Tendría que ser gilipollas. El chaval va a seguirnos. Pero entonces, vamos a ver, su única... Es el sniper. Me está apuntando, me está apuntando. Su único propósito es estar por aquí cerca de nosotros y tal. Trecker, va. ¿Esto qué es? ¿Está de esta nueva? Qué pena, tío, no tener balas de nada, la verdad. Aislamiento alto. Qué chula esta de esta, ¿eh? Fíjate eso si quieres tú. Dale la pistola, que Juan tiene balas. ¿Ah, tú tienes balas de pistola? ¿Yo? ¿De qué? ¿Quién te ha dicho eso, tío? No sé. Yo no tengo balas, tío. ¿Cuál es la de estas que seguíamos, tío? Los cables están a la izquierda. Vale. Cuidado que está el tío por ahí rondando, eh. Ten mucho cuidado, por favor. Pero, ¿qué voy a hacer? Es que vamos a tenerlo así todo el rato, ¿eh? Andrés, todo el rato no, tío. No seas tan pesimista. Tío. Tiene que intentar empatizar a la gente. Le hace ilusión vernos. Tanto matarnos como estar cerca de nosotros. Comentar con nosotros, hablar con nosotros. En plan, va a estar para ver si puede meterse. Ah, vale, está ahí, vaya. Sí, yo estoy por aquí. Ven, ven por aquí, ven por aquí. Los cables están para allá, ¿no? Va a estar siempre rondándonos para ver, pues, yo qué sé, si puede meterse en algún lado con nosotros. Pues si el tío está siempre rondando, le van a pegar un baneo, porque hay ahora mismo dos y mirando el directo. Vale, vale. O sea, tú por esas cosas no te preocupes. Te he perdido, ¿eh? Te he perdido. Vuelve al pueblo. ¿Me ves a tu derecha? Ah, ¿verdad, coño? A tu derecha. Es verdad, Juan Alberto, perdón, que sí que tengo una pistola con seis balas. Sí, eso me he olvidado. Hostia, vale. ¿Qué? ¿Dónde están? Ah, los cables están aquí. Los cables están detrás de estos árboles pelados. Sí, allí, ¿no? Ahí al fondo. Eso es lo que queremos seguir. O sea, para allá, siguiendo esta carretera, vamos al interior, ¿no? No tengo ni idea, pero siguiendo los cables vamos a una ciudad. Y entiendo que la ciudad que estamos yendo es de interior. Sí, sí. Lo bueno de la nieve es esto, que se ve tela, ¿eh? O sea, malo para nosotros, pero también para ver a los demás, ¿no? Sí. Tengo ya la manzana llena, ¿eh, tío? De puta madre, a ver si me curo, tío. Bindeate la pipa, ¿eh? Sí, sí, la tengo bindeada. Para que me creí que la tenía descargada. Vaya tos que me llevas, chaval. Qué locura. Derecha, derecha. Seguimos cable, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, sí, verdad. Mira, a ver, lleva a aquello de allí. Qué pena, tío. Llegas a tener la pistola con bala. O sea, te llegas a ver. No da cuenta. Sí. Vamos, y el tiro de verdad ha sido lo más desafortunado que he tenido en mi vida. Ya, luego ver el clip, yo no lo he visto, pero que ha sido justo al disparar, el tío se ha agachado y la bala la pasa por encima. El tío se ha tirado tres segundos de pie. Uno, dos, tres, disparo y justo se agacha. En el momento parecía scripteado, tú. Teto 2, ahora me agacho yo. Ese, ojalá algún día en una película se llame así, tío. Priorizar armas, que ahora que tenéis comida y os quitaréis los snipers. Sí, sí, ahora lo que necesitamos son armas, tío. Claro, ahora es zonas militares y cosas así. Ese coche de ahí al fondo, ¿qué pasa, tío? Sí, nuestra misión es lo del coche, acordémonos. Vale. Te sigo. Podríamos ir... Bueno, de hecho, aquí hay zonas industriales que podríamos ver. Por cierto, para los resfriados, ¿había alguna medicina? Frenador, iubrofeno, hirvico, astitió. Para los resfriados era multivitamínica, Andrés. Bueno, eso es para tener el sistema inmunitario a tope, sí. Pero creo que también había algo más, ¿no? Tetraciclina era, ¿no? Tetraciclina, pues sí. Yo tengo pastilla de carbón, creo, ¿no? Por si luego lo necesitas. Vale, envenenamiento, sí, tengo dos. Pero el envenenamiento, ¿qué es, tío? En plan, que comas algo en mal estado o algo así. Ahí está, sí, sí. En plan, comer crudo o beber con la... Sin... Beber agua... Raw. Raw. Beber agua raw, tío. Agua con el raw. O sea, que es un zombi, me he rayado, que es flipa, tío. Coño, y digo, el tío además mirando para abajo, todo depre, ¿ah? Todo emo. Vaya paliza, tú. Pobrecillo, tío. Vamos, vamos al pueblo, vamos al pueblo, ven. Vale, dale. Esto es un pueblo, ven un supermercado, andré la pistola, llevará en la puta mano. Yo a estas alturas del mapa iba con el arma en la mano ya. A estas alturas, pero bueno, acabamos de salir de la playa. Ya, pero la gente cuando sale de la playa se vuelve loca, tío. Caqueta de chándal, con unas relatas. Bueno, ya tenemos uno, pero bueno, ya... Pilla, pilla por si acaso, sí, sí, sí. Aunque ya de lo que es alimentación y tal estamos bien. Ese tío eres tú. Tú llevas una escoba en la espalda, ¿no? Es verdad. No, llevo un palo, un palo afilado. Ah, vale. Llevo un palo, llevo un palo. Vale, venga, ya estamos bien, andré. Estamos en el interior, estamos juntos, tenemos comida. Lo único que estamos refriados, pero bueno, eso no pasa nada. Ya, yo tengo frío otra vez. O sea, necesitamos... Es que, claro, me vendía súper, súper bien lo de reparación de ropa, tío. Pues aquí lo vamos a encontrar, este pueblecito. Me hace falta un arma mía, Andrés. Si pudiéramos saber en qué pueblo estamos, podríamos mirar una zona militar cercana e ir, ¿no? Fácil, ¿no? Bueno, me planteé que sea el siguiente de balotas. Sí, pero no sabemos cuál es este pueblo, ¿no? O sea, te lo digo porque no hemos ido recto, si te acuerdas. Hemos girado un poco, lo mismo no estamos tan al norte como creemos. No, no, tan al norte no debemos estar, no. Pantalones Capri. ¿Nada por ahí? No hay nada aquí, eh. Aquí nada más que hay gorras y mierda, ¿sabes? Mira, siguiendo para la derecha llegamos a Berejorop. ¿Cómo? O algo así. Ahí lo pone. Tres kilómetros a la derecha, Berejorop. Eso no podemos mirar en el mapa. Tío, la música, tío. Lo malo de la música... ¿Cómo se llama este tipo de música, tío? Que lo explicaba el altozano con el Minecraft. No lo veo, eh. No veo la ciudad. Qué rando. ¿Qué ciudad? Eh, pistola. Un MK2. ¿Con cargador? No, tío. Tengo cargador. Déjamelo, por favor. Por lo menos por tener algo. Esto para los zombies está bien, ¿no? Yo qué sé. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y para los tíos si le descargas. ¿Y del 22LR tiene alguna? ¿Del 22LR? Sí, también, también. Sí, sí, sí. Dame, dame, dame. Toma, todas estas. Estas y estas. Muy bien. Vale. Eh, Andrés, me baja la vida, eh. ¿Te baja? ¿Por qué? Sí, por el frío. Ah, bueno, sí, a mí también. Mi ropa es una mierda. Aquí tenemos para beber agua. No lo necesitamos. Sí. Bueno, agua, no sé. Yo necesito meterme en una casa. Eh, aquí tienes sudadera. No sé si te viene mejor que lo que tienes. Sudadera. O sea, yo tengo una chaqueta colchada con aislamiento medio. Pantalones. Me faltan pantalones, Andrés. Yo me refrio en la vida real para... Ahí está, para la inmersión. Estoy refriendo al Dicete y también en la vida real. Para que lo sintáis más. Que eso, que lo malo de la música esta es que, digamos, que se activa de manera aleatoria, Cuando pasa algo. Que en el Minecraft también pasa. Ahí estamos. Que a veces no pega nada. Estamos en un momento tranquilo y empieza a sonar... Ya, pero está guay porque parece que va a pasar algo. Pero en verdad no, ¿no? Pero lo guapo es lo que dice el Altozano. Que eso pasa en el Minecraft a veces. Que es cuando se activa en un momento tenso. Ahí queda increíble, ¿sabes? Claro, como en yo en... Como no estás acostumbrado a que pase. En juegos como el Red Dead y tal, pasa eso. No, pero en el Red Dead sí está scripteado el cambio de música. Sí, claro. Aquí es aleatorio. Entonces, a veces... Claro, a veces te encuentras en una pelea que no hay música. Y de repente, cuando una pelea así tiene música, es como que te impacta el... ¡Ah! Me estaban esperando en una casa. Y yo vaya brinco he dado, ¿eh? Me he cagado. ¿Te has matado? Sí, hombre, ya ves. Me digo, te impacta el doble. ¿En qué casa te estaban esperando, André? No sé. En una que he entrado, la verdad que no me acuerdo cuál era. No, he escuchado el disparo más o menos. Te veo. Eso es... ¿Estoy cerca? Creo que sí, ¿no? He matado al tío, creo. No. ¿Es el de antes? ¿Es el tío de antes? ¿Eran dos? Me ha matado a mí también, ¿eh? Eran dos, ¿eh? ¿Ah, sí? Eran dos tíos. No, no era. No era el tío de antes. No era el tío de antes. Eran dos tíos y a uno creo que lo he tirado. Pero claro, con la MK2... No ha muerto ese tío ni de coña, ¿no? Claro, no, no. Que va. Mira, estoy en Verecino. Cerca de Verecino. ¿En serio ha aparecido ahí? Qué suerte, tú. Sí, de puta madre, ¿eh? Después tú venís por aquí. ¿Dónde coño era Verecino? Tira a la derecha, ¿no? Vale. Sí, a la derecha. ¿Y yo dónde estoy, señores? Aquí. ¿Esto qué puerto es, tío? Hay un tío aquí. Vale. Mala suerte, tío. Dos tíos ahí. Y además, el que me ha matado... Ese sonido era SKS, ¿verdad? Sverloja estoy yo. Eso donde puedo yo ver, hermano. Sverloja. El que me ha matado a mí creo que era con una SKS también. O sea, Sverloja. Pues yo estoy al norte del todo. Oh, pues esa zona es muy buena, ¿eh? Sí, luteo aquí. ¿Y te vienes tú para acá? Sí, sí. Vale. Porque Verecino es tío al norte. Con el mar a tu derecha, ¿llega dónde estoy yo? Ya lo sé, lo sé. Pero voy a lutear Verecino, ¿vale? Sí, yo voy a lutear esto, ¿eh? Sverloja de este. Pero Verecino no está más cerca del agua, tío. Un cargador ahí. Silenciador de pistola. Cuidado, ¿no? Vale, vale. Luteo esto, luteo esto. Esto es buena ciudad para lutear, ¿no? Pero Verecino no era aquello. Creo que es aquello, de hecho, ¿no? Está en la parte alta. Está sangrando, ¿eh? Voy a por ello yo, voy a por ello. Tengo un sueño yo, voy a por ello. Me va a matar. Me va a sacar una pipa y me va a matar. Malísimo. Dale otra. Qué buena el zombie, ¿eh? Buena pipa, ¿eh? Se va a desangrar, ¿eh? Let's kill him, let's kill him. Come on, let's kill him. Ese tío se muere, ¿eh? Ese tío se muere 100%. Un poquito de calor, es verdad. Yo muero yo, yo creo. Se está curando. Es el momento de entrar, en verdad. Hay que pillar en la sierra del suelo, ¿eh? Ah, qué cabrón. Me muero yo. Sube. No puedo, no tengo esta mina. No tengo esta mina. ¿Qué te crees? ¿Que no intento subir? Intentaría subir, pero no tengo esta mina. Lo veo. Lo podemos matar aún así, ¿eh? Yo creo. Hay un tío muy equipado aquí, ¿eh? Muy equipado. Se ha curado las vendas y tal. Se ha curado los cortes, me refiero. Pero de equipación, o sea, de lo que es vida, de salud. Va jodido. ¿En serio me siguen persiguiendo el zombie a mí, tío? ¿Me quieren dejar en paz, puto pesado de mierda? Es imposible que me dé con el mazo, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Otro corte. Lo tenemos, ¿eh? Si lo hacemos bien, lo tenemos, ¿eh? Y ahora yo le agobio. Buena, otra más. Va a volver a subirse allí, ¿eh? Hay que guardar esta mina. ¿Pero que sois dos, tío? Soy yo contra uno. Pero al tío le están persiguiendo todos los zombies. Metele otra, metele otra. Por detrás. Otra más. Otra más. ¿Y no tiene arma? ¿No te puede disparar? Vale, el tío muerto. Ahora tengo que sobrevivir yo, ¿eh? Ahí la tiene descargada, la BK. Bien hecho ahí. Pido la sierra, me curo. Pipa con balas, un momento, por favor. No puedo mirarlo tan rápido. Desde arriba con la sierra le corto y lo mato, ¿eh? Está muerto o no? Está desmayado. Está respirando. Se le veía albao por la boca. Ahora está muerto. Está muerto, ¿eh? Está aquí a la derecha la comisaría, ¿eh? Vale, tenemos un pollo, tenemos pistola, tenemos vendas, paquete de calor, botella de agua, comida. Andrés, estoy muy bien, ¿eh? Uf, Andrés, estoy muy bien, muy bien. Estoy extremadamente bien, de hecho. Yo estoy en la comisaría de Berencino. Ahora, de arriba. Pues si puedes tirar para arriba, tío. Tengo un gallo, lo tengo todo, ¿eh? ¿Un gallo? Tengo un gallo, lo tengo todo, ¿sabes? Ese es mi concepto de triunfar. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Hemos salido bien de esta situación, ¿eh? A ver, esta pistola tiene balas. No, la BK, tiene balas la BK. No. ¿Tiene alguna pipa con balas? Congelado esto. Todo congelado para la mochila, por favor. Congelado también. Congelado también. ¿La Derringer la tiene con balas? La tenía con balas. No, no tiene balas ni de la Derringer ni de nada. Estamos bien, entonces, ¿eh? Estamos bien. Estoy que encéndelo también. ¿Vale? La Derringer, que era la 45 esa, que es pequeña. La Derringer es la pistolita esa pequeña, que tiene como dos balas raras. ¿Sabes lo que te digo? De la 45, ¿no? Que mete fuerte. No sé si es de la 45. Vale. Esto lo tenemos con silenciador, pero bueno, no tenemos balas, así que tampoco pasa nada. Vale. Voy a bajar yo contigo, yo creo, ¿eh? O me quedo yo aquí looteando. Es que no sé qué ciudad es mejor, siberecino o esta, tío. De las dos podemos tirar para el interior, tío. ¿Desde las dos podemos tirar para el interior? ¿Cuál me recomienda a mí la gente, señores? Esta es mejor. Oye, ¿el mazo dónde está? Es verdad. El mazo está en el suelo. Más grande y tal. Tenemos un puto mazo también. Vamos a matar algún zombie. Vale. Pues Andrés, si te puedes tirar para acá, voy matando yo zombie que tengo un mazo, tal. Voy a ir equipando y voy a ir pillando comida. Pero sí, yo voy a hacer lo mismo primero. Me voy a equipar un poquillo y subo. Vale. Ya estoy mal otra vez, tío. ¿Qué es Krasno, tío? Vamos a ir por esta ciudad a ver. Debería descongelar la comida también y comer un poquito, que eso estaría bien. Su ropa que es mejor. Se la he destrozado matándolo, yo creo, ¿eh? Yo creo que la ropa que tenía ese tío se la he destrozado entera simplemente pegándole con la sierra. Porque he visto cómo se ha ido degradando la ropa y por eso no la he pillado. O no la tenía destrozada. El tío la ha tenido que meter un porrazo al teclado. Hermano, lo que ha pasado aquí, Andrés, no vea, tío. El pobre se ha agobiado que no vea, tío. Sí. Sí, sí. Estaban persiguiendo la fecha de zombie y no podía hacer nada. Él cubriéndose los zombies, pegándose yo detrás de él, metiéndole presión. En plan, si no te cubres de los zombies, te pego yo. Y al final ha muerto. Le han pegado yo puñetazo, le ha acorralado, tal. Es que no vea, me lo dijo de puta, ¿eh? Y yo abrigo de lana. Eso está bien, ¿no? ¿De tu perra? Cabrón, no se lo robe. No, no, como a mí. Lo que pasa es que te ha hecho mierda. Hostia, es feísimo el puto abrigo, ¿eh? Vale. Se tiene que abrigar bien. Buah, aislamiento medio, no es para tanto. Ah. Pero está... Ah, si te ha hecho mierda. Es que el aislamiento baja si te ha hecho mierda. Si lo arregla, pondrá más. Ah, o sea, si lo arreglo, tiene más aislamiento. Eso no lo sabía yo. Claro. Sí, sí, sí. 400 horas de diceta, ¿qué te parece? Vale. Nada por aquí, ¿verdad? Mira, un cargador de la Deagle con nueve balas. Del 357. La pistolita que tenemos del 380. Vale. ¿Por dónde looteamos, señores? Esto es industrial todo. Esto de aquí arriba. Aquí arriba hay casitas y tal. Vamos ahí a las casitas. Yo creo a lootear, ¿eh? Y si André... André, por favor, tú tienes que ir diciéndome cómo vas. Y si prefieres que yo vaya contigo, tú vengas conmigo. Porque desde aquí arriba también podemos ir al interior y bastante mejor porque podemos llegar a Chernaya, Poliana, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Es que la ruta del norte está súper bien. A mí me encanta. A mí, de hecho, de ahí, de esa ciudad puedes tirar incluso más para el norte, que hay un pequeño pueblo de pescadores. Es verdad, sí. ¿Te acuerdas? Que fuimos un directo y cortábamos haciendo una hoguera, ¿te acuerdas? Ahí está. Bueno, ahí no habíamos llegado, pero sí, por ahí está. Bueno, pero es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy tirando. He bajado primero a Berecino Bajo, que Berecino tiene como dos partes. Vale. Pero la parte de abajo, voy a pasarme simplemente por lo de los bomberos, a ver si pillo algo de ropa y ya tiro para allá. Vale. Servidores buenos para jugar, los nuestros no. Los nuestros son malísimos. Aquí no juegue. ¿Dónde está el hijo de puta? Aquí. El puto mazo es, ¿qué es? La mejor arma del juego, ¿eh, tío? A me dé. Sí, sí. Me la voy. Uy, la que me he llevado. Vale. No sueltan nada, ¿eh? Tengo balas para la Dehringer, yo. Mascarilla, no la quiero para nada. Tengo balas para la Dehringer. Son del 357. Ah, coño, en el cargador tengo. ¿La Dehringer es buena? ¿O es solo rollo...? Pero es la de la 45, si es de la 45, buena. No, es del 357 la Dehringer. Joder, pues claro que es buena, cabrón. ¿Que sí? Es que las armas se puede ver si son buenas o malas, principalmente por el calibre que utilizan. Ese es un calibre grande, ese es el del revólver, tío. El del revólver, el de la repetición, ¿sabes? No, repetición era la 308, no me acuerdo ya, tío. Pero vamos, que es un calibre 28. O sea, es rollo pistola pequeñita, pero que revienta de cerca, ¿no? A corta distancia revienta. Vale, 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 vale. Esta pistola es a melee, ¿no? Que hay un tío aquí delante y pum, en la boca, ¿no? Claro, claro. De la misma manera, el rango de un arma también lo puede ver por el largo de su cañón. Cañón pequeñito, armámele. Momento de energía. De la misma manera. Eh, balas de la 380. Bien, yo tengo una IJ con silenciador. ¿Puedes poner tiro doble en la Dehringer? A ver. Es verdad. No, no puede. Pone simple, pero porque... Aunque mucho diga lo contrario, él no lo entiende y se sorprende. Para acá, ¿no? ¿Dónde están los bomberos? Ahí detrás. Uy, comisaría. ¿Entramos con dos cojones o qué? Comisaría. Sí puedes, ¿no? Es a la X, ¿no? Que me va a regular el juego en las ciudades, tío. He entrado muy confiado aquí, ¿verdad? Hostia, un tío que ya va... No puedo disparar, no puedo disparar. Es increíble, tío. No puedo disparar, no tiene sentido, tío. Usted se ha looteado toda la de esas, yo creo. Le han matado, André. ¿Te ha matado? No puedo disparar. ¿Por qué? No, porque no puedo. Porque mientras te pegas, no puedes disparar, tío. O sea, mientras te pegan, los puñetazos están tan rotos que mientras a ti están pegando... Yo estoy apuntando, me estoy llevando puñetazos, pero no disparo, ¿sabes? No disparo, tío. Tendría que haber metido culatazo con la F. Y después de meterle un culatazo, disparame. ¡Me cago en la puta madre! ¡Mierda! A mí me ha pasado antes lo mismo, tío, con el tío. ¡Joder! Tenía balas, ¿no? Sí, sí que tenía balas, ¿no? Esto qué mierda, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Te habrá dejado algo? Lo voy a lootear igualmente. ¿Dónde estoy? El mar a mi derecha. Vale, pues quizás voy yo a ver si no contigo, ¿eh? Sacaste la bala en vez de meter otra. Joder, qué cosa más de novato acabo de hacer, ¿no? Ya, a veces lía, ¿eh? Lo del doble R, mantener la R pulsada. Ya. Doble R es para sacar balas. Tienes que mantener la R para... Me he puesto nervioso, tío. Lo peor es que el tío ha triunfado porque el tío no tenía nada, ¿sabes? O sea, el tío había entrado a la comisaría a lootearla. Yo he entrado con la de Ringer. Bueno, a ver, yo tampoco tenía nada, ¿no? Lo que tenía el otro tío. Pero ese chaval ha triunfado, vaya. 400 horas, sí, tío. Este juego como acaba, quiero decir, te vas conectando y cumpliendo objetivos. No es tipo que la partida dura tanto tiempo y listo, ¿no? Y este juego consiste en sobrevivir. Voy a caer. ¿El qué, André? No, 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 que me estoy pegando con un zoom y digo, me voy a caer al final. El juego no tiene un objetivo final, por así decirlo. ¿Sabes? No tiene un objetivo rollo eso, no es un Battle Royale. Pero tampoco tiene un objetivo final el Rust. El Rust, te haces una casa guapa, sobrevives y tal, ¿y qué? Y te vas equipando, pues lo mismo. Esto es equiparte, sobrevivir, llegar a las partes chungas del mapa de llegar, que hay muy poca gente. Mejorar, en plan pillar mejor equipamiento. No entiendo por qué me asusto en este juego, tío, si no suena nada. En este juego, cuando mueres, normalmente no escuchas el disparo ni nada, ¿sabes? Y yo me asusto igualmente, esto es raro. Me acaban de matar, pero en plan. Sí, esto es raro. Porque vibra la pantalla y como que se pone en tercera persona y eso me asusta, no sé. Esto es raro. Yo me lo tomo como vivir experiencia, ahí está, totalmente, tío. Sobre todo por el tema social. Estoy en el este. ¿Sigues estando en Verecino? Hermano, has triunfado con los spawn, cabrón. No, en Verecino no. No, en el este, que no sé... A ver. Hay un tío aquí dentro, ¿eh? O no. O aquí o ahí. Hola. Esto es el este. Ah, sí, he perecido, hombre. Sí, gracias. ¿No, Mike? Tenemos esta freidora en oferta, ¿no, Mike? Uy, le he roto a la guardia, ¿eh? Pero porque nos habla la peña, no lo entiendo, tío. Hola, me veo que soy español. Hola. Hola. Eh, eh, eh. Sorry. Y me da a bola a cara, ¿no? ¿No crees que eso es poli? Pero porque me da, no lo entiendo. ¿No crees que... ¿Por qué te... ¿Por qué te... ¿Cómo se decía golpear, tío? ¡Solvi! 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 ¿Por qué te atacaste? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No te salgas. Ahora explícan. Ven aquí y explícanme. ¿Por qué te atacaste a personas que no sabes? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Te sientes... Vamos. Ok, ok. ¿Ustedes querrán algún... ...nacrubre de mí? Ok, ok, hombre. Ok. Vale Joder, a ti por lo menos te hablan A mí no me hablan, tío Ah, los golpes cargados ignoran la guardia Pero no siempre, ¿no? Creo que no siempre, ¿no? ¿O sí? ¡Hijo puta! Vale, ahora ¿dónde coño estoy? ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo, Trey? Está guapa la pelea, tío Estamos aquí peleando puño, tío, por la cara Por el honor ¡Hijo puta! Que me está dando el cabrón, ¿eh? ¡Toma! Que me mate, que me mate Mira, están congelados los zombies ¡Tos guapos, eh! Que me mate, que me mate ¿Vas a perder? No, no voy a perder Ahí está, perfecto Vamos a forzar el spawn Vamos a intentar forzar el spawn al este Está jodido, ¿eh? Está muy igualado, ¿eh? You fight good, man Perdón, ¿dónde te estás peleando? En vecinos Es guapo, tío Parecen unos púgiles de estos aquí Otra vez aquí Me cago en mi puta madre, tío De verdad Qué mierda de spawns, cojones Trajo mío esa, ¿eh? Necesito recargar un poco Y yo, ¿el Nightbot tiene todavía Lo del Clash Royale de ayer? Lo voy a quitar, a ver El puto spam ¿Dónde vas, tú? El puto Nightbot spameando Que te descargue el Clash Royale ¿Te quiere callar? Eh... A ver, un momento O sea, Andrés, ¿tú qué pasa? ¿Ya no quiere que nos encontremos? ¿O qué? En plan, ¿te estás fregando? Sí, sí, claro que sí ¡Hostia! Sí, sí, pero a ver si me mata a este tío Lo mato yo Vale ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¿Cómo es que me ha jodido? Si le he metido una somanta Pa' lo que no vea, ¿no? Qué cabronazo, tío A ver si no me mata Por el honor Y me dice algo O sabrá que hay vuelta en mí ¡Ah, que estás desmayado! Second round Me desmayaba Vuelta en mí, creo A ver si me levanto rápido Te imaginas que eso es en el round 2 ¡FUIT! Aso, ¿no? Hostia, tío, guapo ¿Ahora no hay ni un zombie? No puede ser, ¿no? ¿Es aleatorio la velocidad a la que te levantas? Yo creo que no Depende de las hostias que te hayan dado, ¿no? Está levantando ¡Hijo de puta! ¡Se ha levantado antes! ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Qué mala suerte! Es verdad que se había caído, tío Ahora no hay zombies, ¿no? Digo muchas gracias por el plan, tío Cabrón, hijo de puta Y esto está cerrado por la cara ¡Ay, qué pena, tío! Ha estado guapo, ¿eh? Vale, llevo un cortecito Vale, eh... Estoy en... En Solnichi Ni creo que estoy Si no me equivoco Vale, Solnichi es... Vale, sí Vale, yo me voy a matar Estoy forzando el spawn al este, ¿eh? Vale Estoy intentando forzarlo Estoy matándome ahora mismo Me he quitado los tenis Para cortarme los pies Pero no voy a tardar en morirme 30 minutos Estoy buscando un zombie Tú quédate ahí Y yo voy para allá ¿Vale? Porque yo no estoy en Solnichi, ¿no? Ni de coña ¿O dónde estoy yo? Es que no sé Si supiera dónde coño estoy, tío Esto no será... Tú estás ahí ¿Esto es justo antes de Solnichi? ¿Estás al lado? Me acabo de quitar los tenis Estoy al lado y me voy a morir Me cago en la puta madre Así te lo digo, ¿eh? Dime que hay unos tenis por aquí, por favor No tiene sentido esto, tío O sea, apareces al lado de mí, tío Estamos en Solnichi al este Yo me he quitado los tenis Me voy a morir A ver, mira El cartel va a estar seguro Pero oscuraría que sí, ¿no? O sea, Solnichi está siguiendo Por aquí hacia adelante, ¿no? Ah, espera, espera, espera No, no Esto es Solnichi ¿Esto qué es? ¿Comarobo? ¿Cómo se llama esto? Una que se llama Coheiving ¿Coheiving? ¿Ves unas vías de tren Y una zona como muy industrial grande? ¿Esto qué es? Camisobo será esto, ¿no? Vías de tren veo, sí Dice la gente que estamos en el mismo sitio O Niznoje O será Niznoje No creo, ¿no? Espérate, que me parece Es que como hace tanto frío No me quiero parar aquí en medio Me voy a meter en una caseta Voy a mirar ¿Qué es lo que ponía? Conejoven o algo así, ¿no? Me voy a meter aquí Lo voy a mirar en el mapa Cone... Conejoven Conejoven Parece que ponen ruso Conejoven Conejoven Ah, sí, sí, son Nichi Hostia, que ven en el frente Sí, 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 estoy Sí, 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 estoy Sí, sí, me sonaba a mí En plan visualmente eso Pues nada, voy a intentar ir Pero te digo una cosa Voy descalzo, tú No hay tenis por ningún lado Eh... Hostia, soy gilipollas, tío Te puedes hacer unas vendas Para los pies, Andrés Me hago unas vendas, ¿vale? Te puedes hacer todo Sí, sí, sí Te puedes poner en modo momia, ¿no? Voy contigo Me hago unas vendas para los pies Y me curo el corte Vale Vale Espérame en Solnicho Que voy para allá Y hacemos la rutita del norte, ¿vale? Venga, perfecto A ver si por fin No sale bien esta mierda, tío Vale, dale Uf, cuchillito 400 horas Esto no es de siempre, gilipollas Esto es de hace poco Venda para los pies Vale, esto me lo voy a encender Voy para allá No tenía esperanza de vivir Pero ahora sí quiero vivir Porque Andrés está ahí delante Mira, con las vendas a los pies Mira, tócate los cojones Con los calcetines Voy para allá Voy para allá Llevo por las vías del tren, ¿vale? Vale, papu Porque esto es con el mar a la derecha Ahí fue donde Andrés empezó a andar ¿Ya se me han roto? No Ahí fue donde Andrés no veía nada Y tiraba andando para adelante Y le daba la W Y decía, estoy avanzando Fue justo en ese bloque De hormigón de por ahí Está esto sin lootear Es para el otro lado No me quiero motivar ¿Qué sentido tiene que sea para el otro lado? Uf, quiero rolear de esto, tío ¿Qué sentido tiene que sea para el otro lado? Ah, o sea que yo estoy más arriba Eso es el Nichi Yo estoy más arriba Eso es el Nichi ¿Dónde estoy yo, tío? En Nichi Yo estaba en Nichi ¿No hay pantalones? Espérate, hay mucho motivado aquí hoy, tío A ver, tú A ver, el otro que lo ha puesto Espérate que te vea Espérate que te vea Aquí, perfecto Vale, voy para allá Llego por la carretera Están las puertas cerradas y tal Es que no sé Parece como si no Oh, botitas Como si no estuviera looteada Te ponen las vendas Pero sigue sonando como si fuera descalzo Pero no me voy a hacer daño a los pies Yo creo, ¿no? Digo yo a las vendas Con los pies reventados Claro, entiendo que las vendas Se romperán todo fácil, ¿no? Entonces, esto tiene que ser En Nichi Noye, ¿no? Siempre se me olvidan los nombres De la ciudad de Andrés En cualquier mapa, ¿eh? Ya, es que hace mucho que Nos jugamos La Chernarua hace que nos jugamos No me acuerdo ya, meses Pero vaya, no me acuerdo Ah, mira Ahí veo yo cartelitos Vale, vale A ver si ese cartelito me dice Voy, ¿eh? He pillado un cinturón Algo es algo Me baja la vida por el frío Pero bueno, estamos bien De aquí a que me muera Me ha quedado una hora por lo menos Si es por el frío y cosas así Ah, estoy en la fábrica De encima de Solnichi Pues estoy al lado, entonces Sí, mira, Solnichi para allá Vale, voy ¿Dónde era? ¿No había aquí un de estos militar? Efectivamente, Solnichi un kilómetro Sí, aquí ¿Domen Solnichi? Sí A ver si tengo suerte No creo Pero... Bueno, a ver Las cosas están sin lootear Estoy al lado, ¿eh? Vale Y lo que también se escucha aquí Es animar El ciervo ese nos ha salvado la vida antes Sí, ya ve Luego nos han reventado Los otros dos tíos Pero ese ciervo Uf Eso de tirar para el interior Si tienes una beca con alguna balita Y mata a un ciervo Está de puta madre, ¿eh? Ya ve Si encuentras algo de comer Avisa Aquí hay peña que ha venido Y se ha llevado cosas Si tuviéramos cualquier bala así de caza No ve Aquí hay animales al ladito Se escuchan ahí ¿Escuchas animales ya? Sí Aquí, en el pueblo, vaya Tienen que estar, vamos Yo creo que los debería haber No sé si es eso Incluso que hay al lado del árbol ¿Dentro del pueblo los escuchas? No, dentro no Creo que están ahí encima de la montaña Pero están súper aquí al lado Súper aquí al lado Súper fuerte Están súper aquí al lado Hay gente que habla así, ¿eh? Hay gente que le pregunta ¿Cómo estás? Súper Justo ayer me puso Laura un vídeo De Tamara Falcó Me quedé loco, tío Yo no la conocía ¿Tamara Falcó dice súper? Joder, es hiper pija Parece en plan Parece que está parodiando a alguien Siendo ella misma Pero se le voy buena gente Pero muy pija Sí, hay gente que es más pija Expresándose, ¿no? O sea, hola, hola Súper hola Hola holita Vecinito Estoy en Solniche Andrés, ¿tú dónde estás exactamente? ¿En Solniche era donde había una comisaría Y siempre tirábamos para arriba por ahí, no? ¿O no? No No, no Esa era Eso es lo otro Espera un momento De que te ríes Nada, que he sido el no más tajante Que me he escuchado en mi vida ¡No! Es que tengo dos zombies aquí tocando los cojones Estoy en el hospitalito pequeño De Solniche Ah, perfecto Ahí he estado yo antes Sigue, sigue para adelante En plan, hasta el final Ya lo has looteado, ¿no? Sí Vale Voy a hablar por esta debo A ver si me oye Hello ¿Dónde está esto vacío? Hola Eh, yo estoy Me plante como para militares y tal ¿Ves el edificio este de ladrillo? Sí ¿De ladrillo, vid? Sí, sí, sí Pues sé Que al lado había un barco militar, ¿no? Sí, ahí está Por ahí estoy yo Estoy aquí en los trenes En los trenes Por aquí tienes que estar tú, ¿no? Estoy literalmente en la casa esta Donde los trenes, vale ¿Esto hoy en día todavía existe, tío? No, así, de esta manera Que esto queda muy del oeste ¿Dónde está el tren? ¿Y el boy? ¿Y el boy? ¿Cómo estás? Estoy llegando Estoy llegando, dice el tonto Nada, no ha colado, ¿no? Deja de botar Vámonos No hay duda Ya, movimientos ya Vámonos Eh, venga, para arriba Let's go No quieres que cojamos nada Voy congelado Hombre, unos tenis Mira como voy, hermano Voy con venda en los pies Pues venga, vamos a buscar las casillas estas Pero aquí no habrá nada Yo iría para arriba A buscarlo arriba, ¿no? Vamos para arriba directamente Voy full vida Estamos bien Vamos a durar, ¿no? Vale Pues vete para adelante Es que aquí no vamos a encontrar nada Tú sabes Esto es costa pura Y aquí no va a haber nada A ver Yo entiendo lo que dices, ¿no? Que aquí se spawna y todo el rollo Pero Eso tampoco es lógico completamente Porque si en algún momento hay luz, ¿sabes? ¿Sí? Si todo el mundo hace eso Hombre, claro No es que en ningún momento haya luz Es que me amarga mucho entrar en todas las putas casas Y que ninguna haya nada, Andrés Prefiero andar un poquito para arriba Y que haya algo en las casas, ¿sabes? Pero si en cada puta casa que entro va a estar vacía Sartén, paquete de calor ¿Te callas o no te callas? Aunque eso no se come, ¿no? Eh Venga, sí, paquete Vamos a tirar para adelante El paquete de calor me lo voy a poner, pero vaya Por no hacerte el feo La música no suena a la misma vez, ¿no? En plan, a mí me suena en un momento y a ti en otro, ¿no? Sí Vamos, yo ahora mismo no estoy escuchando música Vámonos Eso es coño, ¿eh? Te dejaste unos tines en una casa Sí, sí, por ahí hay cosas, pero bueno Mira, a ver, ¿lo escucha? Está ahí arriba, vamos, aquí al ladito Es que son ciervos Sí ¿Dónde se mete el paquete de calor? ¿En los huevos? En el pantalón Sí, lo oigo, acabo de escucharlo ¿Tienes algo para matar? No, no, esa beca que llevas en la espalda no tiene balas, ¿no? No, tío Ojalá Tú no tienes tampoco, me imagino Yo nada más que he tirado para adelante Pero en verdad matar a ese ciervo Uf, mucho cuidado, eh Hombre, no Sí, sí, es que nos hace la tubularly Ya solo harían falta armas Armas Mira, unos pantalones mejores Eso está bien Casco de moto nada A ver si me encuentro unos zapatillos Aunque sean una mierda, ¿no? Unos zapatillos tímidos, tío Estaría bien, la verdad Zapatitos, zapatitos Son Lesslie Kelly Tus zapatitos, oh yeah Son Lesslie Kelly Los más bonitos, oh yeah Te veré el anuncio para sí, tío Imagínate, tío Que la han hackeado, ¿sabes? Y el audio que pasaron para poner anuncio Vete en este Aquí arriba no hay nada, ¿no? Una llave inglesa ¿La llave inglesa sirve como arma Mene? Ni de coña, ¿no? La llave inglesa A ver, más que los puños me imagino que meterás Pero un poco más Vale Seguimos para adelante, ¿no? Tú has mirado todo esto, ¿no? Sí, aquí no hay nada Pues venga Yo estoy buscando unos tenis y no veo nada Tenis, una potita de trabajo, en verdad estaría bien Esta ruta la hemos hecho alguna vez, tío Muchas veces esta ruta, sí, sí Esta ruta sí me suena a mí Que hay pueblecitos Es un pueblo que tiene como dos calles Que se difurcan, ¿sabes? Que a la izquierda hay un río, creo, ¿no? Ahí está, eso es Tiene un puentecito Y tiene un coto de cazo cerca, es verdad, me acuerdo ¿Te acuerdas? Tiene un coto de cazo a la derecha Coto de cazo, hombre Es que ahí podemos encontrar un arma de cazo Como su nombre indica Unas potabilizador y vemos del río Se la apoya también Mira, vamos a buscar aquí en estos sitios, tío Mira, aquí que hay Cable, metálico, no hay nada Nada por aquí Una piedra de afilar Y tengo un cuchillo, o sea que guay Eso es bueno Tengo un casco yo de enduro Que no sé para qué lo quiero Me afila esto Vale ¿Este eres tú? Sí, ¿no? Sí, claro, claro Con cable metálico, palos cortos y lombrices Puedes cazar conejos Hostia ¿En serio? ¿Quieres cable metálico? No Me he encontrado uno antes Pero ya no sé dónde está Yo también, yo también me lo encontré, tío Sí, será el mismo, ¿no? No, no En Berencino O sea, en Sornich Ah, antes te encontraste Y tú pones la trampa esa de conejo Y que te tienes que alejar, entiendo Y luego vuelve Y spawnea O sea, no sé si me explico Porque conejos en el DayZ no hay como tal ¿No? O sea, tú no ves un conejo andando en el DayZ ¿O sí? Es como en el Prison Boy, ¿no? No sé Ah, Dios En plan, tú pones Ah, ¿no? Chuyo ¿Hola? ¿Qué te ha pasado, André? ¿Me escuchas? Sí, te escucho ¿Tú a mí? Me creía que se me había parado todo el ordenador, tío ¿Me ha sacado el juego? Sí, me ha sacado A ver Vale, te espero Me ha sacado todo raro, tío O sea, se ha... ¿Me ha graciao? Sí, se ha cerrado de forma inusual ¿Me escuchas? Sí ¿Estás vivo? Eh, te veo, te veo moverte ¿What? ¿Tienes el DayZ abierto? No Me pone, se ha cerrado de forma inusual Vale, pues está aquí tu personaje Te voy a esperar Vale, pues voy a entrar Vale, sí, acaba de desaparecer Acaba de desaparecer Acaba de desaparecer Ah, vale, vale Voy a pillar cervecita y cosido, eh Vale Voy a meter aquí estos los pantalones Debería meterme en la casa, ¿verdad? ¿O no? Para esperar a Andrés me meto en la casa Porque aquí hay la intemperia Cuidado, ¿no? Porque me está bajando la vida Ya la tengo por la mitad Con el puto frío Que estoy congelado No tengo ni un puntito de temperatura O sea, tengo al personaje helado, tío Con los labios más cortados Que yo ahora mismo, tú Me voy a meter aquí de dentro, ¿verdad? Y así pillo un poquito de calor Y incluso hacer una hoguerita No estaría mal tampoco, ¿no? Yo creo Si yo me quedo aquí Y me quedo aquí agachado Recupero vida Porque estoy recuperando temperatura ¿O no? Mira, la vida me sigue bajando Ahora me sube la vida Perfecto Vamos a esperar a Andrés aquí entonces, tío La calefacción para encenderla Es que necesito pillar tronco Y pillar de todo, ¿sabes? Me voy a quedar aquí Mientras él reaparece Que entiendo que desde aquí Le podré ver, ¿no? No, pues no puedo Pero subiendo arriba, sí, ¿no? Sí, desde aquí podré ver, ¿no? Ahí Se me acaban de romper No ¿Cómo llevo esto? Muy dañado Se me van a romper ¿Me puedo hacer otro? Sí, puedo hacerme otro ¿Cuánto cuesta hacerte Unos zapatitos de venda de esos? ¿Dos de tela? ¿Por qué hablo tanto? No tengo ni puta idea Me callo ¿Dónde aparece el Andrés? Por allí, ¿no? En esa carretera Vale, mira Ya me recupero la vida De puta madre Necesitaría beber y comer En cuanto podamos, tío En las ciudades de arriba A lo mejor En los pueblecitos que hay De camino a la parte del norte Ahí deberíamos pillar algo de comida 100% Te lo puedes reparar con trapos No creo Te podrás hacer otros, ¿no? Eres un máquina Perdóname, de verdad Por decir no creo, ¿eh? En serio No tengo No tengo No tengo perdón de Dios Que yo haya dicho no creo, tío No tiene perdón de Dios, tío No tiene perdón de Dios Vale, las vendas para pie Lo tenemos Ah, pero lo tengo muy dañado Hombre, pues claro No tiene ni puta idea Hay que hacerse unas nuevas, ¿verdad? Fabricar vendas para los pies Me voy a hacer esto, ¿eh? Me voy a hacer una venta para los pies Perfecto, venta para los pies Tengo una nueva Para cuando esta se me rompa Muy bien ¿Vale? Estamos bien No, perdón No puedo salir Que soy gilipollas Que hace frío ¡Andrés! Vale, Andrés está pillando la cerveza Estará entrando ya Estará dentro del servidor Lo puedo comprobar, en verdad Mira, ahí viene Andrés, ¿estás dentro ya? ¿Estás dentro? Estoy a 8 Ok Ok, ok, ok Vale, lo malo Si quieres O sea, para tu supervivencia Tira para adelante Yo creo que el pueblo no está lejos Sí, tiro para adelante yo mejor Ahí está, sí Es que como me quede Como me quede fuera Me muero de frío Sí, claro, claro Por eso te digo Que tira para adelante Al pueblecillo ese Y ya buscas cosillas La ruta del norte Dicen Andrés Que es la mejor Para pillar un coche Porque hay un montón De lucha industrial Y ahí lo típico Pillas bujías, radiadores Es verdad, tío Es verdad De hecho fue La única vez que yo vi un coche Casi para cogerlo Pero la ruta del norte ¿Cuál es, Andrés? La de... Desde ahí De donde tú estabas Ahí está, tiras para arriba Vale Para el interior Hostia, quiero ver Que líder Andrés Pegándole el tiro Al tío ese Que se ha agachado justo, tío Tienes que ver eso Y tienes que ver también El del tío ese Que ha entrado en la casa Y tal Ah, el tío que ha entrado Y ha fallado Todos los tres tiros Sí Tres o cinco Creo que es Salimos en la casa En esos momentos Es como que Cortocircuitas, tío Es increíble Es mucho más difícil fallar Que meter el tiro Y empiezo a disparar Como... Siempre me recuerda esto A la peli ¿Tú has visto Alije? Alije no lo he visto No lo has visto Es que hay una escena En la que Alije Se queda en una pared Y empieza todo el mundo A tirotearle Y le hacen el perfil Con un pedazo de pollo naco Pues esa escena Siempre me recuerda Cuando fallo balas así Siempre me recuerda eso Como que estoy perfilando Al tío O sea, tú fallas tiro Y piensas en una escena de Alije En la que le dibujan Una polla con balas Ahí está Justo Vale Uy, un chupasquero Eh, cerillas Eso está bien, eh No es la polla Esa escena Eso está bien En verdad, tío De puta madre Unas cerillitas, eh He tirado para adelante Andrés Por el tema de la comida Sobre todo, eh Sí, sí, claro No, y el frío Que es que ahí te mato, tío Vale Chaquetita de plumas Esta es la mejor, ¿no? O de las mejores Mira, un casco de enduro completo Ahí está ¿El casco de enduro ¿Proteges algo? ¿O...? El de enduro... Yo diría que sí ¿Cómo era, tío? Que no me acuerdo ahora O sea, ¿sirve de algo Tenerlo puesto? ¿O es literalmente Perder el tiempo Ponértelo? A los golpes Te protege de los golpes Los golpes... Os referís a los golpes físicos, ¿no? En plan, puñetazo Y cosas así En la cabeza Te protege O sea, no me tiran Este Uy, lo he grabado de mierda aquí Como para el otro lado Puto humor, eh ¿Qué has dicho? Puto moro Puto humor Ah, coño Tranquilito Tranquilito diciéndolos Ay, puto moro ¿Qué dices? Puto colgado, eh No, eso lo diría El típico que tiene un amigo Que le llaman El moro, ¿no? Puto moro Sí Nosotros con el Gianni El moro Es uno de los integrantes De Outlandish ¿De? Outlandish, tío Un trío de raperos que me mola a mí mucho ¿Veis? No me suena Outlandish Sí, tío Son la polla Tienen un... Os recomiendo a todo el mundo El álbum Eh... Bread and Barrels of Water Creo que se llama el álbum, tío La gente son unos, cara ¿Y de dónde son? Uno es marroquí Otro es de... Es latinoamericano O no, hondureño Creo que era Venga, vamos Sí, latinoamericano Marroquí, hondureño Y el otro... Creo que danés O algo así, tío Pero con lo típico de ascendencia también Hispano hablante Voy a mezclar cultural Sí, sí, sí Y por eso hacen mezclar Y tienen un grupo de rap De rap Todo guapo, tío Que tienen unas instrumentales así súper... Étnicas, ¿sabes? Mola mucho, tío Los de Guantánamo, ahí está Oh, shit Cuidado Vale, seguramente muera de hambre Pero todavía queda para eso Sigo para adelante ¿Cómo llevo la venda de los pies? Muy dañada, estoy bien ¿Cómo voy, tío? El sexto Muy bien, está el servidor calentito Sí, sí, está full, está full Yo estoy tirando para adelante, Andrea A ver si me encuentro el pueblo Pero no está tan cerca como tú crees ¿Ah, no? No ¿Has andado mucho? Para el pueblo he que andado bastante Yo no sé cuánto queda para que yo muera de hambre o de frío Si sigo al intemperio Me acabo de cortar, ¿por qué? Hostia, porque se me han roto las vendas Me cago en la puta Y no tengo nada para curarme, ¿no? Bueno, pues no, ya estaría ¿En serio? No tienen ninguna... Los trapos que tenía Los he gastado En hacerme vendas para los pies El pueblo es Dolina Y Dolina tiene que estar súper cerca, ¿eh? Veo una casa, veo una casa Sí, Dolina, estoy en Dolina Ya, estoy en Dolina Estoy en Dolina, tío En Dolina debería encontrarme algo de ropa Transformarla en trapos con la azada ¿La azada corta, André? Que va, ¿no? Digo en este juego ¿La azada corta? No, 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 que va, que va No reconoce la azada como un arma cortante, ¿no? No, 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 no Solo sirve para... Para hacer huertos Vamos, vamos rápido, vamos rápido Venga, algo de ropa, algo de ropa Me cago en tu puta madre, tío Está todo completamente vacío, ¿eh? ¿Qué tío que era, tío? Ah Es que si el servidor está lleno Y mucha gente tira por aquí Lo típico, lo pillan todo ellos, ¿sabes? Ah, te puedes suicidar con la azada cortada de las venas Por eso Ah, sí, eso es Estoy viendo lo del porro encendido Lo del turrón El baile, ¿sabes? Por finito Hombre, tú tienes que echar de menos tu casa Aunque sea Alguna vez, ¿no? En plan ¿Esto qué es? Palito salado No me acordaba para nada Un porro eléctrico, ¿eh? Aquí, trapos No puedo hacerme trapos con nada, ¿verdad? Me cago en la puta madre, tío Tío, ¿cómo te acuerdas todo esto? Esto concreto, tío Caramba, ¿por qué lo edite yo? No, pero te digo a Clover Ah, Clover Porque lo edito, ¿eh? Voy a aplicar trapos Tío ¿Qué es esto? ¿Te has cortado la ropa o algo? No, me encontré un patalón de traje Y con la azada Creo que puedes cortar cosas Lo que pasa es que no puedo desinfectar esto, ¿verdad? Nada, puede que me muera de infección Pero bueno, de igual me curo Vaya juego más hardcore en realidad, ¿eh? Sí, sí, sí Es de ser paciente que fripa, vaya De verdad que yo creo que este juego es sano jugarlo Por testear tu paciencia, ¿no? Ah, sí, sí Te cultivas la paciencia Te lo juro por mis muertos Hazme caso que esto te curte, tío Te curte un montón este juego Con el tener paciencia El no rendirse El intentarlo Es que este juego es lección de vida Por ahí dura, tío Es que esto es una lección de vida Que streameemos al André y yo de Izeta Es un servicio Para la comunidad, tío Es un servicio positivo Con refuerzos positivos Para los chavales y las chavalas Nos van a dar una medalla El gobierno para jugar esto Un slam Ya tengo hambre Cargando ¿Ves? Y ahora justo entra el André Y me estoy yo muriendo ¿Qué te parece? Vaya puta mierda de juego, ¿eh? La vida Entra el André Y me estoy yo muriendo Es que tócate el cipote, tío ¿Estás en rojo o qué? Estoy con la manzana Barpadeando Pero vaya A ver, morirme a lo mejor tardo Pero es que no hay nada de comer, hermano No hay nada ¿Estás en dolina? Estoy en dolina, efectivamente ¿Tienes comida? Ah, coño, tengo palitos Es verdad, tengo palitos salados Pero los palitos salados Bueno, me darán algo, ¿no? Pues es que se estaba llamando salados, chaval Tengo palitos salados ¿Entro o no entro? Sí, entro Vale Ok ¿Quieres que siga pa'lante de dolina o te espero aquí en dolina? No, no, espérame, ahí, ahí ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué hice yo? No, que me estoy mutiando y tal Te espero en dolina, espérame, ahí, ahí Dices eso, te desmudeas y dices ¿Qué he dicho? Señor, yo con estas gafas si me las pongo No sabéis si estoy mirando el chat, ¿no? Si miro de reojo al chat No tenéis ni puta idea, ¿verdad? No se nota ¡Joder! Tío, de verdad ¿Cuántas veces me estás sacando hoy del juego? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Otra vez machado? A ver A ver si entro rápido Nada, no entro porque seguramente ahora haya otra vez de cola, ¿no? Bueno, pone cinco Vale Si quieres que juguemos Chernaru sin nieve lo dices, ¿eh? No, no ¿Por qué? No sé, no sé, no sé Como te veo ahí rayado con que entras, no entras Está guapísimo No, no, pero esto no creo que sea por el server, tío Está muy guapo este mapa Mira, a ver, los palitos estaban, me los he comido Y ya vuelvo a estar ¡Uy, esta fanta de limón! ¡Uy, esta fantita de limón, señores! Puede que me salve la vida eso, ¿eh? Puede que me salve la vida, tío ¿Cómo hace la gente que sabe jugar mucho y muy bien al de Iceta? Me ha encontrado comida rápido Nuestros servidores están hardcore, tío ¿Cómo lo hacen? Estoy mirando el chat, ¿eh, señores? Los cortes me han dado por vuestra puta madre A ver, en la que tienes cuatro cosas, tío Tienes muchas opciones Lo de lo... Tienes muchas opciones realmente, tío Pero matar a un animal Con eso te despreocupa Tres horas o así Ya, pero para matar a un animal Hay que pasar como en muchas capas, ¿no? De tener un arma... No te creas, tío Ah, bueno, puntería, claro Pero coño, está quieto, ¿sabes? O sea, fallo yo Nadie más en el planeta Vale Tengo una escopeta con una bala, ¿eh? Ensaladilla rusa Tengo una escopeta con una bala Ensaladilla rusa ¿Cuál era la ensaladilla rusa que estaba buenísima, André? ¿Te acuerdas? ¿En qué sitio era? La de mi madre Aparte Ah, sí, sí Pues iros la dices, ¿no? Sí, había un sitio en la ensaladilla rusa La del picoteo está muy buena, tío La del picoteo Hermano, esto está muy fuerte, tío Hace un momento que me estoy quedando sordo Vale Ok, esta glock tiene balas No tiene ni cargador, ¿verdad? Me moriré de hambre ¿Quién cree que sí? Aquí no hay nada Aquí arriba, en la comisaría Nada, en la comisaría Tengo muchísima hambre La fanta hay que beberse, pero La descongelada Cajar, pescar también Eh... Lo de plantar incluso Aunque eso te tienes que... Plantar Aquí yo creo que no, ¿no? No, aquí ya en la nieve me imagino que no Esta es la fuente donde matamos al menos 13, ¿te acuerdas? No, al menos 13 no, al Rico y al Carola Ah, oh, sí, es verdad, tío ¿Te acuerdas? Creo que es esta, ¿no? No, no, no No, espérate Creo que no Creo que fue en el siguiente pueblo, ¿eh? ¿Dolina era? Creo que eran Dolina ¿Ah, sí? En 14 días, el primer día que jugábamos Esta no fue la fuente Donde el André y yo nos pusimos en esa esquina Y aquí estaban el Rico y el menos 13, el Carola Y nos acercamos el André y yo corriendo con un cuchillo Que tiene una valla, ¿no? Que tiene una valla Una valla delante, claro Yo haría el fuego ya Sí, vamos a hacerlo Eh... Vamos a hacer el fuequito ya, yo creo Eh... Esto lo voy a tirar Y el fuego lo vamos a hacer Pues mira, con las manos Y si me corto, pues es lo que hay No me voy a cortar Confiad No me corto, ¿eh? No me he cortado Muy bien Voy a pillar palitos largos Palitos cortos Vamos a hacer el fuego en esta casa, por ejemplo Debería quitarme las gafas, ¿no? Yo creo Estoy haciendo un poco el gilipollas, la verdad Y seguramente me esté jodiendo la vista jugando con esto así, ¿no? Mira Cerillas De puta madre Aquí hay hoguera No me digas que en esta casa no hay hoguera De verdad, tío Hay hoguera en todas las putas casas Menos en esta Me llamo a los pies, tío Ay, qué puto frío da eso, tío Qué puto frío tiene que dar eso, chaval Nada Aquí está la hoguera Vámonos Aquí, mira un saco de yute Vale, hoguera Dame esto Ahí está Tenemos una hoguerita Y ahora faltaría poner Algo de leña, ¿no? Vale, ¿qué podemos poner que prenda? Necesitamos O leña O papel O vendas O trapos No tengo absolutamente nada ¿Verdad? Tengo algo, tío Saca las balas de la caja Es verdad 400 horas Sacamos las balas Esto nos da un papel Y el papel se pone aquí El papel se pone aquí Y ahora con las cerillas Encendemos el fuego ¿Sobreviviré? Puede que no, ¿eh? Bien La Fanta al puto suelo ahora mismo Y nada Esta Fanta va a ser mi Mi esperanza Para sobrevivir Esta Glove no tiene balas Esta MK22 Tampoco tiene balas André, ¿tú has entrado? Estoy en ello Estoy en el 2 Vale Esto está destrozado Así que fuera Tenemos otras cerillas por aquí Y el casquito de Enduro Pues A esperar Joder Cómo cambia la vida Con eso, quizás A esperar Para que esto se caliente ¿Sabes? Si se calienta esto Se calienta la Fanta Puede que sobreviva Unos 5 o 10 minutos más Pero voy a tener que ir A duras penas un poco Tirando para adelante ¿Sabes? Calienta la sartén Poniéndola dentro Espérate que tengo aquí Balas Tengo una linterna Tengo unos Ah, tengo trapos, tío Los tenía dentro de la sartén Caliento la sartén Poniéndola dentro No me la cargo, ¿verdad? Si yo pongo la sartén dentro La rompo, ¿no? Vale Y aquí tenemos Dos trapos ¿Esto cómo va? Dañado No muy dañado todavía En el lugar de cocina ¿Te refieres aquí encima? Vale, vale O sea, tú puedes calentar la sartén Y cuando esté lo suficientemente caliente Ponértela dentro del cuerpo Para que tú vayas caliente Como se puede hacer con la comida Y todo eso, ¿no? O sea, haces exactamente lo mismo, ¿no? La usas como mini calefacción La sartén No tenía ni idea De que eso funcionaba así La verdad Vale Perfecto Que se caliente Y... ¿Cómo va la Fanta? Congelada todavía Pero bueno, por lo menos Estamos pillando temperatura Que eso está bien Nos baja la vida todavía Pero por el tema del hambre Pero bueno, tomándonos la Fanta Yo creo que la vida ya No nos va a bajar más Yo creo, ¿eh? 400 horitas ¿Os queréis allá? Congelado Vale Tú tira para arriba a Padolina ¿Vale, Andrés? Vale, Juan Tú tira para arriba a Padolina, Andrés Andrés Andrés, me debes 50 pavos Andrés, me debes 100 pavos Esto ya está a 200 grados Eso ya es mucho, ¿no? Andrés Señores, 200 grados No es muchísimo ya Mete la Fanta en la Sartén Habría que verte a ti viviendo solo, ¿eh? Esta Sartén no se ve demasiado caliente 200 grados Si me la pongo encima Me muero, ¿no? ¿Estoy ya dentro? Ya estoy Te llevo... Te estoy hablando hace media hora, cabrón Ya, perdón, perdón, Juan Es que estoy intentando hablar Y... Te tengo que... O sea, me tengo que silenciar Porque si no, no puedo hablar Estoy el 1 en la cola, tío Vale Andrés, si yo me meto una Sartén a 100 grados En el pecho, ¿me quemo? Creo que no O sea, en la vida real, sí, claro Pero en el juego no Por eso me ha hecho gracia la respuesta Tócate de todo, ¿eh? Yo creo que no No está caliente, pero tampoco... Tenemos una escopeta con una bala, ¿eh? Con esta escopeta con una bala Voy a matar a un tío full equip Mi vida buena está arriba Ya lo veréis Vale, la falta está gélida Esto está bien, muy dañado, tal Estamos perfectos Sin ningún tipo de problema Cuatro balas No, no tengo cuatro balas Tengo una bala Ah, no, tengo cuatro balas Uh, de puta madre No me he fijado bien Que es por la gafa de eso que no veía Vale, esto está empapado Tengo una escopeta con cuatro balas, Andrés Voy a ir como un puto loco, ¿eh? No hay un pelín de delay Vale, por favor Mental mío puede ser En el directo yo creo que no, ¿no? Decídmelo si queréis ¿Hay delay en el audio? Hola, hola, hola Probando Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Probando, probando ¿Hay delay entre la cámara y el audio? Solo el mental Vale, pero el mental Está bien Vale, esto sigue mojado A ver si sigue mojado Me suda la puta polla Que me voy a mojar las manos Me suda los huevos, ¿no? No veo lo que tarda la fronta De limón esta en calentarse Chaval, qué locura Andrés, yo creo que estamos Bastante bien hoy Con tema del sniper y tal O sea, ellos tienen una casa aquí Solo durante veinticinco minutos No viene nadie O sea, estamos bien Antes hemos estado en medio de un bosque Solo hay veinte minutos Cocinando y no ha pasado nada O sea, estamos bien, ¿eh? Bastante bien, de hecho Te diría Porque, vamos Podrían estar aquí reventándome Siendo lina Quiero decir No estoy en el interior del mapa, ¿sabes? Vale, pues tengo el plus No he bebido esto No, es verdad, es verdad Vamos, tampoco Normalmente tampoco es Súper avasallador, ¿no? Pero es verdad que Sobre todo al principio, ¿no? Al principio sí Sí, sí, es verdad, es verdad Al principio Y luego eso se va calmando Vale Seguimos looteando por aquí un poquito, ¿no? Seguimos looteando por aquí A ver qué podemos encontrar Yo voy a ir con la escopeta en la mano Si alguien viene a tocarme los cojones Se la va a llevar puesta Si puedo Y si no, pues nada Pero yo voy a ir con la escopeta en la mano Porque no quiero, vamos No quiero ni una tontería aquí Ya te lo digo yo, tío Ni una puta tontería Tengo más hambre que María Patiño Estoy dentro Estás dentro Tira para arriba a Badolina, ¿vale? Tú estás bastante mejor que yo de todo, ¿no? De hambre, de sed, etcétera, ¿no? Estoy con la manzana en amarillo y ya está Me ha vuelto a echar, tío Me ha vuelto a crashear de la misma manera No me lo he podido creer Me dice El programa iniciador ha detectado que DayZ se ha cerrado de forma inusual Si encuentras un error que no puedes solucionar Infórmanos a través del control de comentarios O ponte en contacto con el servicio técnico Sí, claro Eh, yo lo que haría sería Status, access, violation Yo lo que haría sería reiniciar Steam, ¿no? Steam, vale Steam, en plan de reiniciar Uy, esto está Me voy a comer los palitos de esto Madre mía, qué puta mierda, tío Fíjate lo que tardas en entrar, ¿eh? Es que con la tontería tardas 20 minutos en entrar Ya nos tiene que gustar este juego, ¿eh, André? En estos momentos O sea, ya nos tiene que completar todos los momentos que nos da En otro En otra circunstancia Como para aguantar todo esto Cualquiera que está viendo esto Yo creo que esto no lo aguanta ni de coña, ¿vale? Vale Sal y pasa el modo de boot en el Steam Revisa la integridad de archivo Hago eso, ¿no? Lo de Vale Sigo para arriba, ¿no? Todavía no me he encontrado unas botas ¿Habéis dado cuenta? Todavía no me he encontrado unas putas botas Esto lo tengo dañado Me puedo hacer otras vendas, eso sí Pero todavía no me he encontrado unos putos tenis, tío Mira que son comunes los tenis Pues no hay ni uno Dice, lo bueno es que en nada Meten el despertador con forma de pera Lo bueno es que han metido mi energía, tío Y ahora giras un poquito más lento, ¿sabes? Entonces ya la compensa todo, tío Y en la próxima actualización van a meter Que las manzanas tienen 20 calorías más, tío Que es una locura, la verdad Para el realismo A ver Pero al ser un juego tan grande Si le doy ahora lo de verificar la integridad ¿No se va a tirar ahora esto media hora? Yo no verificaría integridad Yo creo que esto es de cerrar Steam Lo típico reiniciarlo y para adelante, ¿eh? Sí, intento El puto emoto del Guille, tío En forma de pera Ibai tiene que ser buenísimo en este juego ¿Cuánto le tiene que pagar Bohemia a Ibai para que juegue a esto? Dos días seguidos Dos días de stream Seis horas cada día ¿El jugó en lo de 14 días? ¿O no? No Sí Ah, ¿no? No, no, no Vale, acuerdo que jugó el Ale con el Felipe, ¿no? Y ahora es el capo Hugo Que bastante aguantó el Ale es el capo, la verdad A mí me sorprendió Jugaron bastante Sí, sí, sí Se lo pasaba bien, yo creo, tío Pero se lo pasaba bien porque estaba con esa gente Pero sí Ay, también es que el servidor ese no es esto, ¿sabes? Ya, ya, ya En ese servidor hay mucha comida Bastantes armas En plan, es distinto Esto es más Esto es que te gusta que te metan un palo por el culo con pincho, vaya Como hagan los de integridad, Andrés, entran mañana Vale, entonces no lo hago Ok Vale, veo más casitas por ahí Momento mogo, creo, ¿eh? Eh... a ver Qué raro que en esta ruta no haya nadie, ¿verdad? El Cora se enganchó, sí, tío El Cora, Andrés Es verdad No conocía el juego Entró en 14 días Y por lo visto sigue a día de hoy jugando una pechada Y lo hablamos con el chaval este, ¿te acuerdas? Cuando hicimos lo de Domino, con el Gelo Sí Que se ve que jugaba con él Y ahí me enteré de que estaba todo viciado el Cora, tío Vale, chaquitita colchada, mejor aislamiento Y yo en ese momento Luego yo que me he puesto juego mucho al LoL con Negri y tal, ¿sabes? Y en ese momento yo no conocía a Negri Y me encontré a Negri y a una chavala que era amiga suya Y les metí un tira con una fuente, me acuerdo, tío A Negri... Ah, vale, en la serie, coño Me estaba yo rayando Sí, en la serie, en la serie Es que entró mucha gente nueva después, ¿te acuerdas? A mitad de la serie entraron, después me tiraron a mucha gente Porque claro, se había ido mucho también Sí, sí, sí Comunidad Vale Este, ¿cuál era? Vale, por la derecha llevo a Huachowska Y por aquí, no sé dónde llego Voy a tener por delante Ah, sí ¿Dónde coño te voy a estar yo, tío? Esto es Dolina Dolina es donde estaba, ¿verdad? ¿En qué parte del mapa? Dolina estaba... Justo a la izquierda de Solnichni Ah, vale, vale Dolina, Caldo Ok, partidos Vamos a llegar a Dublina Polira Y cosas de estas, ¿no? Sí, sí, ahí está Esa es la ruta que seguimos por ahí Está guay, esta ruta la verdad que está guapa porque... Yo qué sé, tienes como mucho acceso a muchos sitios Sí Puedes ir más para arriba o más para abajo Y es tranquila, ¿no? La ruta esta De hecho, también había una zona, un coto de caza muy grande por aquí Cerca de la playa ¿Dónde era, tío? O era más para arriba Más bien por ver decir En verdad, estoy pillando un catarro de tres pares de cojones Pero solo en este agujero Este lo tengo libre Este, mira Ah, sí, este de aquí Este está libre Este tiene moco A ver, Dublina No sé lo que... Porque entre que yo entro y tal Mira, aquí estoy Ya me voy a unir Eh... Te diría que miraselo del coto de caza, tío Que lo tienes justo ahí Tirando a la derecha Un coto de caza ya me lo he pasado, yo creo, Andrés Ah, ¿has tirado de Dublina para arriba? He tirado de Dublina para adelante Pero porque si no me muero de hambre Vale, vale, vale ¿Sabes? Ok, ok, es simple Yo si no ahora bajo, eh Pero es que estoy tirando para adelante A ver si veo otro pueblo Sí, vas a Apoliana, ¿no? Ah, pues mira, Apoliana Sí, sí, Apoliana Vale Tío, ahí tienes muchas casas también, tío Esa era tu casa ¡Ejo! ¡No, es verdad! ¡Es verdad! ¡Ah! ¿En serio? Ahí estábamos Ahí vivíamos En 14 días Estaba pasado un puente, ¿no? Sí Es verdad, tío ¡Qué guapo! Que teníamos un coche Y nos íbamos para arriba y para abajo Guapísimo, eh, tío Me acuerdo ¿Te acuerdas de la que liaste ahí con el horlo? Justo fuera ¡Hijo de puta el horlo, tío! Que te la quería liar Ja, 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 ja Buah ¿Y ahora qué hago? ¿Me curo la herida o me hago uno...? ¿Qué hago? ¿Qué prioridad tengo? Vendas para pies, supongo ¿No? Rápido O sea, estoy tirando con unas vendas para pies Es porque he tirado los tenis al principio, pensarlo, ¿eh? Vamos a hacernos las vendas para los pies Me las voy a poner, esto lo tiro Y nada, y el resto, pues Voy a tener que quitarme, yo creo que los pantalones Me voy a quitar los pantalones Los voy a romper No puedo romper los pantalones de mono, no me digas tú a mí eso, ¿no? No los puedo romper Los de mono creo que no, tío, son de puero Hostia, ¿y qué tengo que tirar? En la chaqueta colchada Eso creo que también Tampoco No puedo hacer tela con nada Pues nada A tirar pa'lante A tirar pa'lante sangrando, muriéndome de hambre Es que yo creo que lo mejor que me muera, ¿eh? No sé qué pasa, tío ¿Te ha vuelto a echar? Sí, me dice inaccesible ahora Cambiamos de servidor si quieres, ¿eh? No se ha podido conectar al servidor porque es inaccesible Madre mía, tío Eso da otra vez, porque lo de inaccesible a veces te sale por la cara Pero le da otra vez y entra, es rarísimo Le estoy dando varias veces y me dice todo el rato lo mismo Por favor, que aquí haya algo, tío Cero por cero, 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 uno Cero, 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 uno ¿Alguien conoce ese error? El resultado es cero ¿Esto qué es una tumba? ¿Qué cojones? Lo han baneado, ¿te imaginas? André, ¿te imaginas que te han baneado por hacerme streamer naipin? Porque no saben que eres mi amigo Puede ser, ¿verdad? ¿Puede ser eso? Pañuelos ¿El pañuelo puedo hacer trapo? No me dejas hacer trapo con el pañuelo Tócate la polla Con el gorro tampoco, ¿no? Me voy a desangrar por tener un corte en el meñique ¿Qué os parece? Ahora se supone que estoy entrando Pero bueno, a ver si me dejas entrar Pero siete, siete, le doy igualmente Oh, vaya suplice No, no, hermano Cambiamos de servidor, André No somos gilipollas Vamos a intentarlo la última vez, ¿vale? Cuando pase esta cola de siete Si tú quieres lo intentamos Pero vaya que De Chernarujá hay 30.000 millones de servidores, ¿sabes? Yo estoy con un corte en el pie, tío Tirando pa'lante No me encuentro nada Va a poder romper O sea, estoy en una situación No puedo estar peor, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar peor que esto? Encima teniendo el cólera O alguna mierda así, ¿verdad? ¿Esto es algo de la poli? No, esto es del... Voy a entrar aquí, tío Si es que tengo que entrar donde sea Necesito algo, hermano Es que no me encuentro ni unas botas, tío Una puta mochila de montaña ¿Para qué mierda quiero yo una puta mochila? Para llevar más loot Que no me encuentro Es que tócate el cipote, tío ¿Qué sentido tiene que no haya ni unas putas botas, tío? Pero no ha llegado a Dolina, ¿no? O sea, perdón, a Dolina... ¿Cómo era el otro? Poliana, ¿no? Sí que he llegado Justo acabo de entrar Coño, pues tiene un montón de casas Mira por todos lados Ya, pero coño Que entra en 4 o 5 Y todavía no hay nada Yo que sé Me parece exagerado, ¿no? El supermercado está completamente vacío Hay que meterse en la cabeza En el 80% de sitios en los que mire No vas a encontrar nada En 8 casas De cada 10 que entran No hay nada Siempre Bueno, eso depende del server, ¿eh? Digo más o menos Si es medio vanilla De hecho, cuando me encuentro 3 casas con cosas Yo me rayo En plan Esto está tocado De lo acostumbrado que estoy A que no haya nada Tú también eres Todo maniático Para eso, en verdad O sea, por una parte quieres sufrir Y por la otra Te parece un coñazo, ¿sabes? A ver A mí no me parece coñazo Para nada, ¿eh? O sea, yo nunca me quejo De que falten cosas ni nada Me gusta que te tengas que buscar Las habichuelas, tío Yo me quejo de la de errores Que me da De que me echa De que tal Tío, ¿puedo hacer trapos con algo? O sea, ¿es posible? No puedo hacer trapos con nada Me he curado ¿Por qué coño me he curado? Pero ahora estoy malo ¿Se me ha curado el corte solo? ¿Se te cierra solo el corte? Claro, pero el problema Creo que sí Que cuando pasa el tiempo El problema de esto Es que yo sigo descalzo, ¿eh? Estoy andando descalzo Porque esto está roto, ¿verdad? A no se está muy dañado Una mecánica Que me extraña también Con la de Supervivencia que tiene Este juego y tal Qué raro que no hayas metido El tema de que se infecten Las heridas y tal, ¿no? Tener una herida abierta Mucho tiempo Que se te infecte Tener que tomar antibióticos Ese tipo de cosas No sé cómo no lo has metido, la verdad Porque si no lo vean, ¿no? Con todo lo que tiene ya Si encima le metes eso Me imagino que porque están trabajando Mucho en el tema de las animaciones Y no les dará tiempo Sí Están a tope con eso Un poquito de lata Por favor, un abrigo de marinero Pero por favor Me podéis dar algo de tela Me he encontrado comida, ¿eh? Vale Rápidamente la hoguera, ¿eh? Ah, con la llave inglesa Tampoco puedo coger palos Ni nada, ¿no? Yo creo que lo mejor Es suicidarme ahora mismo, ¿eh? Tal y como estoy Lo mejor es matarme O sea, es probablemente La run con peor suerte De mi historia En este juego Me voy a lanzar un segundo Vale Mira, mira No puedo Ni con la llave inglesa Ni con esto puedo Con el bieldo tampoco puedo No tengo ni un cuchillo No tengo nada La llave solo sirve para coches Y para golpear La mochila Es que no hay nada Es que no hay nada No tiene sentido Me estoy cabreando, ¿eh? Es que no hay loot O sea, no sé qué sentido Tiene este juego entonces Vaya donde vaya Acabo de escuchar un tiro Voy para allá Pero es que no tiene sentido Porque me voy a matar Y ya está, tío Ya tengo la vida roja No puedo andar mucho ¿No tenías escopeta? Sí, me puedo pegar un tiro En la boca Sin ningún tipo de problema Vaya Un tirito en la boca Me puedo meter Hazlo Sí, sí, totalmente, ¿no? Si es que me voy a morir De todas maneras, ¿no? Yo lo que haría sería Gastar las balas Voy a disparar, ¿eh? No os asustéis Ahí está Y esta última bala Usarla para Acabar con mi vida ¿Esos que me han respondido? A tomar por culo Perfecto Porque para estar así, tío No tiene sentido ¡Andrés! 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 Ah, bueno Está ensordecido No se nos ha muteado Vale, vale, vale Era para decirle Que si le quería Que cambiáramos de server Y nos metiéramos en Chernarus Pero normal Sin nieve Que lo podíamos hacer ahora Por el simple hecho De que yo me había salido ¿Sabes? Era para decirle eso Uy, ¿dónde estoy? ¿Es el este esto? Vale ¿Esto es el este? Esto es electro Vale Eh, dime, Juanito Que Andrés Me acabo de matar Te lo digo por si Tú, ¿cómo vas en el server? Sí, el quinto Cambiamos Vale ¿Cambiamos? Sí, sí, del tirón Por mí cambiamos Perfecto Pero, ¿hay otro así de nieve y tal? ¿De nieve? O sea ¿No prefieres cambiar a Chernarus? Sí, sí, sí Perfecto Chernarus normal Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que ya, pues Vale, vale, perfecto Te lo digo no por nada Sino porque de nieve Hay muy pocos Y seguramente estén llenos Y vamos a tener que esperar O sea Chernarus del normal Hay 30.000 millones de servidores Y vamos a poder entrar a 100% ¿Sabes? Maravilloso, tío Vale, pues espérate Un momento, ¿eh? Vale Te lo pongo por Discord, ¿eh? Genial Sí, porque me habla Como si fuese un NPC, coño Maravilloso Genial, ¿sabes? A ver Tiene mala arquitectura El Skunk, claro Te lo digo, ¿eh? Y yo en Banoff Ya no juega nadie Tú, qué pena Con lo guapo que está Banoff ¿Por qué no juega nadie? No sé Me he metido aquí Para ver los servidores Y en Banoff Ahí jugando muy poca gente Y el mapa está guapo, ¿no? El mapa está guapito Me encantó, tío Ese es el de las islitas Y tal, ¿no? Banoff era, no Banoff era el del alienígena El del arma alienígena ¿El mismo que tenía Lo de las islas y tal? ¿O cuál era el de las islas? ¿El qué? El que había como varias islas Que había que pasar De una isla a otra y tal ¿Cómo se llamaba? ¿No era el mismo? Banoff, ¿no? No Que yo sepa, ¿no? Que había una isla Que se llamaba Porro O algo así O Weed O algo así ¿Qué dice eso? ¿Cómo se llamaba? Eso era Deer Isle Deer Isle Ah, Deer Isle Es verdad Pero Es verdad, es verdad Es el que a mí me moló mucho El Deer Isle, tío Estaba guapo Un momento Que te digo Lo estoy buscando Un segundillo A ver un momento Aquí en jugadores Me debería salir esto Es que no me buscas servidores De manera eficiente, tío Vale, aquí Vale 96 servidores españoles ¿Qué pasaría si no me te ponen un español, André? Régimen armado PVE PVP Mercados Drogas Helicópteros Roles Hostia, lo que tiene que haber ahí montado A ver Lo que tiene que haber ahí montado Chaval Un día deberíamos entrar a un servidor de eso Nada más que hacer el tonto, ¿sabes? Nada más que ver Ver el ambiente de un servidor español de DayZ Con drogas Con mercados Y cosas así, ¿sabes? Vale, te lo paso Para hacerlo fuera de directo, ¿sabes? Para grabarlo Espérate ¿Me lo has pasado? Pásamelo, Juan Venga Voy, voy Lo tiene ahí Broma, broma Vale ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Vámonos Se puede venir ¿Y tú no vas a vivir en la celebration? Joder, hermano Que se me apagan los dos putos monitores No tiene sentido, coño Vale A ver si entra de una Yo creo que entra de una, ¿eh? Vale Con el Wi-Fi activado Cuando jugarás un juego de terror Y yo tengo uno guardado De unas backrooms Lo malo que no es cooperativo Que tenía ganas de probar Que se lo vi al menos 13, tío De backrooms 1980 y algo Se llama Y por lo visto de Akage Y es cortito y tal Pero yo creo que así Esto no es de miedo Pero así rollo De ambientación así rara El Calisto, ¿no? El Calisto Protocol Sale la semana que viene Ahí está El Calisto Protocol ¿Has visto ese juego, Andrés? No El Calisto Protocol De los creadores del Space 1 Ah, ¿sí? Ah, pues no sé cuál es Yo he visto uno Que no vea Cómo cagaba Incluso el trailer Ese que parece que Vamos, que si lo juegas en VR Te da un infarto Que sale que Con la linterna así Apuntando en un bosque Y sale una tía acercándose Y se va corriendo una casa ¿Sabes cuál te digo? El trailer que salió hace poco, ¿no? Hostia, ese no se puede ¿Qué llama ese? Sí, que se veía Hiper una inmersión Que no vea, tío Que todo el mundo decía eso En los comentarios En plan Esto lo juegas en VR Y vamos Te da algo No sé cuál es Una imagen con mucho ruido Ahí está, ¿no? Era muy rollo La bruja de Blair Y tal, tío Ah, el El Ghost War No, no, no El de Unreal Engine 5, ¿no? ¿Y yo cuál es ese? ¿Lo has visto? Sí Lo he sido que ve, seguro Ah, el que era como Un simulador de bodycam Sí, que parecía Como una cámara casera Eso, eso, eso Vale, vale Eso, eso Sí, ese juego se llama ¿Cómo se llama, tío? Se pone en vacileo, ¿no? No, tío Se llama Pro Evolution Soccer Y yo no sé cómo se llama A ver, te lo dice No me acuerdo Es como así El rollo indie, ¿no? A ver, voy a ver el Calixto Que creo que no lo he visto Y el Calixto Tiene una pintaza que no ve, Andrés Me sorprende Que lo hayan visto, vaya ¿Dónde estoy? Esto es Venecino Ah, sí Creo que sí Lo vi hace tiempo Pero esto ya lo he anunciado hace tiempo ¿No? Es literalmente O sea, es clavadísimo Es que es del creador Del DDSP1 Sí, sí, sí Es literalmente de Space 4 Estoy en Venecino, Andrés Buen spawn, ¿eh? Vale, sí, sí Sí, lo he visto Sí, lo he visto Ah, y sale la semana que viene Sale el día 2, creo Venecino Yo estoy A ver, ahora te digo Bueno, me voy a cambiar esto Estoy en Venecino, Andrés Paranormal Tales Se llama, ¿no? El que yo decía, ¿no? Ah, eso Paranormal Tales 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 ¿Cómo se escribe? A ver, yo estoy Tales, Tales Tales, Tales Tales, se ha puesto el chaval Esto es El este también Creo que estoy en el este ¿Estás en el este? Yo, qué raro Qué raro Ver ahora todo el pasto verde ¿Ah, que sí? Como que ha cambiado la estación ahí Como era instantánea Voy a venir más a estas casas, yo creo Lo bueno es que el frío aquí ya no es un problema Aunque tengo frío yo ahora mismo, ¿eh? Mira, árboles frutales Te imaginas que hay una perita por ahí ¿O qué? Es que no vea, en verdad El mapa este de Xenarusa Eso se hace complicado con el frío y tal Entre el frío, que no hay árboles frutales Y todo el rollo Joder, no, no Te joder la vida a la mínima Quitas tres cosas y ya está Hermano, cuando todo el mundo se pone de acuerdo Va a ponerme la pera del guille ¿Qué pasa? Guilem, te espérenme Uf, que no me acuerdo si estoy en... ¿Puede ser que esté cerca de Camisobo? Eh, pues no lo sé, tío Joder, debería saberlo Venid pa' acá Ahí está, cierre Y ahora nos pegamos tú y yo Primera hostia Entre cherno y electro Pufo, estoy lejillo Me ha suicidado, ¿vale? Sí, es verdad Quinta hostia Suicídate con un zombie A un kilómetro de electro Vale Uuuu Vale Suicídate con un zombie Yo me quedo en Venecino No por nada, sino porque queremos hacer la rutita del norte Y porque esta ciudad está bien, ¿no? Sí, 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 está de puta madre Venecino Tanto la del norte como la de... Esa que estábamos de duda también estaba bien, ¿eh? La de Tornishni también está bien Y si no... ¿Tú estás en Venecino ahora mismo? Sí Pues en Venecino, tío Un poquito ahí Si te tiras a la izquierda Izquierda arriba En diagonal Hay un campamento O sea, de un coto de caza Que es tremendo Que es grandísimo Que estuvimos alguna vez, ¿te acuerdas? Que tiene un lago y tal Sí, ¿me puedes llevar tú? Sí, sí, te puedo llevar, te puedo llevar Eso es buenísimo A ver si aparezco cerca de Venecino Acabo de... A morir Vale Que él no Bien, estamos bien Viene otro, ¿verdad? No, no You didn't understand The game has changed Esto de verdad Creo que Yo me esforzaré Pero creo que en la vida Ya podré lograr un momento Tan lamentable como ese Hermano, yo te digo una cosa Eso no está nominado Los en la clip del año Porque hay muchos niños ratas Que no van a ver el de Izeta Pero ese momento En el que tú Automotivado Fallas todas las balas Nos matan a todos Y tú te has montado Esa puta película Guapísima En la cabeza, tío En el momento en el que tú Te crees Michael Bay En tu cabeza Total, tío Hostia, hay que... Hablo de una puta pistolita de mierda Y meto tres tiros al aire, tío Total, total La puta frase, la pausita No, 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 no You didn't understand En plan Es que parece... Es que parece un guión, tío Con el no, 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 no En plan, no, no Espérate Espérate que te lo voy a explicar Esto que es, a ver ¡Ay! Que sí que estoy ¿No? ¿Dónde? Eso es... Eso es... Claro, pero si no está para arriba Cuatro kilómetros Lo que pasa es que son cuatro kilómetros Andrés, tira, tira Igual que yo ando mucho Tú andas también Tira para arriba No, si lo digo porque tengo A unos zombies aquí pegándome Espérate, me voy a deshacer De ellos creo primero Si estoy cerca ¡Brújula! ¿Dónde? A ver ¿Dónde vais? ¿Hay alguien aquí? Hello A ver Espérate que entre el otro Oh, hello, hello I'm friendly, I'm friendly, ¿ok? ¿Puedes escucharme? Estás en Verecino, sí ¿Puedes escucharme? No estoy cerca Pone cuatro kilómetros, ¿eh? ¿O no? ¿Puedes escucharme, dude? Hello Oh, there's a zombie coming I'm going to close, ¿ok? ¿Estás friendly? Yeah, but no mic You don't have a mic But you don't have a mic Oh, what the fuck If you don't have a mic Jump If you don't have a mic, jump From England From England From Spain Nice win today See you again Nice world Nice win in the World Cup Oh, in the World Cup, yeah Yeah, I think someone's coming Someone's coming Someone's coming Someone's familia Yeah, I watched the game of the World Cup And it was nice 7-0 Yeah, yeah, I bet Nice result Nice result Nice result ¿Es Giri, tío? He dicho World Cup A ver si se... Uy, que vomito All right Do you need anything else? Ahm Ahm Tiene una niña chica I need water, too I need water, too Yeah, I don't have water Oh, okay There's a well near, but I can... Sí, este tío Giri es Giri, Andrés Joder, es un puto Giri Eh, de puta madre Oh, but... Oh, but... You let me that, too? He let me that, too? Yeah, it's empty I've got two Oh, okay Thank you very much, dude Thanks No lo mato ni de coña Tiene un bebé llorando, tú, de fondo Yeah, maybe your daughter needs water or food, too Like me Yeah, I think so All right, there's a zombie over there Es padre, es padre este tío ¿Qué es tu nombre? Andrea, creo que tenemos un amigo, eh Conrad Don't you? Conrad, my name is John ¿Se llama Conrad? O Conor Conrad o Conor, a ver el puto nombre El puto nombre de escocés My name is John John Cena, saco el mazo y lo mato, te imaginas Help me, help me All right, thank you Entonces, para atrás, ¿no? Te vas, claro All right, ahí está el barco I'll finish this All right, is there Is there a well nearby? Yeah, follow me, follow me Okay, thank you You're the first kind person I found in about, I don't know, four hours, maybe playing this shit All right, it's just here, the well's just here Joder, gilipollas, te estoy diciendo que eres buena gente Dime algo, coño Thanks Yeah, I'm pretty new, like, so You're pretty what? New to the game? Yeah, yeah Oh, you're new to the game Well, you know where to find a well, you know how to fight That's nice You're doing fast, bot Yeah, well, I've got about 60 hours Oh, 60 hours, well, that's not too new Fairly new, though Yeah, I have 400 And I don't know how to drink, so I'm gonna puke if I keep drinking I'm looking for my friend, but I don't know where is he Where is he, Andre? Very close, I'm in the bottom of the room Yeah, if you want to team up or something We can do it, we were going to the north To do the route that is up north Yeah, I'm probably going to have to get off soon To deal with my daughter Oh, you have to be with your daughter, yeah, that's reasonable Reasonable Do you need anything else, man? I need, um, I don't know, dude You're going to disconnect soon? Ta la niña, ya está muriendo If you could let me some weapon or something to def... Oh, yeah, 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 thank you very much You have bullets for this? I don't, I have no ammo Oh, okay How old is your daughter? How old is your daughter? Six months Oh, six months, alright, that's tough, that's tough Jajaja, yo no, a ver Es que le digo yo nada, digo, pues era un bebé, ¿no? Yeah, I'm going to go ¿Tú te lo tienes y estás soltera? Espera, espera No puedo hablar Thank you, Connor Nice meeting you, thank you very much You too, man Bye, bye Que va, me lo he inventado, ¿no? André, eh, este tío ha sido tu buena gente conmigo, tío Ojalá se hubiese quedado, la verdad Era Conrad, bueno, como se llame Pégale un tortazo ¿Qué? Yo he visto simpático, no sé qué, pone uno Pégale un tortazo ¿Dónde estás? André, ¿estás en vecino? Sí, abajo Perfecto, por favor, vamos juntos, venga, vamos a estar juntos Sí, sí, vamos juntos ¡Uy! Lata de gasolina Lo malo es que esto no te lo puedes llevar encima, tío ¿Dónde estás? En la parte de abajo Yo estoy, André, eh, ¿cómo te lo explico? Estoy como en una avenida como principal, con muchos edificios y tal Esto, ¿puedo juntar dos de eso? Por el bien del bebé, dale un martillazo En verdad, si lo mato, habría atendido ante a su hija Que estaba la hija ahí llorando a saco, ¿no? Por si nos queremos acordar, Juan En la estación de tren de vecino voy a dejar una lata de gasolina, ¿vale? Por si luego nos vale Vale, por si luego nos entró a seo o algo, ¿no? No, digo por lo de los coches y tal Vale Es que a mí se trata del bebé, tío, literalmente Ah, mira, ¿cuerdas? ¿Con cuerdas te hacía algo? ¿Cómo te hacían la...? A ver Ah, pues mira, sí Uh, cereales Venga, dale, ¿dónde estás? Y con la... Con la red que te hacía, tío Estoy en la parte baja de vecino Si vas de vecino para abajo me encuentras Aunque bueno, vamos a ir para arriba Estoy en el parque de bomberos de vecino, en la parte de abajo Vale ¿Para qué se había la malla? Había algún uso interesante, pero no me acuerdo cuál Para hacer una red, pape, ya ha pescado Lo dejabas en la orilla, creo, ¿no? ¿O no? No sé, tío Pape, ya ha pescado, eh, gola, eh Cereales con salchichón Literalmente lo que yo cero Para luego cagarme encima Sí, con los palos mejoro esto Se se va de menos chernaru Y yo este me voy a estar guapo, tío Es el clásico, ¿no? Sí, sí, total De Izeta clásico, tío Vale, casquito de bombero Me lo voy a llevar Porque mejor esto que nada, yo creo Estoy en la comisaría de vecino, ¿vale? Vale, y yo en los bomberos ¿Y tú sabes dónde está esto? Es que vecino tiene una parte alta y una parte... ¡Odio! Ya, otra vez Parece un puto robot El puestón de revirtiéndome lo mismo todo el rato, tío Parece que estás programado, ¿eh? Es la misma conversación En el mismo orden Todo el rato, tío Estoy aquí Es que vecino tiene una parte alta y una parte baja Yo estoy en la parte baja Que ya lo sé, hermano Pero lo estoy diciendo Que yo estoy en la parte... Pero yo que estoy en la parte alta En la baja, tío Estás reboteado, estás... Es un NPC, tío Me he recordado al robot este del Fallout, tío Que te iba enseñando El pitboy Sí, no, el pitboy no El pitboy no hablaba El pitboy era lo que llevaba en la mano, ¿no? El robocito ese que iba contigo volando Ah, es verdad El... José Carlos No sé cómo se llamaba Vale Me curo Mazo Tengo una beca que me ha dado Connor Vale Codsworth No, bueno, me acordaba yo de ese nombre Ese, ese Ahí está, ese Justo Ahí está Andrés, estoy en la parte de abajo de Verecino Pero no veo la puta comisaría, la verdad Busca, busca que la encuentre Vale ¿Y cuál es la parte alta de Verecino? Está muy escondida Porque desde la parte baja se ve la parte alta Sí, ¿no? Sí Está arriba de la colina Me llaman loco Si me equivoco y te nombro sin querer Me llaman loco Vale, aquí no hay nada Acabaría Vamos a ir arriba yo en escorpión Que va a ser que no Toma hostia, hija de puta Ven tú aquí, tonto Toma hostia, hijo de puta Agüita, pimiento Voy a comer pimiento Estoy en la parte alta de Verecino O en la parte baja ¿Alguien del chat me lo puede decir? ¿Ves el agua? Si me esfuerzo, puede Estoy en la parte alta Está aquí el Peronia Peronia, por favor, tío Grande Vale Estoy en la parte alta Vale, vale Vale, tú puedes venir a la parte alta O quieres que yo vaya a la parte baja Sí, sí No, no, no Yo puedo y debo Puedes y debes Ok, pues venga Te espero aquí arriba Te espero aquí arriba Vale Señores, de verdad Voy a ir para allá A lo menos somos muy pesados Pero yo, muchas gracias a todo el mundo Que está aquí Porque en verdad Podríamos tener Hay días que tenemos Días de DayZ Que son increíbles Parecen películas Y hay días Que son una mierda Y aún así Aquí está la gente Y pues eso, tío Gracias Yo que sé Es verdad que los polis aguantan, eh Los polis Te he dado con todas las nombres Víndate el arma Cállate Vamos a ir a otro bordeo A ver, comisaría para la derecha Me han dicho Venga, sí, para allá Yo estoy arriba En la parte alta, ¿vale? Aquí podemos plantar tomate Estoy subiendo la carretera Que te lleva a la parte alta ¿Plantamos tomate? Hombre, sería polla ¿Tienes tomates? No, no tengo Pero digo por si quieres Plantar en un futuro Tú y yo A ver ¿Qué tenemos aquí? Un tomate, precisamente Podrido Sí, de nada Venga, juega No, de verdad El día que yo me lia Pegar rodillazo Hostia, a mí me queda gustísimo, tío Una postilla, tío Agua Tengo botellita de agua para ti, Andrés Y yo también Y yo más Esa será para ti, ¿no? ¿Estás en la fuente, Andrés? No, en la fuente no ¿Ves el parque de bomberos? No, no, todavía no Espérate, que sigo abajo En plan, estoy en la carretera Que va subiendo Espérate un momento, ¿eh? Que me estoy pegando con un zombie Tranquilo, no te hago bien Es que, vamos a ver Es que Benicio tiene dos partes La de arriba y la de abajo No es broma Y yo Yo me he quedado pillado Perdón, es que Este juego tiene algo Mira, una beca Y una lata ¡Hijota! Espera Una beca Y una de arena Yo tengo otra beca, Andrés No tendrás maldita de la beca, ¿verdad? Eh, no Balita de la beca no tengo Tengo beca Tengo una beca y otra de arena Vale, subo arriba Ok Porque para abajo no se puede subir Aquí ha muerto uno Oh, what the fuck What the fuck, what the fuck Párate Sí, sí, sí ¿Qué tiene, qué tiene? ¿Quién ha matado a este señor? ¿Tengo miedo? Andrés, pues está cerca el tío No mueras ahora Por favor, te lo pido Probable Para, para, para Uy, me voy corriendo Qué raro que no le hayan looteado esas cosas, ¿no? Uy, el que la ha matado ha tenido que hinchadillo, ¿eh? ¿El que la ha matado la ha tenido que matar? O sea Lo ha tenido que matar Y ve que estaba Él iba tan tocho que ha visto al otro Y ha dicho, mira, no merece ni la pena Pero un momento Esta escopeta tiene balas ¿Qué tipo de balas? Vale, me reparo los guantes Tiene balas buenas De las rojas Era Conrad No, Conrad no tenía escopeta Conrad tenía la beca Y la beca de Conrad me la ha dado a mí, ¿sabes? En plan, yo tengo su arma Porque se le estaba La niña se estaba cagando encima Y vomitando Un momento, un momento Que estoy nervioso Eh, voy a ir yo contigo, yo creo, ¿no? No, no, no Bueno, sí Pero ahora voy a subir yo también Tengo una pistola Y una Glock No creo que tenga cargador No tiene, ojalá Porque tengo balas de las 9 milímetros incluso Uf, Andrés, esta es la buena, ¿eh? This is the one No tendrás cargador, ¿no? Vale No, tío Buenísimo Buenísima Venga, voy subiendo para arriba, ¿eh? Venga, grande Es por aquí subo, ¿no? Quedad en comisaría, el de abajo Verónia O en la de arriba Yo puedo ir a la comisaría de De vecino alto Pero estoy yendo bien Vercino lo debería ver más claramente Estoy en la comisaría de arriba Estoy en la comisaría de arriba Vale, perfecto Yo puedo llegar Pero no sé si estoy yendo bien Supongo que sí Baja, baja Pero él no está arriba Él estaba arriba, ¿no? Es que a lo mejor tú no estás abajo Y estás arriba y te has rayado, ¿no? No, 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 no Coño, que vengo del mar Ah, se refiere a la de abajo Que tú estás en la de abajo, Juan Yo no sé dónde estoy Joder, tío Pero ¿Ves las Las grúas esas del Del Sal Sal fuera y mira a ver si ves las grúas esas del puerto Sí, sí las veo Sí las veo Estoy abajo Ah, cabrón, puto Está abajo, vale, vale Pues sí, estoy aquí al lado Mira, sal Mira, ¿eres tú ese? Estoy con un mazo en la mano Estoy con un zombie, ¿no? Sal de la comisaría hacia la izquierda Que hay un zombie Hacia la izquierda, que hay un zombie Mira, te veo Mira, ven aquí, ven aquí ¿Has looteado a la comisaría? Grande, jota, mando Sí ¿Has looteado? Vámonos Pues voy a pillarle el press a este tío, ¿vale? Ah, vale, sí, sí, perfecto Yo lo tengo también Eh, pero entonces no entiendo tú ¿Qué has hecho? ¿De dónde has bajado? No, yo estaba abajo todo el rato En vez de arriba Se me equivocaba, Andrés Ah, joder Vale, vale Pues Un nuevecito, eh Subimos, subimos por esta de estas Que vamos al campamento este de cazadores, ¿vale? Vámonos, Andrés, que estamos perfectos ahora Se viene Las partidas buenas de DZ empiezan a las 12 de la noche Escopetita Mazito Let's go Tengo también la hijota Una glock Tengo la glock Está demostrado científicamente Que las partidas buenas de DZ Empiezan a las 12 de una Todas las de antes son morrayas Científicamente, tío Hay un estudio que lo demuestra, te lo juro 5,45 22 LR Andrés Trabajo, he hecho Calde, Perone Díbelo ¿Algo te falla? Choqué Un osito de peluche Negro Qué mal rollo No, pero No lo he dicho ni de coña Me refería a que me recordaba a los peluches Esto de ¿Cómo se llama el juego ese? De que los peluches son malvados Negro Qué mal rollo Y se queda tan pancho Está tranquilito He tardado Hasta que no te has reído Tú no me das cuenta Vaya clipazo Mira que siempre digo estas cosas A consciencia Pero esta vez Ni me das cuenta Hostia, tío Vale, ¿quieres que miremos por aquí? Tú a mí no estás casita, Andrés No, no Qué coño Si yo vengo Venimos del mismo lado Nos creíamos que estamos Lata de Lata de sardina Y balas Balas aquí de la 22 Vale Yo tengo Tengo muchas balas de la 22 Tú no tienes ningún arma de la 22 LR Yo tengo un cargador de la MK2 De la MK2 Vale Yo tengo balas de esas Pero no tiene la MK2 Ah, de la MK2 Toma ¿Tiene una MK2? Te como los huevitos Lo que pasa es que está reventada Pero bueno Toma, te dejo las balas también Algo es algo, ¿no? Sí De hecho voy a recargar esto al tope Con esto podemos matar zombies Venga, vamos, Andrés Rutita del norte Let's go A ver, ¿podemos parar un segundillo a coger Palito? No podemos porque no tenemos ¿Yo no he tenido un cuchillo? Ah, sí, tengo una chita Espera un momento Yo tengo un cuchillo Digo para mejorar ¿Para mejorarte la mochila o algo? Sí, eso justo Vale Achuela, leña Pero yo no quiero leña Perfecto ¿Dónde te sale el palito largo, tío? El palito largo En este, en este de aquí En este O es por la herramienta que tengo Parece que con achuela siempre es No, no, no En este, en este, en este, ¿no? A ver A mí me sale leña Leña Pues espérate, te lo pillo yo Sí Ah, no, leña No, no, no es por la herramienta Esto es que son leña Esto que son más chiquitillos de aquí, ¿no? Este arbustito de aquí, ¿no? ¿Cuál? Aquí, palo largo Este, ¿verdad? Debería ser esto Aquí, aquí Aquí, palo largo Justo en el suelo Aquí, aquí Aquí Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío De nada No sé por qué Dividir Perfecto 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 Tengo una latita de sardina, Andrés ¿Tú tienes abrilata? Ni de coña, ¿no? Ni de coña Yo tengo una latita de comida desconocida ¿Nos la cambiamos? No, lo podemos comer tranquillamente Pero vamos a ir Cuando tú estés Vamos para arriba, ¿eh? Ayer conseguiste entrar a prisión Entré, entré Tengo Por si quieres hacer cosas guay Pero no contra mí Eh ¿Cómo se dice? Unas Unas Esposas Vale Dámelas Sí, he dicho unas Porque soy polígamo Ya las tengo Las ha soltado, ¿no? Sí Ah, te has hecho la arpillera esa Perfecto Vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Sí, esa es la seta esa ¿Se puede comer? Sí, sí, claro Tío, qué pinta No hay setas venenosas Es otra cosa que estaría guay Tío, que metiera alguna seta venenosa El mejor champiñón para comer A ver, mira, han hecho el dedito de que tenga tierra por debajo y todo A ver Dale, dale para adelante ¿Qué ruta es esta, tío? La del bacalao Un momento Esto es solnichi Y nos hemos tirado de verecino para arriba, ¿no? Sí Hemos tirado de verecino para arriba Aquí vamos al coto Matamor ¿Esto qué es? De correr Zapatillas No quieren, ¿no? Te quería molestar y no he podido, tío Es que me quería molestar Pum, pumbum, te pongo otro tiro Tío, imagina El puto loco, ¿eh? Andrés just woke up ¿Sabes lo que pasa? Acaba de comer Ahora Andrés y a mí nos pasa como a Goku, tío En cuanto comemos Te devuelven las ganas de vivir, ¿sabes? Se va a hacer de noche No, no, sí, sí Sí se va a hacer, porque eso es el oeste Y se está escondiendo el sol Putada, la verdad, pero bueno Todavía nos quedan Unos 40 minutos, diría yo 30 minutos, 30, 40, por ahí Qué cantidad de mocos que tengo, Andrés Tenéis que ir full oeste Qué locura Full oeste, sería un poco al norte El campamento está un poco más al norte De Bercino ¿Dónde está el pedazo de cabrón? No te veo A la izquierda, aquí donde ves las primeras casas Hermano, me sonó los mocos y me he quedado sordo, creo Tíramelos en la boca Si te imaginas Alguien estaría tan enfermo de coger mis mocos Qué asco Por supuestísimo Si tú sorteas un pañuelo con mocos tuyos Alguien lo compra y se hace una paja con ese pañuelo Qué asco, tío, qué asco, hermano Puto asco Eh... ¿Dónde estás, tío? Que no te veo ¡Ay! Aquí ¿Ah, es tú pegándote con un zombie? Eh... Sí Se me ha quedado encajillado El coto está en cruzba Siguiendo esa carretera A lo este, créeme Ayúdame Hostia Soy yo, soy yo, soy yo Una beca Beca 12 Es mía, es mía, es mía La he dejado ahí en el suelo Bueno, tengo vara de esta Tiene vara de esta, Andrés ¿Vara de qué? De la beca, o sea, escopeta Sí, roja, sí Déjame, porfa Ah, mira que tiene Bueno, pero no me sobran, tío Tengo tres Ah, vale ¿Pero tú tienes escopeta? Ah, vale, tú tienes escopeta también Vale, entonces yo soy de las escopetas estas, ¿no? ¿O qué? No, pero ella va en verdad Porque esas balas son medio comunes, ¿verdad? ¡Andrés! ¿Te he dado? No, pero de puto milagro, hermano Andrés, con el mazo, cuidado, por favor Ya estoy, ya estoy, ya estoy ¡Eh! ¡Ve, ve, 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 ve! Muy bien Quiero beber, ¿eh? Tú tenías botella, yo también tengo botella Sí, yo tengo dos botellas Vamos Voy a tirarla al suelo primero Como la vacío, no me deja Vale Vale, estamos muy bien en esta, Andrés Que cambio, ¿no? Con respecto a lo anterior Ah, es así Sí, 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 ahora mismo estamos guay Lo que pasa es que no tenemos nada Pero bueno, ya tendremos A ver, no, no tenemos nada Pero que estamos de puta madre Que antes no vea lo que estábamos sufriendo Sí, tío La hogaza de pan está destrozada La tiro, ¿no? Sí, claro Bebo yo este agua Mirándola, tío Estoy incómodo Se la bebe sin purificar, GG Sí, esta botella es la que he llenado en la fuente antes con el guiri Esta botella está perfecta La que no está purificada es esta Que de hecho ¿Qué es lo que voy a hacer? Eh, ¿oyes animales? Sí, sí, sí Lo oigo, lo oigo Esos animales van a morir Vamos a por ellos, ¿no? Sí Vamos a por ellos Suenan por ahí abajo, tú Joder, se me caen los mocos, tío ¿Dónde están? ¿Abajo, bici? A ver, calla, calla Que se les oirá Es un silenciador potencial, es verdad La puta botella 400 horas Por aquí abajo Ah, mira, por aquí está la botella 400 horas ¡Están ahí, están ahí! ¡Están ahí delante! Es una ovejita con su madre ¿Lo ves? Oye, pobrecito, sí ¿Vamos corriendo y le metemos en plan ¿De cadera o cómo hacemos? Porque desde lejos no vamos a llegar Con la vara de... Espérate, que le meto yo con la MK Son tres ovejas, ¿no? ¿Qué hablas? Bueno, Alberto, que no te los mata ni de coña ¿Ni de coña de qué? Yo que esas balas hacen cosquillas Atento Alberto ¿No? Yo diría mejor de ir corriendo ¡Pum! Pues ve corriendo y meterle un escometazo O desde aquí tú crees que... No, desde ahí no Le llegará la bala No, es verdad Buena, 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 buena Con una nos vale, ¿no? Ah, que vienen por aquí Para, para Con una nos vale, con una nos vale, Andrés Ya está, ya está ¿Sí? ¿Tú crees? A lo mejor son pequeñas, ¿eh? Cabrón, si esto dará mucha carne, ¿no? Otra, por si acaso Bueno, vale, ok Pero esto da la tela de carne, supongo, ¿no? Uy, Dios mío, me he sentido muy asesino, perdón Parecía que ya con una teníamos y he dicho otra, por si acaso Por si acaso Y a lo mejor ni la despellejamos ni nada No, que sí, obviamente sí, cabrón Despelleja tú la de abajo, yo despellejo a esta Vale, ¿tienes algo para despellejar? Pues yo no Ah, sí, perdón ¿Tú tienes? Tienes un cuchillo que creo que te quedan mejor ¿Cómo? Aquí tienes tu mazo, ¿eh? Sí, porque no tengo hueco, tengo que soltarlo Mira, esto da carne a tope ¿Tienes un cuchillo? No, a tope no No tengo más espacio, tío, estoy jodísimo Tengo un cuchillo para ti, tómatelo, suelta aquí en el suelo Pobrecito, estoy sacando recortado instantáneamente Y siguen aquí con dos cojones Siguen aquí Espérate que se ha cargado otra vez No, no, no Que encima que me están vacilando Johnny, tráeme más cartuchos El puto psicópata Ah, ¿qué te va a quedar aquí, no? Vale, bien Eh, la piel no, ojalá la pudiéramos llevar, ¿eh? Uy, estamos súper bien, Juan Nos ponemos aquí bien Yo, bueno, no sé Tú dirás de no cocinar aquí ni nada Yo es que estoy en rojo de manzana, ¿eh? Tú estás en rojo de manzana Sí Espérate que estoy haciendo aquí Estoy haciendo el Tetris más gilipollas de mi vida, tío Yo tengo hueco, tío Mi linterna Ya estoy ¿Quieres cocinar aquí? Y yo lo que... Esto es jugarse la vida ¿Sí? Es jugarse la vida, ¿no? Cocinar aquí es jugarse la vida A mi gusto, ¿eh? Lo único que estoy en rojo, ya te digo Lo único que estás en rojo Venga, pues... Yo tengo una lata sardina Por si tienes que comer ahora Vale ¿Cómo me lavo las manos? Lávate las manos ¡Quiero lavar las manos! Lávate las manos Y vámonos de aquí a la siguiente ciudad En el siguiente pueblo Cocinamos Vale Pero es que mira, siguen ahí ovejeando, tío Que me están vacilando Sí, sí, porque no se van Vámonos ¿Cómo se va por aquí, Andrés? Yo he perdido ya un poco el norte Literalmente Eh... A ver, ¿de dónde veníamos? ¿De dónde hemos venido? Veníamos... De allí, de allí veníamos Hay que seguir esta carretera Vale, pero un momento Vamos a meterlo en la casa Dame un segundito que mire el mapa, ¿vale? Que me están diciendo que si a lo oeste Que si no sé, que me voy a asegurar Vale Por un momento, ¿eh? Eh... Yo tengo aquí esto Mira Te voy a ir abriendo la lata de sardina Para que te la coma, ¿vale? Vale, perfecto, tío Porque yo de manzana voy bien Estoy blanco Hemos tirado aquí para arriba Claro, lo que tenemos a la derecha es Que él, ¿no? Hemos subido directamente Desde Verecino Bajo Por la comisaría para arriba, ¿no? Desde la comisaría hemos tirado el resto para arriba ¿No? El corto es trutba Ha empezado a llover A lo oeste es súper cerca Pero nosotros, ¿dónde estamos? ¿A lo oeste? ¿Pero por qué a lo oeste? Ah, sí, a lo oeste Eso, a lo oeste Claro que sí, a lo oeste Sí, sí, a lo oeste Claro Siguiendo para el interior Eso, eso ¿Cómo te he hecho? Vamos a ir por este camino Seguir este camino, básicamente, ¿no? Cómete esto, Andrés Vale ¿El que me coman? ¿Esto? Esto Muchas gracias, tío Estáis en la fuente de agua del sur de Kel A ver En la fuente de agua del sur De Kel ¿Por qué no veo la fuente de agua, tío? A ver ¿Esto cómo va, tío? ¿La recargo o qué? Sí, aquí, aquí Ah, vale Bueno, sí, aquí, vaya Venga, Andrés Nos movemos, ¿eh? Sí Esa carretera full norte Hay un camping con cositas Nos dicen Estamos en este edificio Es que no me salen los grifos de agua No sé por qué, tío ¿Qué pasa? No me están saliendo los grifos de agua Y por eso no veo Carretera full norte La fuente está entre los dos edificios Pero no los veo Porque los he quitado en los filtros o algo, ¿no? ¿Quieres que los mire yo? Mira, ya lo veo Sí, sí Aquí estamos Vale, estamos en la fuente de agua A ver, un momento Un segundillo, Juan Que me voy a guiar exactamente desde la fuente ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo Está lloviendo Mira, estamos en la fuente Un momento, eh Que me lío, tío Pero estamos bien, eh Si la fuente está aquí Y el edificio Tú no digas la ubicación en voz alta, André Tú piénsala y yo te sigo, ¿vale? En plan, voy aquí Y aquí tú tira, ¿vale? Yo voy detrás de ti Tenemos que ir para la espalda Para allá, ¿no? ¿Estás conmigo? Creo que es por ahí, para allá, ¿no? Ven, Juan Mira a ver si me ves Te veo Una set ahí Sí ¿Es para allá? Bueno, vamos a mojar como cabrones, eh Sí, sí Bueno, da igual Con comida y tal estamos bien Y ahora para allá, ¿verdad? Mamellas Creo que es este camino, ¿verdad? Vale, vamos a mojaros Perfecto Y está aquí al lado del campamento Y de aquí nos podemos equipar de armas Si hay algo, ¿no? Hombre, yo creo que sí habrá Bueno, supongo Aquí lo suyo es Sí, con nivel también Estamos de las dos formas, tío Sí, sí La verdad que sí, tío Aquí lo suyo sería Yo creo que en cuanto lleguemos al coto Hay una casa de esta La típica casa que hay en los cotos de cazas, ¿sabes? Podríamos ahí Que uno cocine Cocinar ahí, sí Mientras que el otro va looteando si quiere, ¿sabes? Si tú te quieres poner al otea Si no, la carne se nos pone mala Haga Como mató a rueno Dios, como llueve, chaval Incluso aquí Lo veis bien el juego, ¿sí? Mejor que ayer, me refiero Ahora que ya Tiene un lago que podemos pescar, tío Hay vegetación y tal Porque en el mapa anterior no había vegetación Incluso así lo veis mejor que ayer Pero bueno, pesca no Comigo tenemos Sí, ¿no? Perfecto, pues ya está Entonces que he configurado ya bien el directo, ¿eh? Ya se va a ver perfecto, yo creo Bueno, perfecto no, pero tú sabes Dentro de lo que se pueda, ¿sabes? Vale ¿Todavía tiene los pantalones del principio, André? Sí, tío Menudo gilipollas A ver si hay ahí de caza y tal Mira esto ahí, ¿no? Ahí pone pinga Dios Esto es guay, tío Parece un... El sitio típico que ibas de viaje de fin de curso, tío Un de esto de... La verdad que la valla está muy bien puesta, ¿eh? Esta es la casa que digo A mí este sitio me da miedo, ¿eh? Escopeta en mano Sí, escopeta en mano Pero ya Puertas cerradas Vale Aquí no hay nadie Nada, ¿no? Escopeta en mano Yo diría eso De poner... En cuanto podamos ya Mira, voy a soltar todo esto por aquí Zombies ¿Hay zombies? Vale El pared está húmedo Eh Manzana deshidratada Voy entrando en los cotos de caza Una mira de caza No tengo espacio No me lo puedo hacer, ¿no? Si puedes venir a por ella Vamos a hacer todo aunque sea ahumado, ¿no? Vamos a ir full caza así con la gorrita, ¿vale? Oye, ¿qué tal el green hell, André? ¿Lo probaste? Sí, está guapo, está guapo, tío Está chulo Tiene mecánica guapa y eso, tío Corteza hay aquí André, aquí hay un tío hace poco, ¿eh? ¿Sí? Hay corteza oscura aquí Y la escopeta Y una bujía, una bujía Pírala, pírala ¡Uy! Coño, eso ha sido un trueno Me creí que era un disparo, ¿eh? André, mucho ojo aquí, ¿eh? Hay corteza en el suelo, ¿eh? Una escopeta porque la he dejado yo aquí, tío Un receptor GPS ¿Qué coño es esto? ¿Pero tú qué vas a ver? Estás luteando, ¿no? Yo es que no sé si me gustaría ir por la leña directamente, tío Pillo yo la leña Un momento Sofisticado dispositivo que puede recibir señales de sistema de posicionamiento global GPS Triangular la posición del usuario y calcular su altitud Hay que ponerle una pila para que funcione ¿Cómo? No tiene pila esto ¿Para qué coño vale esto, tío? Vale, me llevo las pastillas ¿Quieres entonces cocinar ya, no? Sí, sí, yo estoy cogiendo leña Vale ¿En qué zona estás cogiendo leña, André? En la caza Es un coto de caza enorme este, ¿eh? Sí, sí, claro Súper grande, tío Vale Estoy poniendo aquí leña Una pila en la mesa ¿Había una pila? No tengo nada para... Tengo para encender ¿En qué mesa? ¿Tú tienes un paño o algo, Juan? Oh, mira, espérate, voy a abrir las balas ¿Cómo que un paño? Sí, un trapo, perdón No, ya está, no pasa nada Menudos opciones metes, ¿eh? Lo malo va a ser, Andrés A lo mejor nos ponemos malos, ¿eh? ¿Por qué? Yo he encendido esto, ¿eh? Mochila impermeable, tío Joder, por fin encuentro una puta mochila, Andrés Qué barbaridad Vale Vale, mira, mira, mira Vanitas de escopeta, de puta madre Se puede venir, ¿eh? Cómo me pone, tío Y cómo recarga el arma en este juego, te lo juro, ¿eh? Cómo me pone, a ver todo esto Esto es todo lo que está cerrado Vale ¡Una Longhorn! Uh, ¿esto qué balas son? Esa... La pistola, ¿no? Buah, está destrozadísima, Andrés Muy rota, ¿no? 308 wing No, que está muy... Sí, es eso, muy destrozad Hay ropa y tal, tío Yo necesito ropa, ¿eh? No Es lo que no me estoy encontrando, tío Ropa ¿Eh? Caja de playstyle El 308 wing ¡Vamos! Eso es para Longhorn, ¿no? Sí A ver un momentillo, Andrés Que voy a recargar esta pistola Cuidado, ¿eh? Tío, lo de la pila, ¿dónde? Yo de verdad que no he visto la pila en ningún sitio Yo creo que me estáis troleando con la puta pila Yo tengo una pila, ¿eh? Yo tengo una pila ¿Tú la tienes? Pero mira, voy para allá ¿Dónde estás tú? En la casa ¿Pero en qué casa? En la primera del... Vale, en la primera, ¿no? Voy para allá En la única, es la única que hay Voy para allá Vale Voy Mira, mira cómo se ve Sí, está cocinado ya, ¿no? Entro Aquí estoy Entro Déjame la pila, Andrés A ver Encender ¿Qué coño es esto? Mira qué guapo, Andrés Esto es nuevo De esta actualización Mira Está muteado, ¿eh? Ay, es verdad, perdón Que receptor GPS ¿Para qué sirve, tío? Cógelo, cógelo Espera, espera Que es que necesito... ¿Dónde está la mochila, tío? Mierda Te dice las coordenadas De la zona del mapa En la que estás Para guiar a tu compañero O algo así, ¿sabes? Es paranoia, ¿no? Pon la carne, Juan Pon carne ahí ¿Dónde? En el huequito que queda Hay una cocinada ya La saco, meto otra ¿Te lo quieres comer tú primero? No, no Yo ya me he comido un par Voy a recargar la Longhorn Ah, es solo una bala Uf, lo malo que no se ve nada, ¿eh? ¿Le puedo cambiar la mira? Mira para armas de mano No le podría meter La mira de caza Porque la mira de... La parra, tío Se está quemando, tío Porque la mira de caza Entiendo que sea Para armas largas No cortas No, es el diablo Del de la Astofas, ¿eh? Buah Pues lo malo que con esto No veo un cipote, ¿eh? Si tengo que matar a alguien así Voy listo, ¿eh? Vamos a hacer un silenciador Con la botella que yo tenía Rota, que es esta Junto con la cinta Botella de plástico Silenciadora ¿Le puedo meter el silenciador A la Longhorn? No creo, ¿no? ¿Tiene más carne que meter? Estás descalzo, ¿eh? Cuidado ¿Tengo más carne que meter? Sí, sí Tengo, tengo Silenciador Hostia, que puedes ¡Uh! Está guapa, ¿eh? Y si le quito la mira ¿Cómo se ve? Hostia, es horrible sin mira Sí, sí Cuidado con esto, ¿eh? Aunque es que... Mira, mira Intenta usarla, Andrés Apunta con esa pistola, chaval No se ve un cipote Juan, es que se nos quema la carne Perdón, perdón Yo me ocupo de la carne Tú mira la pistola Vale Claro, claro, claro No se ve nada Se tapa justo lo de abajo Y además porque tiene la mira rota, ¿no? Qué guapo el efecto Es que está rota el arma Entonces está la mira jodida Está todo jodido No, pero... ¿La mira es desmontable? Claro Es que es porque la mira está rota Si repara la mira Aunque esté el arma rota ¿Y la mira cómo se recarga? O sea, ¿cómo se repara? Se repara con cinta aislante Imagino que esto puede reparar Ah, pues dame la, dame la No tengo, no tengo Ah, ¿qué tú tienes? ¿Tú tienes cinta aislante? Yo no, yo no Ah, pues dame que yo tengo Ya saca la carne, ¿eh? Ah, perfecto A ver ¿Yo puedo reparar esto con cinta aislante? Una mira de... ¿Cómo voy a reparar esto con fiso, tú? Pues será entonces con el kit de reparación de armas O con otra cosa, ¿no? Con el kit de limpieza de armas Ah, no, kit eléctrico Eléctrico, ¿por qué? Vale André, toma carne Te suelto aquí un par de filetes deshidratados Yo tengo, tengo un montón, ¿eh? Tengo, bueno, tengo cuatro y dos Vale, vale Pues ya está Pues yo tengo dos y dos Ahí han metido una setita Grasa Esto que champiñones Champiñón de prado, ¿vale? Pues estamos de puta madre, André Para irnos y... Y hacernos la ruta tranquilo Y para hacernos PVP y todo ¿Y has mirado todas las de esas? Todas, todas O casi todas Pero ahora acompáñame ahí Y seguimos mirando Por si se me ha olvidado algo Vale, vale Mira, la grasa ya está cocinada Ah, te lo voy a poner óptica de... Uy, me quemo, me quemo, me quemo Me estoy quemando, ¿eh? Me estoy quemando De calor, ¿no? No, me quemo de frío Me estoy quemando, loco ¿Por qué me quemo? Porque llevo un montón de esto en la... No, ya está, ya está, ya no me quemo Voy a comer la manzana Vale, cuando me diga nos vamos Vale ¿Me ha deshecho? Joder, que buena pinta tiene esto cocinado, tú Pues ya está Ok, la longhorn me la pongo aquí Estamos muy, muy bien, ¿eh? Estamos fresquitos Voy a ir con la longhorn Con dos cojones, ¿o no? Esto es una cagada Yo creo que me voy con la escopeta, ¿no? Que por lo menos tiene balas, tío Vale Vámonos, André Vámonos ¿Tienes balas de escopeta pero que te sobren? No, ¿no? No, que me sobren no Vale Si no te fías de mí y tal Quieres entrar a todas las casitas Yo le he mirado prácticamente todo, ¿eh? Ah, vale, vale Entonces, ¿dices de irnos ya? Sí Suéter Un plan Si hay algo Yo es que voy con un pantalón de mierda No había, no encontró pantalón Pantalón que yo, que yo recuerdo y no he visto Vale Pues los muebles y eso también lo has mirado, ¿no? Que siempre hay cosas Sí, sí, sí Yo he mirado bien, ¿eh? Vale ¿Esto qué es? Decía la gente que aquí había una pila Yo me cago en la puta madre, vale Aquí hay una linterna, ¿la llamo? Era mía, la dejé ahí Pues la voy a coger, por si acaso En verdad me viene bien después Mira, estas dos de delante no las he mirado Las de atrás, sí Vale Andrés, chaqueta de senderismo, ¿la quieres? Joder, ya te digo Pues estoy para adelante, no para atrás Y brújula Y mapa Lo he dicho todo raro, ¿no? Mapa turístico Este eres tú, ¿no? Trigmático Sí Compensador de la Mossing Eh... ¿Qué es lo que yo acabo de pillar que quería? ¿Es que agua la he pillado yo antes? Vale, ahora un momento Júntalo con el GPS A ver, voy a volver a poner el GPS un segundo, Andrés Vale Yo ahora junto el mapa con la brújula ¿Y qué pasa? Explota Tengo clavos y tal también A ver ¿Te marca exactamente dónde estás o algo así? Yo pillo el mapa Y lo combino con esto No puedo combinarlo Ah, ¿y la pila se la has quitado? La pila se la he quitado, sí Ah, cabrón, vale ¿Y dónde...? ¿Pero la quieres para algo tú? ¿Me he puesto malo? No, no, no Te la doy, te la doy, te la doy ¿De qué me he puesto malo? Mira, ¿cómo se ve la lluvia allá en el suelo, pito? ¿Es frío a lo mejor o qué? No, si tengo el plus ¿Por estar mojado o qué? No sé si por estar mojado simplemente... Chaqueta de senderismo A ver, tendría sentido, ¿no? Supongo, sí Vale, ¿dónde estás, Andrés? Eh, la casa de la chaqueta de senderismo Pues necesito unos pantalones, tío ¿Es aquí? Vale Aquí estoy Ven, ven, ven Dame la pila, dame la pila Ah, perdón Eh... Aquí Vale Y ahora esto lo combino con el mapa No Mapa y esto No Me estáis timando, ¿verdad? Ah, no puedo Me estáis timando, ¿no? Si yo abro el mapa Ah, pon la pila Enciendo el GPS Y ahora abro el mapa Interna de cabeza Menuda puta timada Que me están pegando, tío Necesito una mesa de crafteo ¿En el mapa te sale dónde estás ahora? Sí, mis dos huevos Sí que salen Mira, ¿los ve ahí? Bueno, aquí estamos En X 1,14 Y en la Y 0,47 Altitud 162 metros Esto es una mierda Eso no funciona, hermano Nos están timando Fuera Me lleva la pila por si acaso Vámonos, Adres Eh... Venga Vamos a tirarle Ah, vale, un momento Que miro el mapa Venga, ¿para dónde diríamos Que tenemos que ir, tío? Estamos en Drupva Todo lo que sea ruta del norte Está de puta madre Mamá Crash no está ¿Va a buscar un poco de lío o qué? Yo tampoco me voy a pirar mucho más tarde Dale, dale, dale Vamos El tirón Vamos para el norte, ¿vale? Norte, noroeste Norte falla Perfecto O sea, un momento Norte Sí, noroeste, ¿no? Estamos en Drupva Eso es Fijaos, ya 987352 98735 987352 98735 ¿Cuántas balas de escopeta te hacen falta a ti? 6 o 7, ¿no? Yo tengo dos Sí, me vendría bien todo eso Porque Tengo la pump esta Que le caben Creo que le caben 6 Más la de la recámara, ¿no? Yo tengo la BK12 Que le cabe una bala Solo una Ah, claro O sea, esa no es la de doble cañón, claro ¿Es nueva o qué? Es la nueva, sí La BK12 es la escopeta de un cañón ¿Sabes? Ya O sea, de un cañón no Que tiene como solo para una bala de escopeta ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Pero es nueva, creo, esta escopeta ¿Verdad, señores? Pero vamos, que es lo que te comentaba Que es que el vecino tiene dos partes La parte alta ¿Cómo te cagaría esto ahora, Andrés? Si yo meto un disparo de escopeta al cielo Detrás en tu nuca Pues muchísimo Muchísimo, muchísimo O sea Mira más que no lo has hecho Van a verte, de verdad Porque es que me da un infarto, tío Yo creo que te pueden morir ¿Sabes? Este en el expósito no ha podido venir hoy, tío Tenía Rodaje de no sé qué Pero le hemos dicho de chao Un winter chernar los tres Y hoy no podía Pero vaya que Semanita que viene seguro ¿Cómo fue ayer la entrevista esa? ¿Tú la has visto? Pues muy bien No lo sé, la verdad A ella no se le ve el porno ¿Cómo? A ella no se le ve el porno A este en el expósito Le daría Tiene pinta de que le daría vergüenza ¿No? Este tipo de cosas ¿Que se le ve el porno? Seguramente, ¿no? Como a cualquier persona, ¿no? Yo creo Pero hay gente que más Hay gente que menos, ¿no? Gente más Hombre, ya Sí, sí Ella tiene pinta de que sería típica De que, no sé Rayaría tela, ¿no? O a lo mejor, ¿no? Tierra con Tierra trágame, dices tú, ¿no? Sí Nosotros aquí hablando Si este en el expósito Se rayaría con el porno Y el peronio, a mi chavo Si seguís la información de la montaña Llegáis a Durobosca Grande peronio Hermano, que bueno el puto clip aquel Te lo juro Que a ver que lo veo yo de risa Con lo de De forma reflexiva Ahí está ¿Qué va a pensar? Eh, a pensar Ay, Dios mío Me me voy con eso, tío Creo que es esta carretera, ¿no? Si la seguimos para allá Y allá Al fondo Este expósito Es de las que llega tarde O las que llega temprano Quedas con ella a las 7 En el Lorena Para tomarte un café Llega a las 7 Llega a las 7 y cuarto O llega a las 7 menos 10 ¿Tú qué crees, André? Yo creo que llega tarde Que te llega tarde, ¿no? Pero rollo, 20 minutos No, 20 minutos mucho No Pero bastante tarde, ¿eh? 15 minutitos sí No es un tarde perdonable No es un tarde 5 minutos tarde Es la que te da plantón Es la que te da plantón Es la que te ha traumatizado el chaval, tío ¿Por cómo, cómo? Es que dice uno Ni uno ni la otra En plan Te da plantón, ¿sabes? No llega ¿Está el expósito CP en la cama? Hombre, por supuesto Y disfruta con su P ¿Es de las que se mete la sábana hasta arriba Y huele? No creo Hombre, no, eso no lo creo Eso ya debe ser un poquito vicioso ¿Este es el expósito que echa Ante los cereales o la leche? Echa ante la leche, diría yo Yo creo que echa ante los cereales ¿Sí? Sí ¿Tú qué echas antes? Yo los cereales Yo es que he empezado a comer cereales con leche ahora, ¿eh? Me lo ha pegado Laura y yo antes no hacía ¿Los has descubierto ahora? ¿Son nuevos, sí? Salieron y me he pasado Sí, sí Se lo juro, lo he descubierto ahora El nuevo Barche Fijaos cómo es, Andrés He descubierto a sus 28 años 29, perdón Sí Los cereales con leche, tío El hijo puta que se ha criado en la posguerra, ¿sabes? ¿Qué es este brebaje blanco? Con este alimento crujiente No lo entiendo, pero es maravilloso ¿Este es el expósito se alegrará cuando caga y le sale un perfe? Sí Todo el mundo se alegra, ¿no? Claro, ¿quién no se alegra? Este es el expósito no caga en un bar en su vida, yo creo Ni de coña caga en un bar Ni de coña ¿No? Yo creo que es más todoterreno de lo que podemos creer Todoterreno, ¿eh? Se caga en la pared Se caga en un coche Se caga en un mercadona Como el evento del Resident Evil A ver, que va por la pared Este eres posito Tiene que ser tono zurullo Fuera coña Yo, es que, tío Es lo típico que Alguien parece como muy Estilizado, ¿verdad? Cuando alguien es muy estilizado, ¿no? Cuando alguien es una persona muy guapa Muy tal Muy... Como que todo parece muy guay Por eso es que es pequeña, ¿no? No creo yo que suelte un zurullo muy grande Un zurullo muy grande lo suelta gente como Rafa Hermano Yo creo que... Este es grande ¿Tú te crees que el papi Gaby caga zurullito de cabra? El papi Gaby tiene que caga troncos Como los que tengo aquí delante yo ahora mismo El papi Gaby te caga un bollicao, hermano Un bollicao quiere Por la esterepósito igual Caga en el bar y luego escribe en la pared No hay papel Escúchame un momento Obviamente no estamos bien, ¿no? ¿De la cabeza o yendo, dice? ¿Yendo? Más cosas, más cosas Este es el espósito Más cosas Espérate, estoy pensando Cosas así del día a día, hiper cotidiana Que no te sueles preguntar A ver Este es el espósito Mira, ¿quieres recortar la escopeta? Uy, en verdad sí Sí, sí, la voy a recortar No sé si con eso se puede O era con la otra No, con esta no se puede No me ha dejado, creo Es con la sierra de arco, ¿no? Algún momento A ver ¿Qué más, qué más? Hermano Vaya puto lío que estoy haciendo aquí, chaval Parezco gilipollas Bueno, si no se puede, vámonos Este es el espósito ¿Se ducha por la mañana o por la tarde? Yo creo que dos veces Mañana y tarde En verdad vaya putada Ser guapo, eh, tío En plan, este es el espósito Tiene que mantener Claro, es que Esa chavala es guapa Entonces tiene que mantener Un mínimo, ¿sabes? Este es el espósito No vas a comprar pan En chanda A lo mejor le da vergüenza Vas a comprar pan en chanda Porque luego la gente le hace fotos Eso está claro Cuanto más guapo una persona Más Bueno, depende un poco también De la Pero sobre todo si te dedicas Si vives de tu imagen Por eso, por eso La presión que tienes encima No ves No es solo ser guapa Sino vivir de Bueno, no vive de eso, cabrón ¿No? Es actriz ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es que yo ¿Qué te crees? Que para un actor, una actriz La... ¿Cómo se dice? La aparición importante Hombre, claro que es importante, coño Pero no vive exclusivamente de eso, ¿no? No puede, o sea Raparse o hacerse lo que quiera en la cara O ponerse otra cosa en la cara Ah, hombre, eso no, eso no, eso no Eso no Bueno, a lo mejor si yo creo que cuando eres tan conocido Y la gente confía tanto en ti por tú, tal, en tú y tal Dice ello Haz lo que te dé la puta gana, ¿no? Andrés, yo te he perdido, ¿eh? Y yo también Es que, ¿no se ha hecho de noche muy de repente? Sí, es como que de repente se ha oscurecido todo Sí O sea, me estoy pegando con una vieja Te estás pegando con una vieja Sí, ya está Tira por la carretera para abajo Vale ¿Este eres tú? Aquí veo un... Estoy en medio de la carretera Creo que es un cura Tú también Te veo ahí Te veo ¿Este eres pues esto se quita la mierda de las uñas así con el dedo? Esa pregunta está rayado, ¿eh? Madre mía, chaval Y digo yo, no sé Se han cuestionado su existencia y todo ¿Se limpia el culo sentado o de pie? Sentada Yo creo Yo creo que se lo limpia sentada ¿Te imaginas que hay un chaval De Almería Ahora mismo En su casa Con su... Con un colega suyo en Discord Preguntándose lo mismo pero sobre ti En plan El Andrés ¿Se limpia de pie? ¿Sabes? Todo rayado Pero nosotros vamos a contestar esas preguntas Sí Yo me limpio de pie Tú te limpias de pie Es que madre mía Con la polla y colgando, tío Coteándote Qué fremante, tío Coteándote, hombre ¿Cómo te va a limpiar el culo Con la... Con la... De pie con la polla colgando? Es que no tiene sentido, tío O sea, tú estás... Tú estás cagando Hermano La... El 95% de las veces que tú cagas Meas Te lo voy a explicar, Juan Te lo voy a explicar Mira... Apúntame a la puerta Que oigo pasos Con la linterna Con la linterna, Andrés Ah, pero... Explícamelo ahora ¿Es verdad que oigo algo? Es un zombie, creo Mira, cuando tú estás cagando sentado A ver, yo no quiero decir que esté mal hecho Porque obviamente la mayoría de la población se limpia así Pero para mí es muy agobiante Porque tú estás cagando Entonces, tienes que echarte un poco para el lado, ¿no? Te levantas Metes la mano al lado de tu muslo Y de tu culo, de tu nalga Y te empiezas a limpiar En un espacio muy pequeño Un espacio en el que estás con tu mano Cerca de la guía del váter De las paredes del váter Cerca de tu culo Hay mucho... Poco espacio de maniobra ¿Sabes? Y me agobia ese momento, tío O sea, tú tienes... Entonces, por eso de... Tienes un váter de enano, ¿no? ¿O cómo funciona? Hermano, en el váter hay espacio suficiente Para meter el brazo Y limpiarte el puto culo Pero a mí me agobia En plan, sentir que están las paredes del váter ahí cerca Húmedas Tu culo cagao también cerca No sé Es un... Yo veo un recoveco ahí pequeño, la verdad Hombre, eso en un bar... Y por debajo de los huevos muy mal, ¿eh? En un bar lo entiendo En tu casa, tío Por debajo de los huevos no se puede, ¿eh? ¿Cómo que por debajo de los huevos? Por limpiarte pa'lante... No, no, no O sea, de atrás pa'lante es muy mal Que dicen que eso puede dar infección y cosas, ¿eh? O sea, que te tiene que limpiar de arriba a abajo Desde los huevos hacia atrás Claro Hacia el ano Y yo, pero eso es lo más lógico del mundo, ¿no? Por lo que es que ha dicho Por debajo de los huevos Me imagino que se refiere desde el ano pa'l huevos Y eso es malo ¿Cómo te vas a limpiar el culo? Claro que te deja el huevo Desde la rabadilla del culo Hasta los huevos pa'bajo O sea Te limpia el culo Desde los lumbares hasta los huevos No tiene sentido Llevas toda la mierda El vinilo a ver los huevos Llevas toda la mierda a los huevos, ¿no? Pues sí, hay gente Porque lo tienen que decir Que no se haga así ¿Cómo te vas a hacer así, tío? Llevándote todo el zurullaco, tío Todo el palomino Atrás de los huevos Qué asco, ¿no? Eso es la gente con coño A ti no se te infectan los huevos Ah, claro, tiene sentido, ¿verdad? Es verdad, tiene sentido Claro, como se me han infectado los huevos Digo, yo que sea Pero tiene una herida ahora Eh, si tiene una herida en los huevos Y te la llena de mierda, cuidado Te puedes morir, literalmente te puedes morir Claro, claro En la antigüedad se morían de eso Vámonos de aquí, ¿no, André? Sí, vámonos, perdón La linterna no va a venir bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vamos así a los yolo con linterna, ¿no? Dale, dale Hermano, esto sí que parece un puto juego de miedo Mira, coge la linterna, tío ¿Te orientas? De locos Sí Coge Es que parece de verdad Mira para allá, mira Un segundillo Camina, es que parece que estamos en un juego de miedo, ¿eh? Total, total Silent Hill Guapísimo Silent Hill, tío Este juego en VR, aunque no sea un juego de miedo Tiene que ir parando ya que no vea, ¿eh? Defiéndeme, André Vale Uno, dos Pon, pon Ah, ¿es uno, dos, uno, dos siempre? Sí Siempre te atacan en cadena de dos Y luego paran Eh, ¿dónde estás? Aquí Venga, aquí Lo que pasa es que, tío El que no lleva la linterna es verdad que Llévala tú, si quieres Si tú eres el que se orienta Llévala tú Claro Bueno, a ver Realmente era por lootear este sitio Es que claro, estamos ya de noche y tal Pero sería para lootear Bueno, esto no puede ser Crash No Staff, ¿no? No estamos en la ciudad Porque es una ciudad grande Crash No Staff ¿Esto es Crash No Staff? No creo Cuidado con esta pregunta, ¿eh? Puede ser una de las mejores preguntas que yo he visto en mi vida ¿Ester Expósito se habrá salido de la ducha porque se estaba cagando? ¿Esto te ha pasado alguna vez? A mí no va a pasar la vida, tío A mí sí No mucho Lo puedo contar a lo mejor con los dos de una mano Pero esto que te estás duchando y dices Hermano, me cago Y tienes que cambiar tus prioridades en la vida Y te tienes que sentar en el váter Empapado, tío Cagándote Hombre, que te va a cagar la ducha, cabrón No, no, a mí en la vida Es que yo soy muy poco cagón, tío Por lo que me he dado cuenta Hago poca caca No con tanta acididad No me entran apretones así, loco El niño puro, tío Corazón blanco No me ha pasado eso nunca, tío Pensaron Lo peor que me ha pasado eso Y no le entró el apretón en su vida, tío Tiene una vida apretonda, el cabrón De hecho, sí que alguna vez me ha dado O sea, cuando me he terminado SK y tal Que he dicho Uf, ahora que perezo Que estoy limpid y tal Pero así, tío En la vida no lo ha pasado nunca, tío Los asuntos de... Es que literalmente... Este en el expósito habrá estado En un sitio así, en una reunión Con una cosa así social, ¿no? Con mucha gente Le habrá entrado toda la gana De tirarse un peo que dice El típico que tú te crees que puedes controlar El típico peo que dice Este va a ser de aire Sí Y se le habrá escapado Y habrá hecho ruido Un poquillo Es que, claro Tú estás en una zona así Con mucha gente Y estás con este en el expósito Y se oye un peo Es la última persona en la que piensan, ¿no? Que ha sido En plan, no me creo que este en el expósito Se acabe de peer en mi cara ¿No? No se la juega, ¿no? Pero no es jugártela, tío Es necesidad En plan, necesito peerme Es verdad Es verdad, lo que me acaban de aquí De recordar, tío Que yo llevo un montón de tiempo Por ejemplo, Juan Sin... Llevo mucho tiempo Sin vomitar, tío Muchísimos años, ¿eh? Y de hecho Te digo Y no te estoy vacilando Yo he vomitado en mi vida No puede ser que más de 10 veces Está bien Está bien Yo no sé, lo pongo Ah, vale Que no es una cosa rara Bueno, no sé Es que hay gente que veo Que vomita bastante y tal Yo habré vomitado 6, 7 veces quizás A ver, 6, 7 veces En 30 años Es un ratio bastante bajo De vómitos A ver Es verdad que digo esto Y yo no me acuerdo realmente Como era de pequeño, ¿sabes? Digo cuando ya soy consciente, ¿no? Desde los 8 o 10 años De pequeño, obviamente De bebé Vomitan mucho, ¿no? Pero siendo mayor y tal De borrachera dos veces Y de estar malo Un par más quizás Yo de borrachera Nunca he votado, tío Eso sí Eso es una medalla que yo tengo, tío Eso es un logro del Xbox Nunca he votado por borrachera Nunca he votado por borrachera Nunca he votado por borrachera Nunca en mi vida Ah, ¿no? Es para acá, niño Y me he puesto ciego, ¿eh? Pero nunca he vomitado, tío ¿Te acuerdas? Es que yo no me puedo creer Que la vez que yo vomité Tú no vomitases, tío No lo entiendo En la noche vieja Que ya que acabaste Y yo que acabamos Dentro de un arbusto No, que acabaste tú Dentro de un arbusto No, que botaste Dentro de un arbusto Es que acabé Haciéndome mi propio sorcismo, tío Echando el demonio Por la boca, ¿ves? Es que estaba yo en el banco Haciendo Literal, ¿sabes? El marco se estaba meando, tío Y yo metido en un parking Que ni me acuerdo, tío Tú imagínate un chaval En un banco Delante de una iglesia Mirando pa'l cielo Haciendo Así, tío Porque quería vomitar Y no podía vomitar más, tío Y vomitando En los arbustos De la iglesia, tío Madre de mi puta vida, tío Antes de encender la linterna Por tu padre, hermano No se ve nada Perdón Eh, va Me la voy a linkear Esa ha sido una de las únicas noches De mi vida De la que yo no soy consciente De lo que pasó Al final, me refiero A la noche Es verdad que tocaste hasta una Hasta una alarma, ¿no? Toqué una alarma de incendio En un parking Y yo, te juro que Yo cuando me lo contaste Y dije Me estás vacío O sea, te lo estás inventando Claramente te lo estás inventando Yo no recuerdo el momento Yo solo Porque me separé de vosotros Y me fui yo solo A un parking A tocar una alarma de incendio Es que no me acuerdo Lo que bebimos No tiene ni medio sentido, tío No, no, no De verdad Eso fue No bebo hoy en día Ni una décima parte de eso No, no Ni una décima, no Ni una Quincuagésima parte Qué puto asco Yo no sé ni cómo tenemos Estómago para eso Si nos bebimos tú y yo solos, tío Una botella entera de De Jagger De Jagger Meister Con lo asqueroso Que Con lo asqueroso He hecho promo y todo con ellos No, pero quiero decir Que con lo duro que estás ¿Sabes? Con lo Que hice en el internet No, a ver Que para un chupito y tal Está bueno Pero para tomarte Una puta botella entera, tío No sé ni cómo pudimos, tío Como Este tío Ah, vale Es un zombie Es un zombie Es un zombie Es un zombie Completamente asqueroso No me jodas Vaya Más copas Más tal Claro, es que no fue solo eso Fueron las copas de antes Tal El Jagger entero Es que no veas Pero es lo que tú dices Vaya aguante Es que eso ahora Es imposible hacerlo Es imposible Literalmente imposible Vamos Como nos sale de la polla Aquí con Lu y tal Y no pasa nada No sé si habrá menos gente jugando No, porque en esta zona del mapa No creo yo que haya mucha gente ¿Sabes? Es una zona un poco rara La verdad Y menos por la noche Que la gente se suele meter En las casitas y tal Claro Sí, sí Pues estamos en todo el medio Del mapa Vale Es que claro Ya aquí tendríamos que ir A una zona militar No veo nada Mírala, mírala A la zona militar Mírala A ver, espérate ¿Quiere entrar? Deja al interno en el suelo Para que apunte un sitio Y tengamos luz Vale No, nos apaga Ahí está Vamos a ver Si estamos Pero en Krasnostad no estamos Está claro Porque Krasnostad es gigante ¿No? O si estamos No, no, gigante tampoco es ¿Estamos en Krasnostad? Alguien sabe Está por ahí Señores, ¿estamos en Krasnostad? Si están, Andrés Sí, ¿no? Voy a beber agua Dicen que sí Tengo la pobierta Pues Estoy vomitando A ver ¿Por qué? Hay Nerfil aquí al lado Con cosas de ¿Por qué estoy vomitando? Hombre, el Elfilo ¿Cómo era el Elfilo este? Supongo, está aquí al lado ¿Por qué he vomitado? ¿Qué enfermedad tengo? El agua contaminada Que no está contaminada Que el agua está perfecta Tengo la enfermedad esta, Andrés De que si comes y bebes mucho Vomitas ¿Esa cuál es? No lo sé Pero ¿Cómo la he pillado? ¿No será un poco de tierna? ¿Comiste después de despellejar a la oveja? ¿Es el agua que está mala? Ah, la he dejado Si te la has bebido directamente No, la he llenado a la fuente Pero la ¿Vacíaste primero? Claro No sé ¿Por qué suenan ya los gallos? Porque estará amaneciendo, ¿no? Bueno, en verdad no suele nada, ¿no? ¿Qué va? Pero malo es eso Que ahora ya vamos a estar de noche Sí, sí Ah, ¿pero dónde está? ¿Se ha apagado? Ah, no, que la tengo yo, coño Pues hay un airfield aquí a la derecha, tío Al este, vaya Vamos Del tirón Eh Coge tú la linterna Vale, yo me lloro la linterna Y tú vas con la brújula Ahí Ahí está Eso es Un momento, ¿dónde estás? Perfecto A ver, déjame un momento Alúmbrame De alguna forma A ver si yo puedo ver la brújula Que no la veo Ah, perdón Aquí, a ver Vale Eso es el sur Y esto es el este Tenemos que ir al este, ¿no? Sí No Hay que ir al norte, perdón Hay que ir al norte O sea, para allá, ¿no? Norte No, noreste Hacia allá más o menos O sea, saliendo de la casa O sea, para donde apunta la puerta de la casa Básicamente Vale Vale Vamos a tirar esto así un poco Vale Sí, sí, sí No, no, es para acá ¿Tú ves algo? Eh, sí Un poco la luz que tú me das El hecho de que tengas que estar alumbrando la brújula Para que Andrés vea algo es maravilloso Que solo tiene este juego Son las pequeñas cositas, tío Luego tiene un montón de Uy, uy, uy Mira cómo se ve esto ¿Puedes matarlo? ¿Puedes matarlo, Andrés? ¿Puedes matarlo? No sé si lo veo Andrés que me mata, ¿eh? Andrés que me mata Por favor, te lo pido Pero No, ¿te puedes cubrir? Es que no veo nada, Juan Es muy difícil No te puedo cubrir con la linterna No puedo ¿Hay dos zombies? ¿O uno? Vale, ya estoy, ya estoy Vente a la luz, vente a la luz Vale Buena Está muerto Buena, 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 buena Menos mal tú que tiro la linterna al suelo Si no lo veas, ¿eh? Vale Venga Uy, espérate un momento ¿Dónde está el de este aquí? A ver, alúmbrame otra vez Vale Este, nor Noreste Para allá Vale Por aquí Recto, ¿no? Sí, recto, recto Deberíamos llegar, ¿no? Creo que estamos bien ¿Qué enfermedad tengo, señores? Incluso más palestes, diría yo Mira, está ahí, ¿no? Ahí creo que lo veo ¿Se ve ahí al fondo algo? Veo algo, sí Pero muy poco, tío Sí, yo también Cólera Con tetraciclina se cura Vale, gracias, tío Única persona que ha respondido en serio Joder, puta Tengo el cólera Pero cómo voy a pillar el cólera Estamos entrando a un aeropuerto Con una linterna en mitad de la noche Vaya huevazos, ¿no? Sí ¿Esto qué hay? Pero esto son unas casas No, esto es una granja Sí, creo que vamos bien Detrás de la granja Sí, sí Te lo juro, ¿eh? Vaya ambientación esto, tío Cuidado, Andrés Andrés Buena, buena Ahí, no sé por qué le estoy dando con el hacha Si tengo un puto mazón Ahí otro, Andrés Andrés, por favor ¿Va por ti? ¿Va por ti? Sí, por favor Buah, liada Vale Trátelos a la luz Andrés Andrés, a la luz, por favor, ¿vale? Que no sé dónde está la luz, tío Perdón Hermano, pero si está aquí ¿Cómo no vas a ver la luz, Dios mío? Tío Perdón Perdón Porque me estaban rodeando, tío Y me era complicado Mira Mira, cabrón ¿Vale? Mira, ahí sí llevan algo, ¿no? ¿O no? No llevan nada Pidió la linterna, vamos al aeropuerto Vale Qué bueno también aquello de Que nos inyectamos un de estos, tío Y digo, si voy todo lento Iba agachado, bro La epinefrina, pues Mira, ahí es Sí, tío ¿Eso qué es, Andrés? ¿Eso es un aeropuerto? Ese es, ¿no? Supongo que será ese, ¿no? ¿Pero tú ves algo? Muy poco A ver, espérate un momento Este, ¿no? Sí, sí, este Sí, sí, tiene que ser eso Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí veo los Sí, sí Son amarillo, blanco, amarillo Esas son las carpas estas Que hay médicas Uh, esto era tocho, ¿eh? Sí, esto era tocho Sí, esto era tocho Sí, sí, sí ¿Tienes comida? Hola Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, sí Tenemos comida Pero no te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, no me maten, chicos Solo necesito Solo necesito comerlo, hermano Este no es español, ¿no? No, ¿qué va? Parecía Sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Perdón, sí No veo No veo Uff, esto puede ser una liada, ¿eh, Andrés? Sí, pero yo me la quiero jugar ¿Enciendo la linterna? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás tirando a mí? ¡Estás tirando a mí! ¡Estás tirando a mí! ¡Estás tirando a mí, güey! ¿Dónde estás? Se ha llevado un escopetazo, ¿eh? ¿Dónde estás, tío? Es que no lo veas Hijo de puta ¿Tienes mochila roja? ¡Ay! Yo no tengo mochila roja, ¿no? Ha muerto el gilipollas Ya está, está muerto ¿Cómo coño puedes ver en la noche, tío? Bueno, porque soy un linter, hermano Está muerto Tiene una cinta, tiene vendas Tiene una granada de humo Tiene tal Uy, estas botitas He buggeado con él Puta madre Tiene otro mazo Pesan los zombis, coño Dios mío Andrés, ¿me ves? No, no, no Espera Yo no veo nada, tío Si lo veo todo negro ¿Pero no ves una luz? Como el pelo En mitad del campo Ah, sí, ahora sí Soy yo, soy yo Soy yo, ¿tomo te va? Uy, una fantita ¿Eres tú este? Sí, sí Aquí está el tío muerto ¿Lo ves? Sí No tenía nada Ah, bueno, tiene una pipa ¡Hostia, la sed, hermano! ¡Que me muero! Eh, el campamento está aquí, ¿no? Un segundo, un segundo No te vayas, no te vayas No te vayas Ah, perdón Que querí que me tiró para adelante No, no, quédate No ves la luz Quédate en la luz Y déjame beber un poquito y comer Que tengo el cólera, tío Vale Me ha venido muy bien Porque me ha dado una Un cargador de la glock Quédate, quédate por aquí, ¿vale? Yo me quedo aquí en la oscuridad Bebiendo un poquito Perfecto No, jugaba de noche está guapo, en verdad Si tienes linterna, claro Si no es una putada Pero jugaba así Dejando la linterna en el suelo Para iluminar una parte, tal Tic-toc, 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 tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Vale ¿El cargador pasa algo porque esté desgastado? ¿Está muy dañado? No, no La pistola la tengo bien Está bien, ¿no? Joder, Andrés, qué susto, cabrón Vale, ya estoy bien Vámonos Vámonos Ah, tengo una cerveza también, por si la querías Eh, no lo sé Es que ya me he perdido, tío Estábamos bajando Creo que por aquí, ¿no? Derecha, ¿no? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Derecha, por aquí Ah Y ahora recto Ah, sí, para allá Sí, es verdad, ahí está la jarpa, perdón Vale, voy apagando la linterna Eh, no sé Es que no vamos a ver nada Si la apaga, ¿no? Ya, pero y si vamos con la linterna encendida Yo no puedo disparar Y como hay alguien dentro Estamos fuera Hombre, en el momento que tal Que haya disparado lo que sea La suelta, ¿no? Que, pero mi, mi, mi Mi punto es que si yo voy con la linterna en la mano Soy un blanco extremadamente fácil Vale, vale Quita la linterna si quieres Eh, ¿qué pasa? Que no puedo entrar ¿Estos son carpas médicas? ¿Aquí puede haber tetraciclina? Seguro Es que yo no veo No puedo lootear nada Sin luz Bueno, tengo que darle al tap A ver si hay algo Vale, entramos en las carpas Vale No sé, una mierda Sí, sí, se ve, ¿no? ¿Alguien con la linterna? Mira, sangre O sea, aquí la obtención de sangre Tetraciclina me haría falta a mí, tío Va a curarme esta mierda, tío Vale Vale Fíjate que puta ambientación, eh ¿Qué es esto, Andrés? Bolsa de suero Eso lo tienes que combinar con eso Vendas Me vienen muy bien De puta madre Tetraciclina Mira más vendas aquí Camisa de médico Me da un poco de miedo Estar aquí así, eh Yo creo que no hay mucha gente jugando Andrés, pasad de las cosas que hay en el suelo, eh Mira Es que no veo nada, Juan Yo es que lo veré más oscuro que tú Bolsa de suero Hay muchas carpas de estas, creo Vamos para acá ¿Esta no la hemos visto o sí? Estas son otras, ¿no? Hemos dado la vuelta, Andrés Hemos visto las mismas No hay más carpas, eh ¿Ah, no? No ¿No? Aquí hay otra Ah, no, es verdad Vale, y hay unos de estos militares aquí al lado ¿Dónde? A ver Tiene que estar por aquí ¿Y estas las hemos visto? Estas no ¿Codeína? ¿Codeína no, no? ¿Codeína? No sé, es que no sé ni para qué sirve, la verdad, la codeína Pero, Andrés ¿Codeína? Cuidado, eh Vamos, cuidado Ah, vale ¿Esto es o no? Vale Botella de agua Segundilla, Andrés, que te alumbre por lo menos Espérate, eh Voy mirando por aquí Termómetro, ¿viste? Por ahí No haberte trasladado a ningún sitio, tío Lo que te digo, esto que hay aquí de militares Me imagino que serán como unos contenedores Que estarán Detrás de esto, quizás Ahí detrás No, esto no tiene pinta de militar, ¿no? Esto es lo amarillo, ¿no? O sea, estarán más bien para allá, ¿no? Uy, los zombies, Andrés Esto es lo del loot industrial Ven para acá ¿Dónde? ¿Dónde es para acá? Te he perdido ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿A dónde veníamos? Sí ¿Dónde veníamos? Hola, hola Mira aquí, aquí, aquí Aquí te estaba viendo yo Hola, hola Dale ¿Será aquí detrás? Ahora me inyecto el suelo Ahora me lo inyecto Sí, mira Esto es la típica oficinita, ¿ves? Ah, no Si aquí hemos venido antes No, de aquí es de donde venimos Vamos a ver En el mapa he visto En el mapa hay Tres puntitos, cuatro puntitos rojos A ver Claro, son contenedores Hay contenedores de estos Es que no sé si lo hemos visto ya Déjame inyectarme suelo, Andrés Vale Un segundo, ¿eh? Déjame pincharme suelo Los contenedores están al sur Al sur Había que mezclar esto ¿Con qué, tío? Allá, vale ¿Con qué había que mezclar La bolsa de suelo fisiológico? Que no me acuerdo ¿Con el kit intravenoso lo tienes? Yo tengo uno Ah, yo es que Ah, pues déjamelo Que yo no tengo kit intravenoso La sed y el hambre Me baja rapidísimo Sí, sí Es la peor enfermedad que hay ¿Por qué? Ah Porque tengo el cólera Me voy a chutar la infusión No, hay una pe... Hay una peor, tío ¿Cuál? La... Pito pequeños No, eso no lo digan más alta, tío Vamos Dale Eh, creo que para allá Han dicho que para el sur, ¿no? ¿Esto está abierto o no está abierto? No, es una valla Pero en algún momento se abrirán Sí, por ahí Allí se supone que están los de esos Cuidado, aquí delante hay muchos zombies, eh, Andrés Muchos zombies Sí En mitad de la noche Un poco más a la izquierda A ver, vamos a rodear este edificio Sí, creo que está rodeando el edificio Cuidado A los... Si nos siguen zombies, los rodeamos ahora O sea, los metemos en algún lado y los dejamos ahí Aquí detrás, quizás Ahí delante No Todavía no los veo, tío Deberían estar aquí delante, sí No, no, no Aquí no me parece que hay zombies Sigue, sigue Que creo que es por aquí Ahora, el edificio es ahí Están aquí delante, ¿no? Sí, aquí están Ah, estos contenedores Sí, mira, red de camuflaje Un silenciador Enciérate en uno, eh Vale En este no hay absolutamente nada Voy a pillar la pipa y le voy a poner silenciador Me mola Bala de la 45 CP Tu puta madre Cargador de la MP5 Uh Yo tengo una MP5 Como a ti Es broma, es broma Te creí que te lo iba a decir tan flojito Vaya, broma, broma de profesional Este eres tú O sea, tú estás Estamos en Paramount Comedy Aquí estoy ¿Has pelado ya todo? ¿Vale? ¿Estamos bien? La iluminación es increíble, tío ¿Esta también la has mirado? He mirado esa también Vale ¿Pero esto es un aeropuerto? ¿Te ves seguro? Esto es un aeropuerto, sí Pero un aeropuerto de estos mierda Es que es lo que te digo Que aeropuertos Aeropuertos militares Que nada más que hay el grande Y el de balota, ¿no? Creo que solo son esos dos Aquí poca mierda Chernaya Poliana Está un poco más arriba Y bueno Nobot Mitrox Que es una pedazo de ciudad O grande Vale Y la military base Hay una base militar Hacia el noroeste Hacia el noroeste ¿Hacia el noroeste? Hacia el noroeste Hacia el noroeste Desde aquí Tú es que lo mejor quieres seguir Juan Pero yo voy a ir cortando Creo, tío Es que no, porque ya me acostumbré a los horarios más temprano, tío Y ya me levanto a las nueve y eso Pero es que, tío No sé Si te apetece seguir Yo por mí de lujo, ¿eh? Y cuando te levanta a las nueve ¿Qué haces, tío? Porque si no estás jugando al cruzada Ya, es verdad Ahora estoy No, pero empiezo directo Yo a ver si mañana empiezo a las diez y media Y no me gusta empezar directo Nada más levantado, ¿sabes? Me siento Estoy todo empanado, tío Me levanto antes Y tal, no sé Mañana pues me pondré a buscar a ver Cuál va a ser lo siguiente A lo mejor le doy al Lo he pensado antes, ¿verdad? Al Kenshi, tío ¿Sabes cuál es? El Kenshi me suena, tío Es como de estrategia, ¿no? Sí, tío El Juha lo ha jugado mucho, tío A ver si me veo mañana un vídeo de los Juha Y creo que voy a empezar con el Kenshi Vale Pues Andrés Si te vas, déjame la brújula Ah, sí, sí, sí Te doy todo lo que tú quieras, ¿eh? No, no La brújula Te dejo alguna cosilla Tengo la pistolilla esta, mira, que está muy bien Tengo una BK-18 ¿Tienes algún rifle? La BK-18 ¿Pero con balas? La BK... No, con balas no Pero píllate esa pistola Que mira, que tengo Y además tengo más balas, ¿no? Sí, sí, mira Estas balas también Vale Esta pistola está bien, la verdad Eh, mazo tienes, ¿no? Mazo tengo Vale Esas dos te las dejo también ¿El hacha lo quieres para algo? El hacha no Ya está ya con la brújula Cerilla Vale Cerilla Y esto por si te quieres reparar ropa O esto incluso también Y la comida Y vendas Bueno, tú ya coges de ahí lo que tú quieras Vale Ok, dame esto Perfecto Me llevo esto Y las vendas Es que debería encontrar un chalequito, tío ¿Dónde dices que hay algo más militar? Al noroeste de aquí hay una pedazo base grande, grande Al noroeste de aquí hay una pedazo de base Sí, pero lejillo, ¿eh? O sea... ¿Lejillo cuánto tiempo? 30 minutos Sin parar 30 minutos 30 minutos sin parar No veas, ¿no? Lo que pasa es que seguramente te pares Porque primero hay chulo de grande y eso por medio Vale Sí, la military base esta que está justo en el centro del mapa arriba, ¿sabes? Justo en el norte Ahí hay una military base grandecita Vale, perfecto Y cosas militares más cerca no veo No hay algo más Me llevo la linterna Tú mañana le das al de este, ¿no? ¿Vas a empezar con el Metalguía o qué? No, mañana tengo lo de NBA Ah, vale Mañana tengo NBA, pasao Tengo lo del torneo del Clan Royale Y el otro le doy al Metalguía Ah, vale, vale Pues ya está, por favor Dos semanitas le quieren dar esto Por mi de lujo Perfecto, tío Pues descansa, Andresito Cuidado Yo me voy tirando De lujo, tío Vale, ¿a dónde me has dicho que estaba la más civilita? Puta O sea, yo ya ¿Era el noroeste? Un momento, tengo que dejar el interno en el suelo Abrir la brújula ¿Me ha dicho el noroeste? Sí Nor Oeste Coño, qué pesado, tío Qué pesado, ¿no? Este tío no tiene padres, ¿no? Supongo Pero si tiene, no le quiere, ¿no? Qué pena la mira, que no se ve Tengo algo para pegarle un tiro Sí, esto, ¿no? Vale Chavalito sin padre, fuera Vámonos A ver, un momento Hemos dicho noroeste, ¿verdad? A ver si veo algo, tío Nor Oeste Para allá Para allá Lo malo del cólera, ¿eh? Lo del cólera Cuidado, ¿eh? Lo del cólera Cuidado La linterna la he pillado Vámonos Lo del cólera Mucho cuidado, tío Vale Voy a ir bebiendo Yo creo, si puedo Poquito a poco El cólera Como no pillé tetraciclina Estoy fuera, ¿no? ¿La codeína ayuda? Me meto codeína, ¿eh? Me la pela Me meto codeína Si la codeína ayuda en algo Perfecto Y voy a comer un poquito De filete también Vamos a sobrevivir A base de ir comiendo Muy poco a poco Y bebiendo muy poco a poco Pero yo no sé Cómo coño he podido Pillar el puto cólera No lo entiendo Porque el André No me lo ha podido pegar, ¿verdad? ¿Cuándo coño he pillado Yo el puto cólera, tío? ¿Qué he hecho Para pillar el cólera? Es que no he hecho Nada para pillarlo Si me lo mereciera Porque yo he hecho Algo para pillarlo Pues lo entiendo Pero yo qué coño He hecho para pillar el cólera, tío Vale Lo pillas por manos sucias O aguas sucias Vale Ok Dejadme comprobar una cosa Porque aquí no me pueden ver Porque estoy en plena oscuridad Dejadme comprobar una cosa, tío Un momento, ¿eh? Quiero mirar una cosilla Ajá Un momento Esto, vale Ok Hay bastante gente jugando, ¿eh? Mucho cuidado con eso, ¿eh? Hay bastante gente, ¿eh? Tomo un poquito de esto Tiro para adelante Noroeste, ¿no? Noroeste Voy bien Voy recto Voy perfecto por aquí Noroeste Voy perfecto Y voy a llegar A una zona militar Muy tocha Ahora mismo Estoy en una zona concurrida No veo un cojón, hermano No sé si me estás vacilando O qué Pero si tú te crees Que yo veo un cipote Yo no veo nada Por cierto Hay que recargar la escopeta No tengo balas de la escopeta Uy, pues nada Pistolita Pistolita para adentro Y de hecho Está amaneciendo ya, ¿eh? ¿Lo notáis? Ya está amaneciendo, ¿eh? Joder, anda Que no se nota cuando amanece, chaval Qué locura Ahí está Cargador lleno Vamos con la Glock La Glock nos va a salvar la vida, ¿eh? Joder Pero lo del agua Uf Me voy a morir así Yo creo, ¿eh? O me curo el cólera O me muero, ¿eh? Literalmente O me curo el cólera O me voy a morir Porque cada vez creo Que pierden más hidratación Y más hambre O sea, no tiene ningún sentido Llega un punto En el que por mucho que comas Y que bebas No para de bajarte eso A tres rayas todo el rato, ¿no? Lo mirará Pero la cólera dura Por lo menos cinco minutos Lo menos que no se te haya quitado ¿Qué? ¿La cólera dura cinco minutos? ¿Por qué? Voy bien Noroeste Voy recto, ¿eh? Voy perfecto, tío Vale ¿Chayán está en el chat? Sí, sí Aquí está Chayán En los directos Ronaldinho Viene a veces también La reina de Isabel También en paz descanse Estaba sufrida con Tier 3 No sé Un montón de gente De verdad Viene por aquí Sí, sí Sobre todo a Bel de Izeta Es lo que más les mola Yo creo Una iglesia vino ayer Lo que pasa es Con la cuenta secundaria Que tiene Para que a la gente No le dé por culo Sigo comiendo, ¿eh? Poquito a poco Perfecto Perfecto Festa oscura Y el rato se te va Yo no sé si nos hemos dejado Loot en las carpas médicas Pero ahora mismo No puedo volver a las carpas médicas Ahora mismo Volver a las carpas médicas Es suicidarme un poco ¿Sabes? Pero bueno Mira, 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 mira Aquí estoy bien Uy, esto es militar Hostia ¿Os acordáis de esto? Aquí no es donde vinimos Que empezaron a venir Lobos a saco En 14 días ¿No fue aquí? Que se petó Todo esto de lobos Esto es lo militar Que ha dicho el Andrés Creo, ¿eh? Oigo zombies Me da miedo No ver bien del todo Me la estoy jugando Creo Vale No me jodas Que no va a haber nada Por favor No me toques el cipote No me toques el cipote Vaya Chaqueta de patrulla Esto está bien Bien, bien, bien Cuidado, ¿eh? Cuidado que se viene Cuidado que se viene Pero no me toques el cipote Por favor No me vayas todavía a decir Que en este puto sitio Mira, aquí se han dejado Unos proyectiles Se han dejado Una radio portátil Alguien ha pasado por aquí Alguien ha pasado por aquí Una mira Atos Que no sé para que la quiero La verdad Vale Estamos bien Vamos a mirar El de enfrente Me da un poco de miedo Esto, tío ¿Eso es luz? No, eso es que está amaneciendo ¿Verdad? Hermano, qué puta tensión, tío Más balas del 45 Vaya mierda de luz Qué puta locura, tío Qué barbaridad La mierda de luz Que hay aquí, tú Unos guantes mejores Que los míos, creo Estos están gastados Y estos están muy dañados No me los voy ni a poner Vale, tenemos balas De la BK, parece, ¿no? Efectivamente Me voy a morir, ¿eh? Sí, sí Hay que ir a un hospital, ¿eh? Hay que ir a un puto hospital Pero ya Si no, me voy a morir Del puto cólera, tío Queda el barracón de aquí Y este de aquí delante Parece que no hay nadie aquí, ¿verdad? ¿Creéis que pueda haber Alguien esperando? No creo, ¿no? Full norte Vale, voy ahora Full norte Peronia Gorra de oficial Proyectiles Trazadores Nada por aquí Nada por allá No hay zombies Es verdad, ¿eh? Cargador de la Colt Si no hay zombies Es buena señal O mala Si no hay zombies Es buena Porque significa Que no hay nadie ¿No? O que los han matado Sé que hago preguntas De haber jugado Al 17 a 10 horas, tío Pero es que a mí Se me olvidan las cosas ¿Sabes? Granada de humo Uy, estas botitas, ¿no? Estas botitas de jungla Cómo me vienen, ¿no? Dame la mira De punto rojo también Uy, esta Colt Está muy... ¿Qué es mejor? ¿La Colt o la Glock? ¿Qué es mejor, señores? ¿Lo puedo recargar? La Glock silenciada Está más guapa Arroyo Metal Gear Ya, ya, pero ya no es que esté guapo O no Es cuál hace más daño ¿Sabes lo que te digo? Voy a tener una en la recámara Y meter el cargador Ahí está, perfecto Y tenemos también la Glock Bueno, es que la Glock Tiene muchas balas Eso sí Vamos a llevarnos las dos Sí, ya toma por culo Nos llevamos las dos Y ya estaría, ¿no? Vale Pues todo mirado Vamos a ir ahora Full norte, ¿verdad? Hay un zombie allá al fondo Full norte es Para allá Full norte es para allá Vámonos Full norte Camino al hospital Camino al hospital Tío Llegaré Si llego al hospital El cólera se te puede quitar solo, ¿no? ¿No se me quitó solo ayer? Creo que el cólera que yo tenía ayer Se me quitó solo con el tiempo, ¿no? Hay que pillar tetraciclina No comas carne ¿Por qué, coño? Vale Un poquito de carne Hay que comer poquito a poco Nos vamos llenando la manzana Lo malo es que este filete Está deshidratado, tío Está ahumado Entonces no me va a dar hidratación, ¿no? Está deshidratado Vale, voy a beber un poquito de agua también No tengo cerveza, ¿verdad? Me la he bebido entera antes, ¿no? Buf, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos, ¿eh? Como no me cure esto Me voy a morir de hambre y de sed Qué bonito es este juego cuando amanece, loco Qué guapo, tío Vale ¿Voy bien? De dirección Hostia, estoy botando, tío Mierda Mierda Mierda, mierda, vaya Mierda, mierda No sé por qué he vuelto a botar, la verdad Es que no entiendo por qué vomito Porque estoy comiendo poquito a poco, ¿sabes? Si estoy comiendo poquito a poco ¿Por qué cojones vomito, tío? ¿Afecta el esprintar después de comer? No creo, ¿no? Sería ya demasiado enfermo el puto juego, ¿no? Si afecta el tema de que yo esté comiendo y esprintando Uh, mírala Es verdad la ciudad esta Aquí hay un hospital, ¿verdad? Aquí hay un hospital Y creo que es El hospital donde pollas está aquí, tío ¿Esta qué ciudad era? ¿Esto era la ciudad de arriba a la derecha del top? El hospital estaba yo creo que más para la derecha, ¿no? Novo, eso Y el hospital, ¿dónde coño está? Buah, esto es enorme, ¿eh? Encuentra tú el hospital aquí, ¿sabes? Encuentra tú el hospital aquí, tío A ver si lo puedo ver de lejos ¿Sabes? Reconozco el edificio o algo así ¿Es eso el hospital? Tengo, a ver Es que no tengo ninguna mira No tengo ninguna mira decente, ¿verdad? Para mirar de lejos, tío ¿Es eso? Es que no se ve un cipote, tío ¿Es eso el hospital? ¿Este edificio de aquí? No es ese, ¿no? Es ese de ahí, ¿no? Justo lo decía apuntando, ¿verdad? Es ese o... Es este edificio de aquí, ¿verdad? Vamos que me muero, ¿eh? Bueno, no me voy a morir en realidad, pero uff Con uno de tetraciclina se me debería quitar Grande, Enrique, muchas gracias, tío Siempre regala, siempre Muchas gracias, de verdad Me voy a mojar, pero bueno, ya estoy mojado Suda la polla Debería hacer una cosa y es Rellenar el agua del río Y potabilizarla Llenar Ahí está Perfecto La potabilizo el agua Purifico el agua No me fiaría de las Potabilizadoras, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están rotas, no tiene sentido, ¿no? Las potabilizadoras Potabilizadoras son Quiero decir, por mucho que el paquete esté roto Las pastillas Siguen funcionando, ¿no? Por mucho que estén dañadas Yo creo que eso no afecta, ¿no? Puedo seguir purificando agua con eso Madre mía, el puto cólera ¿Cuándo coño lo habré pillado? Es que no sé cuándo he pillado el cólera Tío, no lo entiendo Bueno, bueno, bueno Menudo espectáculo acabo de montar ahí, chaval Menudo puto espectáculo Por favor Increíble, tío Increíble Creo que ni intentando hacer la posta Lo hago así Vale, vamos al hospital directo, ¿eh? Que me estoy quedando malito con el cólera, ¿eh? ¿Habéis visto cómo he disparado? He hecho un degradado, ¿eh? Eso es el hospital No, eso es la comisaría El hospital está más arriba, ¿no? Me da un poco de canguele Que esto esté tan tranquilo Porque esto es Novo Esto es una ciudad muy, muy movida En otros servidores, ¿no? ¿O no? Novo no es una ciudad Relativamente Peligrosa Está demasiado al norte, ¿no? Ya, pero si aquí hay gente que sabe jugar Vino el subnormal ese de antes Entiendo que habrá gente aquí arriba Vale, el hospital debería estar subiendo esta cuesta, ¿verdad? El hospital es esto, ¿verdad? Hemos llegado al hospital Estamos en el hospital Por favor, que haya tetraciclina, tío Aquí grabé un plano yo para el tráiler Por favor, que haya tetraciclina Por favor, te lo pido Tetraciclina, tío Una aunque sea solo Solo una pastillita de tetraciclina No te pido más Solo una No habrá nadie aquí, ¿no? Si hay alguien, ¿eh? ¿Eh? Codeína, no Más codeína, no Tetraciclina, por favor Tetraciclina, tío Venga, una pastillita solo, ¿eh? Solo una Como haya alguien en el hospital Me giño encima aquí delante Buena hambre que tengo, tú Manda cojones Que yo me vaya a morir de hambre Y de sed Por la puta cólera, tío Por la puta cólera, tío No hay nada por aquí Nada por aquí Vamos para arriba No hay... No me puedo creer que no haya tetraciclina en todo el puto hospital No me lo puedo creer No hay tetraciclina en todo el hospital No tiene sentido que no haya Los recortes de la sanidad Me cago en los muertos de la gente No hay tetraciclina, tío Y yo me voy a morir, ¿no? Voy a morir entonces, ¿no? Estoy muerto completamente, ¿no? Si no puedo quitarme esta mierda Pero... ¿Qué sentido tiene donde va la puta bala, hermano? Y se me encasquilla la pistola, tú Madre mía, estoy en la mierda Yo creía que iba bien, ¿eh? Y en la comisaría Vamos a la comisaría si queréis Pero ahí no va a haber tetraciclina, hermano ¿Qué sentido tiene? En una comisaría puede haber marihuana ¿Sabes? Cosas así Pero tetraciclina Lo dudo, vaya ¿La comisaría es esto? No sé si es esto, ¿eh? La comisaría es esto, sí Espérate que la estoy cagando Sácate el mazo, por favor Vale ¿Hola? Me muero ¿Quién aquí? ¿Quién aquí? Me muero, loco Me muero del cólera, tío El cólera me mata, ¿eh? El cólera me mata Me parece muy fuerte que yo vaya a morir de cólera Mira que hay formas de morir, tío ¿Me ha pegado el cólera al guiri? No tiene sentido, ¿no? ¿El cólera se transmite? ¿En este juego me refiero? Si hay una persona que tiene cólera Y se junta contigo Y está muy pegado ¿Te puedes pegar el cólera? Fue la manzana Pero qué manzana Ni qué polla Si la manzana estaba deshidratada No estaba podría ¿No? Qué manzana Ni qué niño muerto Radio portátil, tío Tenemos pila o algo Intentamos buscar ayuda Madre mía Cómo me suena la barriga, tío Tiene una pila dentro esto De alguna forma No tiene pila Y yo no tengo pila de nada Sí, aquí tiene Le meto la pila, ¿eh? Vale, lo enciendo Hello, hello Hello, hello Hello, anybody Hello Hello, hello Señores, por mucho que paséis un clip Yo no... Ya sabéis que Es raro que yo pare de hacer lo que estoy haciendo Para ver un clip Y cuanto más los pamea la gente Menos ganas me dan de verlo Si es que por mucho que los pameéis No vale para nada Yo, de hecho, no veo el clip Yo veo solo un enlace Yo no sé ni lo que estáis pasando No tengo ni idea Buah, tío De verdad Nadie va a tener tetraciclina, chaval Qué probabilidad hay de que el cólera se me quite solo Es fácil Llevo con el cólera todo el puto rato, ¿no? Cero O sea, el cólera no se quita Suicidándote Ah, bueno, bien De puta madre, entonces De puta madre, entonces Buah, estoy más muerto, hermano Estoy muertísimo, tío Estoy muertísimo Estoy perdiendo vida ya Bueno, bueno Estoy en las últimas, tío Estoy en las putas últimas, tío ¿Sabéis lo que podemos hacer? Efectivamente Ir a infectar gente Si tiro por ahí llego a la costa Donde nacen todos Todos los nuevos Y si voy Les toso en la puta boca Y si bajo a la costa Y empiezo a toserle a la peña En la boca Es que me voy a morir Antes de llegar, eh No vomites, eh No me jodas, vaya Está vomitando, tío Me cago en tu puta madre Buah, 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 buah Qué triste, eh Qué forma de morir más triste, tío Por infectarme de cólera, eh Hazte un corte Desinfectate ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hay un truquito Para quitarte la enfermedad ¿Cómo es? Hazte un corte Desinfectate con lo que tengas Y te curas el corte Una vez desinfectado ¿Cómo? Hazte un corte Vale, me quito los zapatos Me quito los zapatos Me hago un corte Me hago un corte, ¿no? Me he hecho el corte ¿Y ahora qué? Para desinfectar sí que tengo Tintura de yodo, ¿no? Desinfectar mis heridas Ahí está Vale Y ahora me curo Y se me quita el cólera Bueno, buen maneíto, ¿no? Se viene maneíto, ¿no? Pues nada Hasta tenemos que mirar el nombre del chaval, ¿no? Buen maneíto Yo creo que buen maneíto hoy, ¿no? Me cago en la puta madre del chaval, ¿eh? El cólera es con pastillas de traciclinas ¿Sí o qué? Hermano, yo he buscado Tetraciclinas media hora, tío Hostia, tío Es que me voy a morir, tú Esto es como cuando vas al médico De la seguridad social, tío Que estás en tu casa ahí Medio muriéndote Y te dice Eso es un mareo ¿Qué te ha dado? Es un... Un paracetamol Y al día siguiente Te ha salido un brazo a la espalda, ¿sabes? Por nada No se me quita el cólera Beber agua contaminada O sea Una pregunta Cuando yo le pedí agua al guiri Y el guiri me dio su botella ¿Me la bebí directamente O la vacié y la llené? Creo que me la bebí directamente O sea, el guiri Me dio agua infectada Bebí de una, ¿verdad? Bebí directo El guiri me dio agua infectada, tío Cintura de yodo No puedo desinfectarme las heridas El guiri efectivamente Me dio agua contaminada O él no sabía que estaba contaminada Dudo mucho que me diera agua contaminada A posta, ¿sabes? Entiendo que el guiri me dio el agua Con toda su buena fe Pero no sabía que estaba contaminada Yo me la bebí Porque estaba muerto de sed Y... pues nada A las dos horitas Me ha entrado el cólera Y me voy a morir Por la puta botella del guiri Chaleco antipuñalada Tengo la radio encendida, ¿verdad? Llevo la radio encima Encendida Las radios no se usan nada En los servidores, ¿verdad? En 14 días sí que la usaba la peña Pero porque no había más cojones Pero aquí nadie las usa, ¿no? Hello, hello, hello Hello, hello Can you hear me? Nadie me escucha Me cago en... ¡La puta! Me voy a morir, hermano Voy a comer un poquillo Me voy a morir, loco Después de beber agua Cuando termina de vomitar Tome pastillas de la ciclina ¡Hostia, la pila! Joder A ver si es que me voy a morir Yo creo, ¿no? O sea, no tengo mucha... Solo un cadáver Esos son moscas random No tengo mucha salida, ¿no? Hay que tomar mucha agua Y descansar, claro Remedio de abuela Tócate la polla Mira el acueducto de Segovia Ahí al fondo Hermano, me voy a morir Me voy a morir por el cólera Qué puto coraje, tú Pues nada Voy a intentar atrasar mi muerte Lo máximo posible ¿Vale? Bebiendo agüita Comiendo un poquito Voy a intentar atrasarlo Pero seguramente si ahora Por lo que se me vio mucho Y me paro a vomitar Estoy fuera, ¿eh? Ese acueducto Qué coño, ¿eh? Está guapísimo El puto acueducto, ¿eh? Necesitas 12 pastillas De tetraciclina ¡12! ¿Y 12 por qué? Porque son tantas cojones Que me tengo que llevar A la farmación entera, tú Con tres sobras Vale Si sigo estas vías del tren Llegaré a algún pueblo Es que da igual Es que ya Estoy completamente perdido En medio del bosque Estoy malísimo Me voy a morir No tengo ya prácticamente Nada de comer Ni de bebé Me está Me estoy jodiendo La puta salud No tiene nada De buena pinta esto, ¿eh? No tiene para nada Buena pinta esto, tío Pero nada de nada, ¿eh? Eso no es un pueblo Eso no es una granja Aquí hay caminitos de tierra Claro, busco un pueblo Para ver si hay otro hospital Porque el hospital De la megaciudad De la que yo vengo No tiene tetraciclina Entonces lo que necesito Es encontrar tetraciclina Porque si vengo De una megaciudad Pero en su hospital No hay pastillas Me voy a meter codeína ¿Os imagináis que la codeína Me salva la vida? Dijo nadie nunca Filete de borreo Un poquito de filete Y me quedaría Esta lata de sardina Como última Baza ya de comer ¿Sabes? ¿Eh? ¿Y esto? Otra granja, ¿no? Otra vez tengo hambre, tío Buah Voy a abrir La lata de sardinas Tío Y... Puf Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera, tío Vale La he abierto, ¿verdad? Voy a comerme un poquito de sardina Ahí está Un cachito Mire, ahí me sube la sed Y el hambre Me debería subir la vida Un poco en este momento Otro cachito pequeño ¿Por qué no me sube la vida? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué sentido tiene Que no me subo la vida? Si me está subiendo el hambre Y la sed Y la temperatura Ahora sí me sube la vida ¿Te imaginas que sobrevivo? Estoy yendo hacia la costa, ¿vale? Mi objetivo es ir hacia la costa Y la costa que yo sepa está allí Si seguís poniendo... Bueno Espérate Que os creéis que a mí no me importa hacer así Tabular un momento Y empezar Pum 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 Esto estaba tan suscrito Pum ¿Quién más? Joder, he variado como a siete, tú Vale ¿Las sardinas dónde están? Las he tirado al suelo, ¿verdad? Eso es mi salvación, ¿eh? No ha muerto Se me encasquilla No me jodas, por favor Vaquitas, vaquitas Necesito comer, por favor Joder Joder, lo que ha tardado en caer La madre que me parió Vale Rápido Rápido Rápido, 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 rápido Hostia, lo malo que entre que cocino y todo no vean, ¿no? Entre que cocino y todo no vean, ¿no? Vale Vale, me llevo la grasa Eh... No, tira algo, tira algo ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? En realidad con uno Esto fuera Con uno de grasa Con dos de grasa Estoy bien, ¿eh? Con dos de grasa Estoy bien, tío Eh... ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué coño tiro? No sé qué coño tirar, la verdad No sé qué coño tirar Esto fuera Dame la grasa Con dos de grasa estoy bien Deberíamos cocinarla, ¿eh? Deberíamos cocinarla, ¿eh? Deberíamos cocinarla en cuanto podamos, ¿eh? De hecho, aquí no hay hoguera ¿Cuánto tardo en llegar...? Estos son árboles frutales Espero que haya algo debajo, tío No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta ¿Cuánto tardo...? Uy, esa ciudad ¿La veis? ¿Llegaré vivo allí? Sí, ¿no? ¿La grasa para qué va a comer? Claro, porque la grasa creo que alimenta más que la carne ¿En esta ciudad hay hospital? ¿Qué ciudad es esta, tío? Hay gasolinera ¿Habrá hospital dentro? Es de costa la puta ciudad, ¿eh? No sé muy bien qué hacer, la verdad No sé muy bien qué hacer Tengo la grasa Que no se saca ni con burbón de ese Vamos a correr, tío Vida amarilla Árbol frutal Frutal, coño, que no sé hablar Aquí hay otro Árboles frutales Ese zombi me va a dar por culo Es Luis Enrique, tú, con la mochila La mochila de su hijo Después recogerle Recuerde ahí Quédate la boca Recargo la Glock Mientras tiramos para abajo ¿Qué os jugáis? Que aquí hay un hospital con tetraciclina ¿Qué os jugáis? Ya no tengo balas de la Glock, ¿eh? ¿Esto qué ciudad es? Chet Cheto Chetotown Chet, doctor No sé qué pone aquí, tío Un hospital, por Dios Un hospital, por Dios Por favor, un hospital, tío Hostia, la sed Está a la derecha del todo el hospital Nos ahorramos problemas Como me persigan varios zombis Estoy absolutamente, completamente Están afuera, ¿eh? ¿Hola? ¿Quién aquí? ¿Quién aquí? Hostia, me he cagado Me muero, ¿eh? Me muero, tío A la derecha de la iglesia Ya, y la iglesia ¿Dónde coño está? Vamos a subir arriba del todo Y vamos a intentar localizarlo, ¿vale? ¿Hola? ¿Dónde está la iglesia? Esa es la iglesia, ¿verdad? Está a la derecha de eso justo Está a la derecha de la mezquita esa o no Vamos a salir por detrás, ¿eh? Hay gente por detrás Y no mueren, tío Nada, estamos afuera Esto es Retrasar lo inevitable El puto cólera me ha jodido la vida, tío El puto cólera me ha jodido la vida, tío ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? Nada, chifuera, chifuera Vaya final, ¿vale? De película, tío Una bujía No tiene sentido la de zombies que hay aquí, tío Imposible, tío Imposible salir de esa situación bien No había forma, tío No había puta forma, señores No había forma No se ha podido Se ha intentado, ¿eh? Se ha intentado Se ha intentado, pero... Buf Complicado, la verdad Complicado Complicado el puto juego en general, tío Muy complicado, tío Hay días que tenemos rachitas de dicetas guapísimas Y hay días como hoy y como ayer Que no somos capaces de sacar algo Pero bueno, yo os agradezco como siempre a todo el mundo que estéis por aquí, tío Y estéis viéndonos aunque sea Que eso os lo agradece Así que nada Señores, hoy coches, sí, los cojones, tío Es que entre lo complicado que es pillar un coche Y lo difícil que es el puto juego Es que consiguió tu un puto coche en un servidor vanila Es que tú piensas que mucha gente juega en servidores Con traders, con armas por todos lados Tienes como tu propia moneda, tu dinero Y puedes comprarte un M4 cuando quieras Y hacen más PvP, etcétera Pero ya sabéis que al andrés a mí Esa experiencia de juego, pues no nos llama, ¿sabes? Entonces, lo jugamos así Pero bueno Señores, nos vemos mañana ¿Vale? Espero que os hayáis entretenido hoy Que os haya gustado el directillo Yo me lo he pasado de puta madre Mañana nos vemos con la promo de NBA 2K23 ¿Vale? Con la Masi, presumiblemente ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? ¿O solo la he visto yo? ¿La habéis visto que se ha quedado pillada a cámara? ¿Qué cojones, tío? Bueno, en fin Nos vemos mañana con el NBA Y poquito más por mi parte Muchas gracias como siempre Y que descanséis Gracias por las suscripciones Gracias por estar por aquí Como todos los putos días ¿Vale? Nos vemos